Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Balazos. Luego, la imagen frente a él se volvió roja. Makarov pateó el pecho de Alan con una mirada sombría. El cuerpo debilitado de Alan se desplomó y cayó pesadamente al suelo. Un jean estaba atónico. ¿Cuál es la situación? Su identidad encubierta expuesta. ¿Cómo puede ser expuesto? ¿Es porque no disparó en el aeropuerto? ¿O cómo no lo encontraste? La imagen frente a él se volvió cada vez más borrosa, solo la voz inaudible de Makarov estaba en sus oídos. Los magnesianos pensaron que podrían conspirar contra nosotros, pero cuando encontraron el cuerpo, todo el estado ruso rugiría con venganza. ¿La verdad? Eso no importa. Todo lo que necesitan es un pretexto para permitir que la principal facción de guerra vaya a la guerra. Mientras puedan agitar la opinión pública interna, eso es suficiente. Se acabó. Es un plan. 39. En un instante, Ajin entendió. Esto es una conspiración completa. De hecho, Makarov ya conocía la identidad del agente encubierto de Alan. Incluso este plan de ataque al aeropuerto puede haber sido hecho a medida para Alan. Para ser la identidad de Alan, para encontrar una excusa para este desastre para comenzar una guerra. Pero pase lo que pase, la conspiración de Makarov tuvo éxito. El ejército de la facción de guerra principal tiene una excusa para atacar. Aunque Soapish y Aokian recuperaron el módulo de reconocimiento de ataques antes, el enemigo los había descifrado mucho antes. La fuerza aérea rusa cruzó directamente la línea de defensa aérea del país del magnesio y se dirigió directamente a la costa oeste. Cuando la gente de Magnesium vio el avión de combate, ya era demasiado tarde. En un instante, todo Washington quedó atrapado en las llamas de la guerra, y los rusos, llenos de ira, atacaron la Casa Blanca, el viejo nido de Magnesium ZF, hasta el final. Las 141 fuerzas especiales, así como algunos rusos que no están dispuestos a luchar, están trabajando activamente para resolver esta batalla. Todos entienden que Makarov es el verdadero culpable detrás de escena, pero carecen de pruebas suficientes para convencer al mundo. Por ahora, la única forma es encontrar pruebas para sofocar la ira de los rusos o capturar a Makarov. Una narración perfecta de dos líneas, en la historia del primer capítulo anterior, el papel del Magnesium Marine Corps hace que los jugadores no sientan que hay mucho papel en él. El segundo capítulo es completamente diferente. Los jugadores juegan el papel de seguir el rastro de Makarov a Juanero, mientras juegan el papel de los Rangers para defender la última línea de defensa en Washington. La batalla incomparablemente trágica está casi llena de vida, y los soldados interpretados por el jugador se mantendrán en la última línea de defensa y nunca se retirarán. Un segundo, los camaradas a su lado todavía le recordaban que prestará atención a la ocultación, pero al segundo siguiente, una bala perdida atravesó su cuello. Todo lo que puedes hacer es verlo morir frente a ti. Este impacto es mucho más fuerte que cualquier película y serie de televisión. También era una escena de guerra, pero después de pasar por el puesto de control del aeropuerto donde antes no se permitía el ruso, todos los jugadores en este momento no tenían la emoción de la guerra anterior y solo sentían una sensación de crueldad. Al mismo tiempo, el equipo especial 141, los jugadores también siguen la perspectiva de Xiaokian para investigar las pistas de Makarov. Sin embargo, nunca captó el rastro de la otra parte, pero el jugador no obtuvo nada. Porque aquí el jugador una vez más tiene un hermano confiable. Fantasma. Simón Rilley. Este tipo misterioso está Citurno, y la primera vez que lo conocemos es cuando el jugador interpreta el papel de Soap y el Capitán Price en la Operación Totoaba. En ese momento, su puntería aguda y movimientos rápidos dejaron una profunda impresión en los jugadores. Las gafas de sol negras, las máscaras de calaveras, los auriculares tácticos y las hermosas armas son casi perfectos. Y en comparación con otros miembros del equipo, también es un talento técnico con habilidades de piratería. En la operación de los barrios marginales, frente a las trampas tendidas por el enemigo, Xiaokian casi muere en el lugar varias veces, y todos escaparon con la ayuda de fantasmas. Pero los compañeros de equipo son compañeros de equipo, Ajin tiene que decir que el nivel de los barrios marginales es el nivel más repugnante que jamás haya jugado. Incluso le hizo pensar en el Círculo de Airden, un juego que puede reflejar la maldad del viejo ladrón. En los barrios marginales son todas las casas con gran diferencia de altura, nunca se sabe por dónde atacará el enemigo. Si no fuera por la dificultad de los reclutas que lo salvaron, Ajin sintió que podría tener que luchar contra este nivel toda la noche. Afortunadamente, aunque el nivel es una tortura, todavía hay algo que ganar después de terminarlo. Los dos hombres y Soap convergieron y hablaron entre ellos, y las pistas que obtuvieron, y finalmente obtuvieron una información clave. Es decir, en el campo de concentración de Gulag, Rusia tiene un importante prisionero cuyo nombre en código es 627. Makarov intentó matar al prisionero muchas veces, pero los altos funcionarios rusos lo bloquearon. Cuando Soapish y Aokian lo escucharon, se sorprendieron al instante. ¿Todavía hay una existencia tan tonta? Obviamente un prisionero, pero protegido por Rusia, y se le impidió a Makarov intentar matarlo. Inmediatamente, los tres planearon ir a la prisión Gulag para sondear el trasero del prisionero 627 para ver si podían obtener información sobre Makarov. Después de todo, el enemigo del enemigo es un compañero. Dado que esta persona es tan arrogante, tal vez pueda ser de gran ayuda para ellos. ¿Y en qué pensó a Jinze en este momento? Que Rusia capture y encarcele a la persona que Makarov odia hasta la médula, pero que no puede ser asesinada directamente. Está claro que esto definitivamente no es una escoria, y hasta ahora falta un viejo amigo. ¿Será él? Capitán Price. Con entusiasmo, anticipación y aprensión, a Jinze siguió a Soap y a los demás hasta Gugla. Con apoyo de helicópteros artillados proporcionados por Sheffield. Xiao Qian, Soap, Ghost y otros miembros del equipo de las Fuerzas Especiales 141 allanaron la prisión directamente. Feroces batallas se desarrollaron dentro de Gugla. Finalmente, después de pelear todo el camino, llegaron al fondo de la prisión. El detonador estaba pegado a la pared, y Xiao Qian y Soap esperaban a su lado. Auge. La pared fue volada con una gran brecha, y el polvo y el humo salpicaron la mampostería. Apareció una figura vigorosa, aunque sus manos estaban trabadas por cadenas, sus movimientos eran bastante rápidos. Lidió limpiamente con un guardia frente a él, y luego pateó a Xiao Qian, quien estaba controlado por Ajin, en el estómago, e instantáneamente le arrebató la escopeta en la mano, con el objetivo de dispararle a la cabeza. Pero al momento siguiente, la otra parte de repente guardó el arma. ¿Cucaracha? Una voz familiar apareció en el oído de Ajin. Efectivamente. Efectivamente, es el Capitán Price. Ajin apretó el puño con entusiasmo, aunque ya lo había adivinado en su corazón, cuando realmente vio aparecer al Capitán Price, no pudo ocultar su emoción. Mirando al Capitán Price, que se veía un poco demacrado con un uniforme de prisión con una barba con el logo frente a él, Ajin estaba muy emocionada. Lo mismo ocurre con el jabón en el juego, pero como soldado, no perdió a los estribos, solo tomó la pistola M1911 que una vez representó su amistad de vida o muerte. Capitán Price, bienvenido de nuevo! Exclamación de cierre no hay demasiadas palabras, solo una oración, ya ha expresado la emoción interna de Soap. Hasta el momento, se han reunido las almas de las 141 fuerzas especiales y los protagonistas que han sido manipulados por los jugadores. Equipo de dinero. Precio. Jabón. Mktavish. Fantasma. Simón Rilley. Poco fuerte. Gally Sanderson. Lo único que hace que Ajin se sienta lamentable es que Harun, que era un agente encubierto, ni siquiera sabía de su existencia hasta la muerte de los otros 141 miembros. Todos están listos, ahora las 141 fuerzas especiales cumplirán con su deber. Sofocar la guerra. Ante el plan del general Sheffield de capturar a Macaroth para poner fin a la guerra, Price se negó rotundamente. La mejor manera de lidiar con una llama es hacer otra gran explosión al lado de esta llama. Tan pronto como se agota el oxígeno en el aire, la llama se apaga naturalmente. Después de enterarse de la situación internacional actual de SOAP, Price rechazó la propuesta de Sheffield y tomó una decisión audaz. Ese es un misil con una ojiva EMP disparada contra Washington DC. Mientras detonara en el aire, la tormenta electromagnética resultante desactivaría instantáneamente todos los equipos electrónicos en toda la costa este. Como todos sabemos, en el campo de batalla moderno, el equipo de información electrónica es la principal arma de guerra. Los misiles guiados tan grandes como la cobertura de la potencia de fuego y las miras electrónicas tan pequeñas como las armas de fuego de los soldados se ven afectados por EMP. Entonces, en el nivel llamado Second Soon, los jugadores vieron la aparición de Sol nuevamente. Solo que esta vez explotó en la atmósfera superior de la costa este. Este movimiento loco, sin importar si era amigo o enemigo, realmente trajo un punto de inflexión en la batalla. Los soldados rusos que perdieron el equipo electrónico perdieron su ventaja, y las naves de combate y los aviones de combate se estrellaron uno tras otro y perdieron la superioridad aérea. Los Rangers, operando en la oscuridad, lanzaron un contraataque contra el ejército ruso. Aquí, Allin también lamentó los detalles del juego de Nebula. Porque aquí, descubrió que la cuasi señal de la vista holográfica no se encendió, aparentemente debido a la influencia de la bomba EMP anterior. Pero también debido a este ataque con misiles a gran altura de Washington, el comando del ejército de Magnesio pensó que Washington había caído y estaba listo para lanzar un ataque aéreo contra Washington. Cuando los Rangers escucharon la noticia, inmediatamente quisieron retomar la Casa Blanca y enviaron una señal para permitir que el Magnesium Army terminara este ataque aéreo. Bajo el sacrificio de innumerables camaradas, un grupo de personas finalmente llegó con éxito a la Casa Blanca en ruinas, agitando bengalas verdes. Con bengalas verdes encendidas en las ruinosas ruinas de la Casa Blanca, se anunció que Washington no había caído y la fuerza aérea puso fin de inmediato al programa de bombardeos. El ejército de Magnesio, que ha recuperado sus fuerzas armadas, y el estado ruso que necesita ser rehabilitado, la guerra aún no ha terminado. Pero al menos, la guerra en el frente no se puede librar en esta etapa. Después de todo, en la guerra moderna, la base de la guerra real es que sientes que puedes frotar fácilmente el lado opuesto, pero cuando descubres que el lado opuesto puede morderte tan fuerte que perderás ambos, entrarás en un estado de angustia. Confrontación. Pero si quieres terminar por completo con todo esto, solo puedes arrestar al culpable Makarov. En ese momento, el general Sheffield recibió un dato clave. Tengo la máxima autoridad de mando y ahora te ordeno que persigas a Makarov por todos los medios. No somos salvajes, no mataremos civiles indiscriminadamente, mataremos de un solo golpe. El enemigo escondido en la oscuridad, debemos hacer todo lo posible para encontrarlo y castigarlo. Ahora, mientras su verdadero rostro esté expuesto, la historia se reescribirá. He recibido un aviso de que estos dos lugares pueden ser el último escondite de Makarov. Price. ¿Eso significa que nos dividiremos y atacaremos dos lugares al mismo tiempo? Sheffield. ¿No se puede hacer? Price. No hay nada que el 141 no pueda hacer. Fantasma. Dos lugares tienen las mismas posibilidades de matar a Makarov, ¿verdad? Capitán Price, permítame a Miyash y a Okihan asaltar la casa de seguridad. Price. Sí, iré al basurero de Afgan con Soap. El plan de batalla final ha sido elaborado. El equipo central 141 se dividió en dos grupos y lanzó la persecución de Makarov al mismo tiempo. El general Sheffield, por otro lado, estaba a cargo de la logística y de cortar todos los caminos posibles para la retirada de Makarov. Esta guerra debe llegar a su fin. Tomando un helicóptero artillado, Ghost y a Okihan y un grupo de personas con el nombre en código Scarecrow, Zero Point, Marksman y Toad fueron a una casa segura en las montañas de Georgia. She y a Okihan y el fantasma de la jungla están listos. News que los francotiradores también están en el lugar. El fantasma, que era el vicecapitán, dio orden de asalto. El equipo de asalto está listo para avanzar, ve a Makarov y dispara de inmediato. En el denso bosque, Ghost y a Okihan y otros miembros del equipo de asalto se escondieron entre la densa hierba y se acercaron lentamente a la casa de seguridad. Pero justo cuando estaban a punto de llegar a la casa segura, escucharon un sonido proveniente de sus pies. El fantasma inmediatamente gritó. Al suelo. Sin embargo, todavía era un paso demasiado tarde. Auge. 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 Sonó una serie de explosiones y el enemigo ya había preparado una emboscada cerca. Joder. Todavía tienen truenos. Rápidamente tendido en el suelo, Allin en el juego estaba lleno de tensión. La atmósfera está realmente en su lugar, especialmente cuando una mina explotó justo al lado de él. Si es real, entonces los demás definitivamente se han ido. Pero, afortunadamente, esto es un juego, por lo que su pantalla acaba de entrar en una interfaz oscura y, después de unas cuantas respiraciones, vuelve a ser un héroe. Sin embargo, el resto de compañeros en el juego no tuvieron tanta suerte, y dos compañeros fallecieron en el acto. Y con la explosión de las minas, el enemigo apostado aquí también fue alertado. La escena se volvió extremadamente caótica por un tiempo. Rápido, rápido. Muévete, rápido. Xiaokian. El fantasma tomó la delantera, el rifle de asalto en su mano mató al enemigo frente a él, y luego los dos corrieron hacia la casa segura bajo la protección del francotirador. Con algo de lucha, los enemigos en la casa de seguridad fueron eliminados, pero aún estaban vacíos. Makarov no está aquí. Pero no nada, aquí encontraron una computadora que almacenaba evidencia de los crímenes de Makarov. Después de la investigación, el fantasma habla con Sheffield. Muy bien fantasma, recopila toda la información, no dejes escapar ninguna pista, estoy aquí con las tropas de evacuación, se espera que lleguen en cinco minutos, espera. Después de terminar de hablar, Sheffield colgó a Lianguo. Lo siguiente que tienen que hacer Xiaokian y el fantasma es proteger la casa segura. Porque Makarov nunca les permitirá tomar estas evidencias fácilmente. Y lo que tienen que hacer es resistir el ataque del enemigo y esperar el apoyo de Sheffield. Jugando hasta ahora, se puede considerar que Ayin entiende el ritmo de Call of Duty. Modern Warfare. Ataca, defiende y finalmente retírate. Es como en el Dance Circle en el que fue asesinado por primera vez, entumecido por haber sido asesinado, y luego se familiarizó con el boss y lo derrotó. Pero Makarov, ¿qué tipo de computadora rota estás usando? No has guardado los datos durante mucho tiempo, ¿cuánto contenido tienes? Al ver que la barra de progreso avanzaba lentamente como una tortuga, Ayin estaba tan impaciente. Porque han llegado refuerzos enemigos. Si no fuera por el poder del hermano fantasma que lo rodeaba, la puerta de la casa segura podría haber sido violada por el enemigo ahora. Además, la espada ancha colocada de antemano también ha sido disparada y detonada por el enemigo. Esto significa que sus últimas fortificaciones se han ido. ¿No está bien? Gritó Unjin. Él no puede soportarlo más. Incluso si Xiaokian y Ghost son hábiles en la cooperación, no pueden contener a tantos enemigos. Confiando en la ventaja del terreno de la casa de seguridad, Ayin protegió la posición de la puerta principal, mientras que el fantasma estaba ubicado en la parte posterior, observando el progreso de la transmisión y protegiendo a los enemigos a ambos lados de las ventanas. Las balas fueron expulsadas en la pequeña casa de seguridad, y Ayin, que custodiaba la puerta, se sumergió por completo en el mundo del juego. Incluso temía que una bala perdida golpeara la computadora que estaba transmitiendo datos, y sus acciones esta vez no serían suficientes. «¡Xiaokian, la transmisión se ha completado! ¡Bloquearé la puerta principal! ¡Vamos a retirarnos, apúrate!» Por fin esta vez el fantasma gritó en voz alta. Y lo que hizo llorar de alegría a Ayin fue que la comunicación de apoyo del general Sheffield llegó casi al mismo tiempo. «¡Llegaré al retiro de inmediato, ¿cómo están ustedes, Ghostish y Aokian?» La voz algo baja de la Oshie era como el sonido de la naturaleza en Ayiner en este momento, como si un viajero sediento viera un oasis en el desierto. «Nos estamos preparando para evacuar y prepararnos para responder». El fantasma respondió de inmediato y siguió a Xiaokian a su lado para salir de la casa segura. «¡Rápido, rápido!» Xiaokian acelera. El fantasma caminó detrás de Xiaokian, matando a los enemigos que lo perseguían uno por uno con el rifle de asalto en la mano. «¡No hay problema, gran hermano fantasma!» Ayin también gritó emocionado. «¡Así son los compañeros de Call of Duty! Modern Warfare, siempre tan dignos de confianza. Puedes darle la espalda al fantasma sin reservas, y él no te defraudará. Buen hermano, después de esta batalla, por favor ve a tomar una cerveza». Ayin gritó con una sensación de sustitución. En la operación de la casa segura de hace un momento, Zero y el espantapájaros fueron asesinados. Pero afortunadamente, Toad y Marksman, que son francotiradores, todavía se están cubriendo en un punto alto. Bajo la cobertura de la potencia de fuego de los francotiradores, los dos hermanos, Xiaokian y Ghost, se cubrían el uno al otro mientras luchaban y se retiraban. En el camino, los compañeros de equipo de la Task Force 141 fueron asesinados uno tras otro, pero ni Ayin ni el fantasma pudieron hacerse cargo de estos camaradas que pasaron juntos por la vida y la muerte. Porque el número de enemigos es realmente demasiado, por todas las montañas y llanuras, todos ellos. Atravesando la jungla hasta un claro, mientras pasen por aquí, podrán llegar al lugar en el auto acordado con el general Sheffield. Pero aquí, viene la mayor amenaza. Ese es el fuego de mortero del enemigo. Las conchas cayeron como gotas de lluvia. Xiaokian. Rápido. Abandona el área de bombardeo. Sigue a Xiaokian. 9 Los dos corrieron por sus vidas, y el fantasma rugió con fuerza en el fuego del cañón. Pero en este momento, un proyectil aterrizó con precisión cerca de Xiaokian y explotó. Auge. Con un fuerte ruido, la imagen de Ayin tembló repentinamente, y la onda de aire levantó todo su cuerpo a varios metros de distancia. La pantalla se volvió roja como la sangre y los alrededores se volvieron borrosos. Solo hubo explosiones y la respiración de Xiaokian en sus oídos. En ese momento, un par de manos con guantes tácticos lo agarraron. En la visión borrosa, apareció una cara con auriculares y una máscara de calavera frente a Ayin. En el ruidoso zumbido, el rugido del fantasma se escuchó vagamente. Xiaokian. Espera. Te cubriré. Espera. 35 Si, fantasmas. Incluso en ese entorno, Ghost aún no abandonó a Xiaokian. Al igual que Griggs que sostenía jabón en el puente. Mientras arrastra a Xiaokian, el fantasma dispara y grita pidiendo ayuda a través de los auriculares tácticos. T-21 Lancé una bomba de humo roja al bosque. Ese es el objetivo, listo para atacar. T-21 Empieza a atacar. Xiaokian espera. Pronto estará a salvo. La línea de visión se volvió un poco más clara. En este momento, Ayin vio a los enemigos en las montañas y llanuras en trance y, al mismo tiempo, algunos enemigos aparecieron detrás del fantasma. Agarrando el arma en su mano, Ayin también apuntó inmediatamente y comenzó a disparar. Pero obviamente aquí está el escenario del juego, un yin que está gravemente herido no puede apuntar con precisión en absoluto. Inumerables balas pasaron junto a ellos como estrellas fugaces, aterrizando en el suelo y salpicando el suelo. El fantasma a su lado agarró con fuerza a Xiaokian y abrió fuego mientras caminaba. Xiaokian, espera. Casi estamos allí. Esperar. En este momento, Xiaokian no habló, solo tomó el arma en su mano y siguió disparando al enemigo detrás de él. El sonido de la respiración se hizo más pesado. Finalmente, llegaron los dos helicópteros armados y comenzaron a disparar frenéticamente contra el enemigo que estaba detrás. Llegó el apoyo de fuego de Sheffield. Es seguro. Mirando al luchador Golden Eagle frente a él, Ayin respiró aliviado. Al mismo tiempo, la noticia de la Golden Eagle Force de Sheffield llegó a través de los auriculares de la radio. La imagen térmica ha determinado la ubicación del francotirador, listo. La escotilla de la cañonera se abrió y Sheffield, que estaba sentado dentro, salió de la cabina. Mirando a las dos personas con heridas, Sheffield se adelantó para ayudar a Xiaokian. ¿Tienes la información? Sin pensarlo mucho, el fantasma a su lado le entregó el disco duro y asintió en respuesta. Sí, señor. 35. Muy bien. Se acabó. La sonrisa en su rostro desapareció de repente, Sheffield le dio unas palmaditas a Xiaokian en el hombro. En el momento en que la voz cayó, la otra mano sacó el revólver de su cintura y lo presionó contra el pecho de Xiaokian, lo que fue un disparo. Auge. Instantáneamente, no hay absolutamente ningún tiempo para ninguna reacción. En otras palabras, sin importar Xiaokian y Ghost, no esperaban tal situación en absoluto, fue demasiado rápido. Todas las voces desaparecieron en este momento. La imagen cambió de rojo sangre a gris en un instante. Xiaokian miró a Sheffield frente a él con una cara increíble y su cuerpo cayó incontrolablemente. Cucaracha. El fantasma a su lado también quedó atónito por este cambio repentino, e inconscientemente el fantasma levantó el arma en su mano. Pero Sheffield, que ya estaba preparado, ni siquiera miró al fantasma, y... El revólver en su mano giró rápidamente el arma. Auge. La bala atravesó el corazón del fantasma, dejando una mancha de sangre. Xiaokian y el fantasma, que todavía estaban vivos, tenían burbujas gorgoteantes en la boca y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Los francotiradores han sido absueltos. Dentro de los auriculares de la radio, la voz del informe volvió a sonar. Y en este momento, Xiaokian finalmente se dio cuenta de que los llamados francotiradores de limpieza no se refieren al enemigo, sino al sapo y al francotirador. Luego, los dos hombres de Sheffield arrojaron a Xiaokian y al fantasma a un pozo de tierra. Con gasolina cayendo sobre los dos, la voz de Price finalmente salió del auricular táctico, que era una advertencia tardía. Fantasma. Xiaokian. Respóndeme. Estamos siendo atacados por los hombres de Sheffield, esto es una trampa. No confíes en Sheffield. Jabón abajo. Fantasma. Xiaokian. Repito, no confíes en Sheffield. La voz del Capitán Price se desvaneció gradualmente. La imagen frente a los ojos de Xiaokian se desdibujó gradualmente. Mirando a las dos personas empapadas en gasolina en el suelo, Xiaokian inhaló profundamente el cigarro y el humo espeso se elevó en el aire. En este momento, Xiaokian, que aún respiraba, luchó con las últimas fuerzas de su cuerpo, levantó la mano e intentó agarrar las piernas del pantalón de Sheffield. Quería preguntar. ¿Por qué? Una vez a través de barrios marginales, a través de campamentos de Gulag, capturaron misiles en Pi lucharon codo con codo en casas seguras. En el camino son hermanos que pueden dar la vida el uno al otro. Por grandes que fueran las dificultades y los peligros, todos los superaron. Parece que no hay nada que no puedan hacer. Como dijo Price. Nada puede detener a las 141 fuerzas especiales. Son los soldados más elitistas del mundo, pero no murieron en el campo de batalla, sino a manos del general Sheffield, en quien siempre ha confiado. Sin embargo, no obtuvo la respuesta que quería. Sheffield, que estaba parado allí, solo miró a Xiaokian con indiferencia y luego movió los dedos. Justo cuando Price estaba fumando un cigarro en un helicóptero antes de la acción del carguero. Pero este cigarro cayó sobre Ghost y Xiaokian. Las furiosas llamas los envolvieron a los dos. Fantasma. Simon Rilley. Xiaokian. Gary Sanderson. Hacer una reverencia. Fuera del juego, Ajin finalmente no pudo soportarlo más. Yo me ocuparé del Sheffield de tu tío. Hay innumerables jugadores tan enojados como Ajin. Precipitadamente. Muéstrame esta escena en medio de la noche. Sheffield debe morir. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Viejo ladrón, soy un idiota. ¿Cómo puedes soportarlo? Fantasma Xiaokian. Bebé. Este cuchillo deslumbrante, no puedo hacerlo. Deja de hablar, lágrimas. Adiós, Simon Rilley, Gary Sanderson. Qué bueno hubiera sido si la inteligencia de Price hubiera llegado unos minutos antes. Este no es el primer sacrificio del protagonista y sus compañeros. Hermano Gates, Griggs, Paul Jackson, Allen, en el camino, hay muchos sacrificios de compañeros de armas que los jugadores recordarán profundamente. Pero ninguno de estos sacrificios los enojó con Ghostish y Aokian. Porque esto es traición. Nadie pensó que Sheffield traicionaría a la Task Force 141. Debes saber que en el campo de batalla, el desempeño de Sheffield siempre ha hecho que los jugadores tengan mucha confianza. Fue muy decidido e incluso salvó la vida de Allen. Era un oficial muy confiable. Incluso después de rescatar a Price, los dos tenían algunas diferencias de opinión, pero no fue un problema a los ojos de los jugadores. Nadie dudaba de Sheffield. Hasta que el revólver disparó dos tiros al pecho de Xiaokian y Ghost. Desgana, ira, desesperación, todo tipo de emociones llenaron el corazón de cada jugador. Especialmente antes de esto, cuán profundos son los sentimientos del jugador por Ghostish y Aokian, cuán dolorosos y enojados están ahora. Especialmente la escena en la que Xiaokian extendió su mano para capturar a Sheffield al final hizo que innumerables jugadores se desconsolaran. ¿Por qué? Hasta la muerte, me temo que Xiaokian y el fantasma están pensando por qué Sheffield los matará. Por su parte, Price, que escapó del vertedero de Afan, dio respuestas a todos los jugadores. Resultó que Sheffield ya se había confabulado con Makarov. Allen, el agente 141 que no comprendió su identidad encubierta hasta que se descubrió su muerte. Fue traicionado por Sheffield. Este es un trato con Makarov. Allen es su víctima, y... El fantasma Issh y Aokian también son sus víctimas. Incluso Makarov es su herramienta para lograr sus objetivos. Esta vez, era un plan sin problemas futuros para destruir las 141 fuerzas especiales que habían perdido su valor de uso y no estaban bajo su control, y también mataron a Makarov que se había confabulado con él. En cuanto a para qué está. Desde cuando se asoció con Makarov para involucrar a civiles en la guerra. De cuando decidió erradicar 141, que él y Price crearon, y mató a sus subordinados, Allen y Ghost. No importa para qué es. Especialmente cuando piensas en lo que dijo Sheffield antes de la misión, está lleno de ironía. ¿No atacaremos a los civiles? Pero tus manos ya están manchadas con la sangre de inocentes en el aeropuerto de Zakayev. Mirando el denso bombardeo en la sala de transmisión en vivo, Allen apretó los puños y apretó los dientes. Venganza. Esto es lo que más quiere hacer ahora. También es una de las cosas que Soap y Price más quieren hacer en el juego. Toda la fuerza de tarea especial 141 ahora está muerta solo de nombre. Los compañeros de equipo murieron a manos de las tropas de Sheffield. En ese momento, Price tomó la loca decisión de asesinar a Sheffield. Aunque no saben cómo cambiar la situación, están aún más inseguros de poder sobrevivir. No solo por ellos mismos, sino también para vengar a sus camaradas muertos. No tienen salida, como dijo una vez Sheffield. La historia la escriben los vivos victoriosos, y los muertos no dejarán nada. Pero con su propia fuerza, no hay forma de lidiar con Sheffield. Así que Price encontró a alguien en quien nadie había pensado. Makarov. Quería saber el paradero de Sheffield y Price creía que la otra parte se lo diría. Porque en este momento, el final de Makarov no es fácil. Makarov, sé que puedes oírme, dime dónde está Sheffield y arreglaremos este lío o no durarás ni una semana. Sueño. Makarov. Morirás antes que yo. Price. Price. ¿Has oído ese viejo dicho? El enemigo del enemigo es el amigo. Makarov. Price. Hay dos lados en esta oración, Sheffield, no Kians, está en la base de HB, debes saber dónde, nos vemos en el infierno. Price. Estoy deseando que llegue, puedes continuar y saludar a Zakayev. Tanto Makarov como Price entienden que la llamada cooperación solo es efectiva en este momento. Solo consigue lo que necesitas. Y ahora, sabiendo dónde está Sheffield, van a arreglarlo todo. Simplemente hay otra persona dispuesta a ayudarlos. Nikolai, que estaba a cargo de la logística en el equipo especial 141, era ruso, pero pudo ayudar a Soap y Price enviándolos a su destino con un helicóptero. Solo tenemos un UNP-45, pero tienen miles de tropas, y ni siquiera sabemos si la inteligencia de Makarov es precisa. Soap miró a Price y dijo que, aunque Soap ahora es un soldado curtido en la batalla, obviamente no está seguro de poder asesinar a Sheffield. La gente normal no sabe cuántos días tiene cuando se despierta. Además, si puedo saber, creo que no es una maldición sino un lujo, porque saber que tengo poco tiempo también es un alivio. Sin potencia de fuego, con poco personal y sin nada que hacer, parece que vamos a morir con él. Pero la tierra devastada por la guerra nos recordará por esta guerra, porque incluso si sabemos que no hay escapatoria, todavía estamos firmemente en este camino sin retorno. Somos como una bala que ha sido disparada, yendo hacia adelante. Estamos llenos de justa indignación, solo hay un propósito, definitivamente, Makalo. Price dijo con la cara en blanco, la escena de Shiaokian y el fantasma en el pasado apareció en la memoria, Sheffield debe morir. Cuando llegue el momento, estaré en el punto de evacuación para recibirte antes de que te vayas. Lleva a Price en Soap a su destino, dijo Nikolai. Pero fue rechazado limpiamente por Price. No hay necesidad. Este viaje no tiene retorno. Cuando tomaron la decisión de asesinar, ni siquiera pensaron en la evacuación. O ellos morían o Sheffield moría. Entonces solo puedo desearte suerte, hermano. La base de HB en Afan, frente al cielo con arena amarilla y fuertes vientos. Ya sea para morir por sí mismos, por el mundo o por Ghostish y Aokian, Sheffield debe morir. De la base al desierto, y finalmente a la mina. Aunque su oponente es otro as en manos de Sheffield. Las Shadow Drops. Pero son onipotentes 141. Incluso si solo quedan dos de ellos. Aunque el equipo del enemigo está extremadamente bien equipado, tiene un gran poder de combate y número. Pero frente a Soap y Price, que fueron quemados por el fuego de la venganza, las tropas de la sombra pudieron detenerlos por completo. En el camino, Price y Soap están en racha. Después de enterarse de que las tropas de la sombra no pueden detener a Price y Soap, es como abandonar a Ghostish y Aokian. Sheffield también abandonó Shadow 15. El fuego de artillería indiscriminado se dirigió hacia Price y Soap. Sheffield iba a enterrarlos a los dos bajo la arena. Obviamente, a los ojos de Sheffield, todas estas son herramientas que pueden desecharse. Pero, afortunadamente, Soap y Price piratearon la máquina de comunicación de Sheffield antes de tiempo, obtuvieron esta información clave y se mantuvieron fuera de la mina. El bombardeo de artillería no solo no lastimó a los dos, sino que causó grandes pérdidas a Shadow Force, lo que permitió a Price y Soap alcanzar a Sheffield más rápido. Persiguiendo a Sheffield todo el camino, montando un bote de goma en un río turbulento para una persecución emocionante. Solo que esta vez ya no eran ellos los perseguidos. Inumerables tropas enemigas condujeron el bote de asalto desde atrás, tratando de detener la persecución de los dos y dejar que Sheffield se fuera a salvo. Soap hace el paseo en kayak, y Price cubre a Soap. Subfusiles, rifles, granadas y juegos de rol. Un concierto dominado por los disparos, realizado en este río caudaloso. La dificultad de este nivel es bastante alta. La velocidad del bote de asalto en sí es muy rápida, y en el río turbulento, además de varias rocas que bloquean el camino, también hay valles estrechos. Junto con el ataque del enemigo, incluso con la dificultad de los reclutas, Ajin murió varias veces. Golpea las rocas, muere, bombardea. Los fracasos una y otra vez no hicieron que Ajin fuera tan incompetente y furioso como antes. Por el contrario, fueron los fracasos una y otra vez los que, como jugador, despertaron un aire de venganza más fuerte. Incluso si el enemigo es superado en número, me vengaré. En el río turbulento, la conducción del bote de asalto se volvió hábil lentamente. Soap y Price, como dioses que desafían a la muerte, siguieron de cerca a Sheffield. A uno. Soy Golden Eagle, informa la situación. En medio del sonido del viento, el agua y los disparos, la voz de Sheffield sonó en el walkie-talkie. Como Soap y Price habían pirateado antes las líneas del comunicador de Sheffield, conocían bien sus comandos. Informe señor, W51. Pabe esto está en modo de espera aguas abajo. Recibido, W51. Tenga en cuenta que ya casi llegamos, cambio. Recibido, se ha abierto la escotilla, por favor mantenga la velocidad por encima de los 30 nudos, preste atención a la altura vertical. Sheffield obviamente estaba preparado, y Price y Soap en la parte de atrás solo podían verlo abordar el avión. Atención, el Golden Eagle ya subió al avión y comenzó a evacuar. Hay una tormenta de arena por delante, mantenga la altitud y todas las unidades presten atención a la seguridad. No era solo el abordaje de Sheffield, lo peor se avecinaba. Debido a que hay una cascada frente a ti, solo puedes caer al abismo si continúas avanzando. No hay camino por delante, y detrás hay perseguidores. Parece estar en un rincón. Pero en ese momento, Price no estaba nervioso. Detén el kayak, jabón, sostén el kayak. Al escuchar las palabras de Price, Allin no estaba nada ansioso. Porque en el juego, como jugador, ya ha reconocido a estos NPC que han luchado codo con codo. Así que confía en tus camaradas en este momento. Toma el control del kayak y deja que se estabilice. En ese momento, Price movió, tomó el arma en su mano y apuntó al avión que estaba a punto de volar frente a él. ¡Bam, bam! Los dos disparos dieron en el piloto y al mismo tiempo se midió la distancia, ¡guah! Se disparó una granada hacia la aeronave a través del lanzagranadas instalado debajo de la boca. ¡Auge! Un fuerte estruendo seguido de una explosión, y el avión perdió el control y cayó como una cometa con una cuerda rota. Pero al mismo tiempo, el kayak de Soap y Price también perdió el control y cayó a la cascada. Luchando un poco en el río rápido, la pantalla cayó en la oscuridad. Cuando la imagen apareció de nuevo, era un pedazo de arena amarilla, las tormentas de polvo están rugiendo y las refinerías distantes están sumergidas en arena amarilla. Contra el viento y la arena, Soap luchó por encontrar a Price. En ese momento, fuera de los restos del avión en la distancia, Soap vio a una persona. Apoyándose en el coche averiado, y ese hombre era Sheffield. Sigue vivo. Es hora de venganza. Pensando en la muerte de Gostys y Aokian, Soap sacó su sable. Sheffield. El rugido de la venganza resonó en la arena amarilla que llenaba el cielo. Soap, con un sable en la mano, se precipitó hacia Sheffield, queriendo acabar con todo. Inesperadamente, Sheffield, que parecía débil frente a él, todavía tenía una buena fuerza de batalla. Por otro lado, Soap había experimentado un largo periodo de persecución, junto con el impacto de caer por la cascada antes, ya estaba muy débil en este momento. Frente a Soap que corría, Sheffield, que estaba parado allí, agarró la mano derecha de Soap que sostenía el cuchillo con una mano y le dio un puñetazo a la pequeña costilla de Soap con la otra mano. Luego, aprovechando el momento en que Soap estaba dolorido, Sheffield puso sus brazos alrededor de la cabeza de Soap y se estrelló contra el automóvil abandonado junto a él. Estallido. Se oyó un sonido amortiguado, seguido de un zumbido de tinnitus. Bajo esta colisión, la imagen frente a los ojos de Ayin se volvió borrosa directamente, y Soap también estaba confundido, y su cuerpo colapsó incontrolablemente. En la visión borrosa, Sheffield recogió la laga del jabón en el suelo y la plavó ferozmente en el pecho de Soap. No. La sangre instantáneamente nubló su visión. Al sentir la simulación de la vibración del tijervest en la parte inferior de su abdomen, todo el cuerpo de Ayin tembló. Pero con eso viene la preocupación, el jabón también, al segundo siguiente, la voz de Sheffield sonó lentamente. Hace cinco años, perdí treinta mil hermanos en un abrir y cerrar de ojos, pero todo el mundo está mirando desde un lado. Diciendo eso, Sheffield encontró su revólver en el suelo y comenzó a cargar la munición. A partir de mañana. Tendremos innumerables patriotas y voluntarios. Creo que puedes entender. La verdad se revela, y esa es la explosión impactante en el capítulo anterior, que plantó las semillas del odio en Sheffield. Pero. No seas tan grandioso. Qué venganza para los llamados soldados. Los marines son tus soldados, no es Allen tu soldado. Rusia fue invadida por su plan y murió mientras defendía Washington, ¿no fueron sus soldados? Incluso si el jabón y Shiaokian de 141 no son completamente tus soldados. ¿Qué pasa con las tropas de sombra abandonadas? ¿Y por qué te uniste a Macaroth para crear el incidente del aeropuerto? Tal vez al principio solo querías justicia para esos treinta mil soldados. Pero ahora eres solo un perro viejo descarado y altisonante. No es diferente de un Macaroth especial. Podría el jabón morir a manos de tales personas. Al escuchar la supuesta confesión de Sheffield, Allin no tenía ningún sentimiento, pero estaba aún más enojado. Pero en esta coyuntura. El capitán Price está aquí. Una mano tiró al suelo a Sheffield, que estaba a punto de matar a Soap. Entonces los dos se pelearon juntos. En la arena amarilla que llenaba el cielo, hubo una pelea trágica. La sangre se derramó en el suelo, pero en comparación con Sheffield, que está en mejor forma, Price obviamente no es un oponente ahora. Hubo un tira y afloja al principio, pero pronto se convirtió en un aplastamiento unilateral de Sheffield contra Price. En ese momento, Soap, que estaba gravemente herido, controló un poco a Soap y quería levantar el revólver del suelo, pero Sheffield, que estaba en la pelea, obviamente se dio cuenta de esto, y pateó el revólver cuando pudo. No hagas un movimiento. Sin un arma, perdió su movilidad. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? En este momento, los ojos de Soap en el juego miraron lentamente la daga en su pecho y apareció un mensaje en la pantalla del juego. El corazón de Ayin tembló, acompañado por las manos de Soap sosteniendo la daga y el dolor reprimido relinchando. La retroalimentación de vibración continuó viniendo del chaleco que llevaba puesto, y finalmente, con un sonido de puchi. El jabón sacó a la fuerza la daga que había sido insertada en su pecho. Luego miró a Sheffield en la distancia. En ese momento, estaba cabalgando sobre Price, golpeando a Price con golpe tras golpe. Lleno de rabia, Soap apuntó la daga a la cabeza de Sheffield con todas sus fuerzas y la arrojó. El sonido de la daga lanzada al aire hizo que Sheffield levantara la cabeza inconscientemente. Próximo segundo. No. La hoja penetró la cabeza de Sheffield con precisión. Las conspiraciones, las guerras y las olas han llegado a su fin. Sheffield está muerto. Pero en este momento, Ayin no tenía la alegría de la venganza en absoluto. Debido a que las heridas de Soap eran tan graves, la pantalla había cambiado lentamente de escarlata a gris. Es un presagio de la muerte del juego. En la trama, ¿puede el jabón respirar y recuperar la sangre como el juego? ¿El jabón muere al final? Un yin estaba muy preocupado en su corazón. No tenía dudas sobre la posibilidad. Después de todo, el Xiaokian anterior ya estaba muerto. Pero el próximo desarrollo, déjalo respirar aliviado. Apareció el sonido del avión. Nikolai, aquí está. Vino a pesar de que Price le dijo antes de irse que no necesitaba ayuda. Recuerdo haber dicho que era un viaje de ida. Esta vez no es diferente. 3. Los dos viejos camaradas se miraron y sonrieron. Vamos, conozco un lugar donde el jabón puede curar. El helicóptero despegó con gran estruendo y desapareció gradualmente en la arena amarilla. Con el jabón gravemente herido, Nikolai llevó a Price y a los dos a un refugio en Asan y Machal Pradesh. Y aquí, un recién llegado llamado Yuri fue presentado para unirse al campamento de Price. Ya no hay 141. Frente a la presentación de Nikolai, Price negó con la cabeza. Los que mataron a Sheffield han sido incluidos en la lista negra por países. Después de todo, no tienen evidencia para probar su inocencia. Pero la guerra no ha terminado, Makarov es un hombre más loco que Sheffield, y Yuri te ayudará porque odia a Makarov más que a Price. Los comentarios de Nikolai también calmaron a Price, quien acababa de matar a Sheffield para vengar a Ghostish y a Okian. Sheffield está muerto. Pero esto no significa paz mundial. Hay una amenaza aún mayor. Makarov. Aunque Sheffield está muerto, Makarov todavía lidera en secreto la guerra entre Rusia y Magnesium. La guerra Magnesio-Rusia ha atraído la atención de todo el mundo, y todos los países están instando a las dos partes a negociar para poner fin a la guerra lo antes posible. Para poner fin a la guerra causada por la conspiración y mostrar sinceridad, el líder de Rusia decidió ir al continente de Magnesio en persona. Pero Makarov, la mano malvada de todas las cosas, obviamente no permitirá que eso suceda. Makarov dirigió personalmente a sus subordinados para atacar al comandante ruso y secuestró a su hija para obligarla a entregar el código y la autoridad de lanzamiento nuclear. También involucró a Europa en la guerra. El nivel en el medio sigue siendo extremadamente emocionante. Especialmente en el nivel anterior llamado Iron Maiden, para cubrir la evacuación del equipo de aleación, la torre Eiffel se derrumbó, incluso si se ha presenciado en la exhibición E3 anterior. Pero aún así hizo que Ain se sorprendiera mucho. Pero además del susto de siempre, la guerra también va acompañada de sacrificio. Aunque Soap y Price han sido incluidos en la lista negra de muchos países por matar a Sheffield. Pero la operación Totoaba y las conexiones personales de Price les impidieron obtener refuerzos directamente. Pero pudo obtener la información más reciente y Price también le pidió al equipo de aleación que protegiera al comandante ruso. Y Price y los demás finalmente obtuvieron información sobre Makarov. Makarov y su personal de alto nivel se reunirán en la Praga ocupada dentro de unos días. El tiempo no espera a nadie, y las tropas de varios países no tienen forma de apoyar, por lo que Price y Soap decidió poner fin a este asunto. Como cuando Price y Mkmillan mataron a Zakayev. Price encontró a un líder familiar de la organización anti-Makarov rusa, Kamarov, que había rescatado a uno de ellos. Con la ayuda de Kamarov. Price, Yuri y Soap se infiltraron con éxito en Praga, que estaba ocupada por los seguidores de Makarov, bajo una fuerte lluvia. En lo alto de la torre de la iglesia listo para disparar. Alfa 1, revisa la radio, listo. Llegó la voz de Price por el intercomunicador. Bravo 1, recibido. Procedemos según las instrucciones. El jabón respondió de inmediato. Está bien, los hombres de Kamarov todavía están en el hotel, y estamos listos para hacer esto tan pronto como dé la señal. ¿Qué ves? Precio dicho del plan establecido. A través de los binoculares, Soap y Yuri observaron la ubicación de la cámara del consejo. Nada, parece que Makarov va a llegar tarde a su funeral. Jabón dijo con frialdad. Cállate hasta que eliminemos al enemigo, y haz lo que quieras después. 99. Ok. Después de todo, Price colgó la radio. Soap y Yuri también actuaron, y el visor de francotirador cargado apuntó a la sala de conferencias. A continuación, solo tenemos que esperar a que aparezca Makarov, y luego podemos terminar con todo esto. ¿Debería terminar pronto? 39. Allí sostuvo el controlador en su mano y operó a Yuri para observar la dirección de la sala parlamentaria a través del alcance del francotirador, y dijo en su boca. Pero siento que después de matar a Makarov, habrá un juego de defensa y espera de apoyo. El tono de Ajin era muy relajado, pero su expresión se volvió cada vez más seria. Aunque Ghostish y Aokian murieron a causa de Sheffield. Pero tampoco tiene nada que ver con Makarov. Lo único que preocupa a Ajin es si el Yuri que manipuló morirá. Después de todo, manipuló a Sheffield y a Aokian antes y Sheffield murió. Y ahora el protagonista que manipuló se ha vuelto a convertir en Yuri. Al mismo tiempo, a partir de algunos diálogos, Ajin también sintió lo inusual de este personaje. Parecía haber conocido a Makarov una vez, además era ruso. Esto hizo que Ajin sintiera que era un poco inusual. Cuidado con la llegada del convoy de Makarov, pero Makarov aún no ha sido visto. En este momento, la voz de Soap a su lado interrumpió la especulación de Ajin. Makarov encontrado. En el tercer auto. Observe cuidadosamente a través del alcance del francotirador, en este momento Ajin vio a la otra parte. Pero la parte difícil para Soap fue que Makarov no salió del auto, sino que condujo hasta el garaje. Maldita sea, entraron al garaje, ¿no nos encontraron? Jabón regañó. No te emociones, quédate aquí primero y deja el resto a Kamarov. Kamarov, ¿escuchaste eso? Price lo repitió en la radio. Pero no recibió ninguna respuesta. Esta es una actuación muy inusual, y el Jabón se siente vagamente un poco mal. Pero ya fuera Yuri, que odiaba profundamente a Makarov, o estaba ansioso por matar al equipo de dinero de Makarov, en este momento, las emociones interferían con su juicio. Makarov ya apareció y entró al sótano antes, si no lo mata aquí, el fantasma sabe cuál será la próxima oportunidad. Por lo tanto, Price se coló en la sala de conferencias de acuerdo con el plan original. Francotirador cúbreme. La voz de Price sonó en la radio, a Jim y Soap apuntaron a los enemigos en la sala de conferencias, matándolos uno por uno fácilmente. Pero esta vez sucedió algo que sorprendió a Price. Cuando se abrió una puerta, un hombre muerto se sentó en una silla. ¿Qué diablos? Price, ¿quién es ese? Soap y preguntó en la comunicación extrañamente que no podía ver la cara del otro claramente desde la distancia. Kamarov, precio. En este momento, sonó la comunicación de Kamarov, que había estado en silencio durante mucho tiempo. Pero lo que apareció dentro fue la voz de Makarov. Capitán Price, el infierno lo está llamando. En la mira del francotirador, Soap vio las bombas parpadeantes en la habitación y gritó. Price, corre. Y al segundo siguiente, la voz en la comunicación dejó atónito a Soap. Yuri, mi amigo, no deberías estar aquí. Makarov realmente conocía a Yuri. Pero antes de que Soap tuviera mucho tiempo para reflexionar, se escuchó el sonido de bombas llegando a la habitación. Maldita sea, corre. Ahora mismo. Consciente del peligroso jabón, la primera reacción fue empujar a Yuri fuera de la habitación, y luego se arrojó. Auge. La habitación donde los dos estaban originalmente explotó en un instante. Dos personas cayeron del cielo. Afortunadamente, hay tablas de madera en construcción como colchón. Aunque Ajin fue arrojado por todo el lugar, no resultó herido de muerte. Pero en el segundo siguiente, Ajin se giró para mirar el suelo a su lado y se quedó atónito por un momento. El cuerpo estaba cubierto de sangre, la explosión y la lesión por la caída del edificio, así como la ruptura de la herida causada por el cuchillo del cubo de Sheffield, el jabón en este momento estaba tirado en un charco de sangre, y tenía ya perdió el conocimiento. De ninguna manera. Podría ser, el corazón de Ajin tembló. Mirando el jabón moribundo en el suelo, Ajin no se atrevió a pensar en la posible situación. De Zakayef a la operación Totoaba a Sheffield. Soap ha tenido tantas crisis de vida o muerte en el camino, y ha sobrevivido a todas ellas. ¿Por qué no puedes sobrevivir esta vez? Pero la trama apretada del juego no le da a Ajin mucho tiempo para pensar en ello. Price, que escapó del salón parlamentario, levantó el jabón del suelo. Price, quien siempre ha sido conocido por su calma, entró en pánico por primera vez. Maldita sea. Rápido. Nos vamos de aquí. Jabón en tu espalda, Yuri. Te despejaré el camino. Sosteniendo un rifle de asalto cargado con granadas, Price dio un paso adelante como un dios de la guerra. Y Ajin se siguió al equipo de Kian con jabón en la espalda. La sangre fluía imparable de la herida en el pecho de Soap, y el dolor y la pérdida de sangre hicieron que su rostro palideciera extremadamente. Bajo el ataque de los soldados de Makarov, Yuri y Price finalmente enviaron el jabón al campamento base de los rebeldes de Kamarov. Inumerables balas pasaron junto a ellos como estrellas fugaces, aterrizando en el suelo y salpicando el suelo. Price cargó el jabón a la espalda y abrió fuego mientras caminaba. Jabón, espera. Estaban aquí. Aferrarse a... Pero en este momento, Soap, ni siquiera tenía fuerzas para hablar. La respiración también se volvió inaudible. Corriendo hacia la base de resistencia, Price rápidamente colocó el jabón sobre la mesa. La sangre que fluía instantáneamente tiñó la mesa de rojo. Yuri y Price cubrieron la herida jabonosa con sus manos, tratando de detener el sangrado, pero todo fue en vano. Precio, Yuri. El jabón que estaba sobre la mesa trató de decirle algo a Price, pero fue interrumpido. No, jabón, no hables, tómate un descanso. Price tranquilizó nerviosamente a Soap. Price siempre se ha sentido tan tranquilo. En medio de la noche, atacó el carguero en el estrecho de Bering, se enfrentó a la desesperada situación de Zakayev, y cuando fue rescatado del campo de concentración del Gulag, supo que había una guerra entre el magnesio y Rusia. Fue solo después de enterarse de que el fantasma Ish y Aokian murieron en las manos de Sheffield que se enojó. Pero ahora, mostró una expresión que nunca había mostrado hasta ahora. Pánico y miedo. Doctor. Encuentre un médico. Vamos, no te vas a morir, muchacho. Precio gritó en voz alta. Luchando, el jabón que yacía allí sacudió la cabeza. No, tienes que saber, Makarov, él, sabe, Yuri. Con sus últimas fuerzas, jabón dijo el mensaje y luego cerró los ojos para siempre. Para las flores. No. Jabón, maldita sea. Abre los ojos. Mirando a Soap que había perdido sus signos vitales, Price, que estaba parado allí, perdió el control de sus emociones. El grupo de resistencia a su lado le recordó a Price que era hora de irse, porque el enemigo venía pronto, pero Price fue empujado bruscamente. Price volvió a mirar el jabón muerto, sacó un puñado de M1911 de su bolsillo y lo colocó suavemente sobre el pecho de Soap. Perdón y... Lo siento, no sé si digo que no cuide bien el jabón, o le dije al líder del grupo de resistencia que lo empujó. Entonces Price tomó el diario de Soap y se lo puso cuidadosamente en los brazos. En el campo de batalla, era lo único que podía conservar ese jabón representado. Siguiendo a los rebeldes, el ataque de Makarov fue repelido. En el sótano, Price tiró a Yuri al suelo con un fuerte puñetazo y le apuntó con un arma a la cabeza. Se hizo la pregunta más crucial. Por eso Makarov conocía a Yuri. Esta es también la pregunta que más preocupa a Ajin y a los jugadores. Yuri, ¿no es un chico de 25 años? Frente a Price, frente a él, Yuri también confesó su experiencia. De hecho, una vez fue un fanático y trabajó con Zakayev con Makarov. Pero poco a poco Yuri descubrió que Makarov y Zakayev eran puros lunáticos. Cero. Una explosión nuclear convirtió en cenizas a 30.000 soldados en un instante. Desesperado por golpear la costa este con misiles. Forma equipo con Sheffield para la masacre del aeropuerto. Yuri anhelaba el renacimiento de Rusia, pero no usó tales medios y métodos para revivirlo. Así que se arriesgó a revelarle a Magnés y un que Makarov iba a atacar el aeropuerto de Zakayev. Pero esta información llegó a manos de Sheffield, lo que naturalmente condujo a un asesinato, y esta fue la conspiración planeada por Sheffield y Makarov juntos. Después de escapar, Yuri abandonó oficialmente la organización y encontró a Nikolai, que quería unirse a 141 y matar a Makarov. Ante los comentarios de Yuri, Price aceptó a regañadientes y acordó seguir manteniendo una relación de cooperación con él. Después de todo, Yuri lo ayudó a Elias o a Pantes, y todavía está en la lista negra de varios países, y no hay camaradas que puedan apoyarse mutuamente. En este momento, Yuri también proporcionó una nueva información, es decir, conocía la base militar de equipos de Makarov. A riesgo de exposición, Price contactó a Ankhmillan, ahora comandante del SAS, para confirmar la autenticidad de las noticias. La otra parte también extendió una mano amiga bajo la confianza en la personalidad de Price y su amistad pasada, brindando información y equipo para ayudar a los dos a infiltrarse con éxito en la base de Makarov cerca de Praga. Inesperadamente, aunque no pudieron encontrar a Makarov, recibieron la noticia de que Makarov estaba listo para atacar a la reina de Rusia. Entonces, después de que los dos evacuaron, Price pasó inmediatamente la información a Sandman del equipo de aleación. Desafortunadamente, el equipo de rescate todavía estaba un paso atrás. Cuando llegaron al lugar, solo pudieron ver que los dos rehenes habían sido subidos al helicóptero. Sin embargo, aunque el rescate fracasó, las fuerzas de la coalición rastrearon a los rehenes hasta una mina de diamantes gigante en Siberia. Aquí todavía está Price, que está en la lista negra de varios países, Yuri, que lleva el pecado, el equipo de aleación Delta y las fuerzas rusas Antimakarov. Las tres partes han unido fuerzas para rescatar. Una acción trágica. En esta operación, Sandman, Tucker y otros miembros del equipo de aleación se sacrificaron para cubrir a los demás. Esta acción no solo puso fin a la guerra magnesio-rusa, sino que también aclaró el crimen de Price. Price. Sin embargo, cuando los países están ocupados limpiando el desorden y reparando el mundo magullado, Price todavía tiene una cosa que hacer, y también es algo que innumerables jugadores deben hacer. Mientras Makarov no muera, la guerra que le pertenece nunca terminará. Price vio las noticias del final de la guerra transmitidas por televisión mientras revisaba toda la información sobre la operación. ¿Quién eres tú? Prisionero 627, Makarov, estoy aquí para ti. ¿No los escuchaste? La guerra ha terminado. Mi guerra termina contigo. 3. Se determina la ubicación de Makarov. En las paredes están todos los compañeros de equipo de Price que han luchado codo con codo. Gates y Griggs. Jabón, Shiaokian y Fantasma. Sandman de Alloy y Squad y Kamarov de la resistencia rusa. Después de jugar aquí, Allyn sabía que era el final final. Pero a él no le importaba en absoluto. En este momento, él y Price en el juego solo tenían un pensamiento. Eso es matar a Makarov. Call of Duty. Modern Warfare es el nombre del juego. En este momento, su misión es matar a Makarov, y su guerra terminará con la muerte de Makarov. Tomando la cañonera preparada por Nikolai, Price y Yuri, quien también odiaba a Makarov, llegaron al hotel de Makarov. Aunque el otro lado ya estaba listo, Uva, Gips blindados e innumerables guardias estaban esperando. Pero nada de esto pudo detener a Price y Yuri. En todo el proceso previo a Call of Duty. Modern Warfare, los jugadores actúan principalmente como agentes que ejecutan órdenes. De acuerdo con el proceso de la trama, los jugadores deben avanzar a través de métodos discretos y discretos, como el sigilo. Incluso la línea del ejército de magnesio como Paul Jackson llevó al equipo a atacar. Moore también confía en el ejército para atacar la posición del enemigo. Y a menudo resultan heridos en el campo de batalla, experimentan una fuerte camaradería y les permiten a los jugadores entender que el personaje que están operando es un soldado común, no un héroe de película invulnerable. Pero en este nivel final, es un estilo completamente diferente. Con una pesada armadura a prueba de balas y una ametralladora en la mano, Price y Yuri chocaron entre sí. Vengar el jabón. Price y Yuri, que vestían una armadura pesada, no tenían miedo en absoluto, al igual que las muñecas Gundam. Un grupo de enemigos apareció frente a Price y Yuri, pero todos recibieron disparos. Este es el nivel más genial y violento que a Jin ha jugado jamás. Disparad a los vehículos. Disparad a todos los cabrones. Price rugió en la radio. Sin la tranquilidad del pasado, esta es su última guerra, con un solo propósito. Matar a Makarov. Los vehículos de refuerzo del enemigo no se habían detenido y fueron volados directamente bajo la poderosa potencia de fuego de las ametralladoras de Price y Yuri. Nikolai. Makarov tiene un pequeño ejército. Price. Entonces destruye su ejército. Controla el ascensor y no dejes escapar a Makarov. Nikolai. Estoy operando. Paso a paso hacia el hotel, los civiles del hotel también escaparon de la frenética batalla. Pero Price y Yuri obviamente no son personas como Makarov. Frente a los civiles que huían, los dos dejaron de disparar temporalmente y les permitieron huir del hotel donde estaban peleando. Tomando el ascensor con Yuri hasta el último piso, un helicóptero armado voló hacia él, pero aún así no pudo detener a Price y los demás. En ese momento, en la radio, llegó el recordatorio de Nikolai. Viene el helicóptero de Makarov. Se está moviendo hacia allí. Se te está acabando el tiempo. No te preocupes, no puede escapar. Se quitó el pesado chaleco antibalas, y cada minuto y segundo de los tres minutos era demasiado tarde para desperdiciarlo. Avanzando desde el restaurante en el último piso, frente a las fuerzas defensivas desplegadas por Makarov, Price y Yuri cooperaron entre sí para despejarlos uno por uno. Cerca. Cruza este corredor y dirígete al techo del hotel para acabar con todo. La ametralladora en sus manos fue reemplazada por un rifle de asalto, y Price y Yuri dieron pasos firmes. Pero al momento siguiente, sonó el sonido de la hélice de la cañonera fuera de la casa y hubo una ráfaga de aire. Cohete. Ten cuidado. Yuri rugió. Al instante, Price reaccionó y saltó hacia el suelo. El poder de la explosión destruyó instantáneamente la mayor parte del restaurante del cielo del hotel, y la onda de aire resultante casi sacudió a Price directamente del hotel de cientos de metros de altura. Afortunadamente, en el momento crítico, Price agarró una barra de acero y subió. Pero Yuri no tuvo tanta suerte. Yuri. Price gritó preocupado. Yuri, al otro lado, estaba tirado en el suelo con una barra de acero manchada de sangre que le atravesaba la parte inferior del abdomen desde atrás. A diferencia de cuando murió Soap, después de tantas batallas a vida o muerte, Yuri en este momento ya ha sido reconocida por Price. Déjame en paz. No lo dejes escapar. Yuri le gritó a Price, luchando contra el dolor. Miró a Yuri profundamente, sin dudarlo. Price corrió hacia adelante. Acercarse. Acercarse. Pero ya se escuchaba el sonido de las hélices del helicóptero Makarov. Está a punto de huir. Corre a la plataforma en el techo. El helicóptero ha despegado lentamente y Makarov acaba de cerrar la puerta del asiento trasero del conductor. Sin dudarlo, Price usó toda su fuerza para correr hacia adelante. En el borde del techo, mirando la cañonera que había despegado, Price saltó y agarró el tren de aterrizaje del helicóptero. Luego agarró firmemente el asiento del piloto, golpeó al piloto con todas sus fuerzas y vomitó sangre, y lo arrastró hacia abajo. El soldado sentado en la posición de copiloto sacó una pistola a toda prisa, pero Price lo barrió. La bala golpeó el panel de control principal del helicóptero, y al instante brotó un espeso humo negro y chispas. No hubo posibilidad de que el oponente disparara un segundo tiro, y la bayoneta militar que llevaba consigo perforró decisivamente la garganta del oponente. Con todas sus fuerzas, Price controló el helicóptero fuera de control y se estrelló contra el techo del hotel. Pero el milagro es que ni Price ni Makarov resultaron gravemente heridos. De los restos en llamas, Makarov, quien también resultó gravemente herido, logró salir. En medio de los dos, hay una pistola. Las dos personas que vieron esta escena lucharon por subir hacia la posición de pistola con todas sus fuerzas. Aunque Price consiguió la pistola primero, Makarov pisó su mano al segundo siguiente y tomó la pistola. Adiós, Capitán Price. Makarov apuntó la pistola a la cabeza de Price. En primera persona, Ajin puede ver claramente el hocico oscuro. En un instante, todo el cuerpo de Ajin se puso nervioso. ¿No hay? El Capitán Price también va a morir. O hablemos de un final final. Ghost, Soap, Xiaokian, la muerte de altos personajes ha hecho que Ajin sienta que el resultado final de este juego no será sorprendente. En el momento en que apareció este pensamiento, al momento siguiente sonó el disparo. ¿Pero no fue Makarov quien disparó? Una bala alcanzó a Makarov en la parte inferior del abdomen. En algún momento, Yuri, que estaba gravemente herido, subió al último piso. Pero Yuri, que estaba gravemente herido, había atravesado la barra de acero y era obvio que había agotado todas sus fuerzas para poder venir aquí. Excepto por el primer disparo que golpeó la parte inferior del abdomen de Makarov, los disparos restantes fueron todos vacíos. En el momento en que fue golpeado, Makarov se dio la vuelta por el dolor y se defendió. La bala penetró en el pecho de Yuri, llevándose el último rastro de su fuerza. El suelo estaba cubierto de sangre y el cuerpo de Yuri cayó pesadamente en un charco de sangre. Otro de los compañeros de equipo de Price. Sacrificio. Pero la oportunidad que Yuri intercambió por su vida, Price no la desperdició. Aprovechando el momento en que Makarov disparó, Price usó toda su fuerza para tirar al oponente al suelo. Golpe tras golpe golpeó a Makarov en la cabeza. Luego, Price tiró del candado de gancho del helicóptero a su lado y lo envolvió con fuerza alrededor del cuello de Makarov. Sosteniendo la cuerda con ambas manos, Price golpeó la cabeza de Makarov contra el vidrio del techo. Una y otra vez. Auge. Finalmente, no sé cuántas veces golpeó, y el vidrio templado que había soportado el choque del helicóptero y el bombardeo del cohete se hizo ángicos. En medio de los gritos de Makarov, Price y el resto del grupo cayeron juntos del techo. Grieta. El cuerpo ahorcado de Makarov se balanceaba adelante y atrás en el aire. Conspiración, guerra, venganza, todo termina aquí. Zakaev, Sheffield, Makarov. Todos los culpables de la guerra están muertos. Gates, Griggs, Paul Jackson, Shiaokian, Ghost, Soap, New Zero, Tres Millas, rostros familiares se deslizaron frente a Price. Luego luchó por sentarse, se apoyó en los escombros, buscó a tientas durante mucho tiempo en su bolsillo y sacó un encendedor y un cigarro. Golpeó el fuego tres veces seguidas, encendió el puro que tenía en la mano, se lo llevó a la boca y exhaló lentamente el humo. Como la primera vez en la búsqueda del carguero con Soap. Es solo que Price es el único en las 141 fuerzas especiales ahora. Polvo a polvo, polvo a polvo. Comience con un cigarro y termine con un cigarro. El fondo de violín triste BGM sonaba en este momento. En humo de cigarro blanco, el título del juego vuelve a estar en vivo. Llamada del deber. Guerra moderna. Juego Nebulas, presentado para ti. Después de los agradecimientos, la larga lista de desarrolladores se agota un poco. El juego ha terminado oficialmente. Inumerables jugadores de todo el mundo también tienen gustos mixtos en este momento. Emocionado, triste, todo tipo de emociones. Pero solo hay una cosa de la que pueden estar seguros. Así es este juego, definitivamente es una obra maestra explosiva. Explosión. Todos los jugadores que han superado personalmente Call of Duty Modern Warfare solo tienen un sentimiento, es decir, explotar. Como juego FPS, se puede decir que es muy raro contar una buena historia en el juego. Porque no solo es necesario tener en cuenta la diversión del juego de disparos del juego, sino también permitir que los jugadores entiendan qué historia se está contando y tengan un cierto sentido de identidad con los personajes del juego. Pocos juegos lo hacen todo, ya sea porque la historia no está bien contada, o porque no incluye la diversión del shooter, o simplemente no la incluye. ¿Y qué hay de Call of Duty Modern Warfare? Sin duda, realmente lo hace todo. Un impresionante juego de disparos en primera persona. Todos los jugadores superaron la trama del juego completo, viendo el final cuando Bryce encendía el cigarro, sentían una sensación de pérdida. Porque para muchos jugadores, ni siquiera se siente como un juego, sino que han experimentado esas cosas en el juego. Los detalles y la forma de narrar la cámara han revitalizado a los personajes del juego. Deje que los jugadores sientan que estos personajes no son personas de herramientas frías, sino camaradas confiables que se dan la espalda unos a otros. Entonces, en el juego, el Habon, Shiaokian, el fantasma, cuando estos personajes mueren, harán que los jugadores se enojen y se entristezcan. Y no solo eso, parece que Call of Duty Modern Once Warfare es un juego puro de FPS. Los jugadores que realmente han experimentado el juego pueden sentir el alma bajo el caparazón de este juego. Es decir, pensamiento contra la guerra. No hay un protagonista absoluto en esta historia. Soap y Shiaokian no son los protagonistas de esta guerra, incluido Price, que vivió hasta el final y fue testigo del comienzo y el final de esta guerra, pero tampoco es el protagonista. Pero en esta guerra, todos son protagonistas, Soap, Shiaokian, los Rangers y todos los soldados que perdieron la vida. Desde la perspectiva de los intereses nacionales, las guerras tienen ganadores. Pero desde el punto de vista de la gente corriente, todo el mundo es un perdedor. Incluso las naciones victoriosas hacen lo mismo. Especialmente bajo la cobertura de la potencia de fuego moderna, una vez que la guerra realmente estalle, será un final catastrófico para todos. Como dijo una vez Einstein. No sé cuándo comenzará la tercera guerra mundial, pero si hay una cuarta guerra mundial, la gente debe estar sosteniendo palos y piedras. Desde el punto de vista del contenido y la jugabilidad, Call of Duty Modern Warfare también es muy emocionante. Es muy libre en comparación con el anterior círculo de Airden de Chenshu, y puede moverse libremente en el cruce y desafiar a diferentes jefes. A diferencia de Minecraft, los jugadores pueden hacer lo que quieran. Call of Duty. Modern Warfare es un juego FPS puramente su proceso. Según el diseño de niveles, todos los finales del juego están diseñados para los jugadores, e incluso hay muchos asesinatos en la trama. Pero los juegos de hilos, o incluso los asesinatos de tramas, no son términos despectivos. El control de ritmo de nivel perfecto permite a los jugadores experimentar completamente la atmósfera intensa y emocionante de todo el juego cuando juegan. Y la escena del juego abarcó más de medio mes de la Tierra, cubriendo muchos países de Europa y Asia. La historia comienza con el Estrecho de Bering y termina con Arap. Las escenas durante el periodo también son diferentes, incluidas las ciudades, las selvas tropicales, los pueblos pequeños y las montañas cubiertas de nieve. Incluso involucra una serie de escenas muy conocidas en la realidad, como la Casa Blanca y la Torre Eiffel. Si los jugadores tienen que elegir una falla, probablemente sea la trama del juego. Hechizado por las impactantes escenas de guerra desde el principio. A medida que avanza el juego, se pueden mostrar varias situaciones internacionales. La conspiración de la revista, el sacrificio del equipo SAS, el establecimiento de las 141 fuerzas especiales y la traición, hasta la prueba final y la venganza. El jabón, el fantasma, Xiaokian, y otros personajes hicieron llorar a innumerables jugadores. Antes de eso, muchos jugadores tenían curiosidad de que en Call of Duty Modern Warfare, Chen Shu les brindaría una sensación de nivel de película. Pero después de jugar, todos estaban infectados. Especialmente en la última escena donde el Capitán Price está encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Innumerables jugadores emocionales gritaron directamente. Esta es una emoción que solo pueden sentir los jugadores que han jugado Modern Warfare. Y tal emoción solo puede lograrse mediante juegos, que son diferentes de los libros y las películas, y que realmente permiten a los jugadores interactuar con la historia y los personajes. Al contar la historia, el jugador manipula al protagonista en el juego e interactúa con los personajes que lo rodean. Un sentido de sustitución será más intenso. Por eso mucha gente llama a los videojuegos el noveno arte. El mismo día, hay foros comunitarios relacionados con juegos en todo el mundo. Call of Duty Modern Warfare representa el 85% de las publicaciones, tal vez incluso más. Se trata de jugadores que hablan sobre el juego. Dios mío. No puedo creerlo, Call of Duty. Modern Warfare es increíble. La última vez que estuve tan emocionado por un juego FPS fue en Battlefield. Amigo arriba, te recuerdo que Battlefield también está hecho por este fabricante de juegos llamado Nebula. El diseño de niveles del juego es simplemente increíble, especialmente el nivel en el que se colaron Price y Mijan, la atmósfera perfecta. Un juego con rendimiento cinematográfico. No, estoy aún más emocionado que la película. Shao Kian, Ghost, Soap y Yuri, todos son héroes. 35. Me encanta este juego. Battle of the Hell, Airden Circle, Minecraft y ahora Call of Duty Modern Warfare, nunca dejan de explorar. Casi el juego perfecto, si tuviera que darle puntos, le daría 10. Tengo que admitir que Call of Duty Modern Warfare es un juego perfecto, y los sacrificios de Shao Kian, Ghost, Soap y Days fueron todos necesarios, y sus muertes sublimaron el juego. Pero todavía quiero decir algo, viejo ladrón, ¿cómo puedes soportarlo? Así es. Es tan incómodo, el cuchillo del viejo ladrón es absolutamente perfecto. Todos ustedes están equivocados acerca de Chen Shu. No niego que Chen Shu es definitivamente un diseñador de juegos de primer nivel y, hasta cierto punto, ya está comenzando a influir en la industria de los juegos, pero definitivamente quiere jugar con nosotros todo el tiempo. Así es. Piénsalo, todos ya tienen esta tendencia en Battlefield, la historia del mensajero Yvette de Black Swan. Y casi todos los NPC en Elden Circle no terminaron bien, sin mencionar que es lleno de trampas maliciosas y diseños de voz exclamación de cierre. Sin embargo, este es definitivamente uno de los mejores juegos que he jugado este año. Originalmente, esperaba con ansias la batalla de Berlín desarrollada conjuntamente por iBigGo o Segames, pero después de terminar Call of Duty Modern Warfare, de repente renuncié a mis expectativas. De hecho, no tengo ni idea de cómo la batalla de Berlín puede ir más allá. 983 En varios lugares sociales relacionados con el juego, las discusiones de los jugadores son extremadamente entusiastas. Del mismo modo, toda la industria de los juegos se sorprendió con Call of Duty Modern Warfare, Los jugadores pueden juzgar la calidad de un juego simplemente porque la trama se mueve y el juego es divertido. Pero a los compañeros de la industria les preocupan más por qué el juego es tan bueno. Al igual que el pensamiento aportado a la industria por Elden Circle y Minecraft antes. Hasta ahora, todavía hay muchos diseñadores y fabricantes de juegos en la industria que reflexionan sobre estos dos juegos. Y también hay algunos juegos de compra total con los llamados carteles de Sandbox y Artcore, Pero ni siquiera han jugado un chapoteo. Y ahora que resultó este Call of Duty Modern Warfare, Incluso se puede decir que afecta la tendencia de los FPS. Después de todo, antes del mercado de FPS, La voz más candente también era la de Battlefield y de Nebula Games. Se forma la gran escena, la atmósfera de guerra, Esta es la etiqueta del campo de batalla. Por lo tanto, la batalla de Berlín entre A y Big Go o Segames también se basa en esto como punto de entrada principal. Pero, ¿qué pasa con Call of Duty Modern Warfare? Aunque también hay grandes escenas y la atmósfera de los campos de batalla modernos, De ninguna manera son el núcleo. Tal juego, como Battlefield antes, nunca apareció en el mercado. Huelga de reducción de dimensionalidad. Tal palabra apareció en la mente de todos. Eso está bajo el rendimiento de tal juego. ¿Qué pasará con A y Big Go o Seg? Mientras se maravillaban con Call of Duty Modern Warfare, Muchos creadores de juegos en la industria cambiaron su atención en silencio. Ahora, la presión llega al gran juego del ganso y al juego A. Como piensan la mayoría de los diseñadores de la industria. En la batalla de Berlín entre el juego Big Go o Seg y el juego A, Como diseñador jefe, Meleski se sintió muy avergonzado en este momento. Si estuvo antes en el E3 y vio el vídeo promocional de Call of Duty Modern Warfare, Simplemente prestó atención. Más tarde, cuando el juego de pruebas se hizo popular en todo el mundo, Solo había una pequeña esperanza en su corazón. Mirar hacia adelante al contenido detrás de la versión oficial del juego no es tan bueno como imaginaba. Pero ahora, era obvio que la realidad le había dado un duro golpe, y estaba casi sin aliento. Para ser justos, en realidad sintió que la calidad del juego Battle of Berlin era buena en todos los aspectos. Tanto la trama como la jugabilidad son notables, Y no solo restaura a la perfección las famosas escenas clásicas de la película, Sino que también amplía la precuela y las escenas posteriores. Después de todo, hay más de dos horas de contenido de películas y hay muchos dramas literarios, Lo que está lejos de ser suficiente para un juego FPS. En cuanto al contenido del juego, el punto popular es que el protagonista en el juego mató todo el camino a Berlín Y luego atrapó el bigote por casualidad, poniendo fin a la guerra que afectó al mundo. No creas que esta historia suena un poco anticuada, Pero la mayoría de las películas del mundo paralelo son así. Y las personas pequeñas salvan el mundo, que en sí misma es una rutina clásica que se ha transmitido desde la antigüedad. También hay muchas de las llamadas tramas reales, incluidas vidas anteriores. Siempre hay muchas obras homogéneas en el mercado, obviamente hay un gran mercado de audiencia. Al mismo tiempo, como diseñador de renombre mundial, Meleschi todavía tiene un alto nivel. Se puede decir que la disposición de varias tramas, así como la estructura de los niveles de disparo, Están en la línea de paso y se puede considerar como un buen juego de disparos. Junto con este truco adaptado de una película muy conocida, podría ser un gran éxito. Pero la clave también depende de con quién se encuentre. ¿Cómo luchar contra el monstruo llamado Call of Duty? ¿Modern Warfare? Casi completamente aplastado. Dentro de la oficina, Meleschi observó las discusiones de sus pares en algunos foros de la industria. Mirando las últimas calificaciones de los principales medios, no pudo evitar suspirar con impotencia. Al igual que los jugadores que se han vuelto completamente locos, Los principales medios de la industria también están asombrados con Call of Duty, Modern Warfare, Y le han dado valoraciones extremadamente altas. Entre ellos, In, un veterano medio de juego, otorgó una puntuación total de más de 10 puntos. El tipo de juego FPS no es raro, porque tiene una historia de más de 10 años o más, Pero hay pocos juegos tan memorables como Call of Duty, Modern Warfare. La gran experiencia visual solo trae sorpresa tras experiencia personal, Especialmente los niveles bien diseñados, que demuestran completamente lo que se llama la guerra moderna. No significa que haya armas modernas como aviones y tanques. La guerra moderna, la guerra de élite, las operaciones de red basadas en información y la contención de la red de información del enemigo Pueden hacer que la guerra sea unilateral de inmediato. En el juego vemos como se desarrolla la guerra moderna. Sueño y la emoción y la tensión son la experiencia que nunca se ha perdido en el juego. El campo de batalla de balas, la caída de la Casa Blanca, el centro de la ciudad, el piso, El colapso de la torre de hierro, todo tipo de escenas impactantes, hacen que a los jugadores les guste ver un éxito de taquilla. El ritmo general del juego es justo como lo prometió Chen Shu en el E3 anterior, Nos permite experimentar un disfrute audiovisual a nivel de película en un juego. Pero estas son las cosas interesantes de Call of Duty, Modern Warfare, Que realmente puede conmover a innumerables jugadores, Y lo que hace que el juego sea sublime es su trama y la forma de personaje. En este juego, Chen Shu nos hizo pensar en la guerra. No nos dijo si la guerra era buena o mala, Solo usó el juego para decirnos directamente lo que traería la guerra. 30.000 infantes de marino murieron en acción e innumerables personas inocentes murieron en Magnesio, Rusia y muchos países europeos. Como soldado de primera línea, desde el periodo SAS hasta el periodo 141, Solo Bryce estaba solo con un cigarro. La guerra se ha cobrado innumerables vidas, pero ¿qué ha traído? La respuesta es nada. Y el jugador no es el protagonista omnipotente de la película. Sin el halo de la inmortalidad, no puede salvarlo cada vez. Soap, Shao Kian, Yuri, etc., así como los fantasmas y las puertas que el jugador no puede controlar, Todos están en esta guerra. Víctima. Una verdadera obra maestra de FPS, Nos dijo que los juegos pueden traer efectos audiovisuales impactantes como las películas, Incluso más fuertes que las películas. No solo el medio IN, sino también otros medios de renombre en todo el mundo también han publicado comentarios relevantes. En tres días, Call of Duty, Modern Warfare resonó en el círculo mundial de juegos. Inumerables diseñadores de juegos también están suspirando. Después del lanzamiento de Battlefield hace dos años, muchos creadores de juegos hicieron lo mismo y lanzaron varios juegos FPS en los últimos dos años. Pero ningún juego puede llegar a las alturas de Battlefield. Pero ahora, Chen Shu ha aparecido con Call of Duty, Modern Warfare. La impresionante trama y el diseño de niveles hacen que casi todos los productores sientan que este es un juego que ha superado los tiempos, Lo que solo puede describirse como impresionante. Con el desarrollo del juego, inevitablemente aparecerán más juegos FPS excelentes en el futuro. Pero Call of Duty, Modern Warfare, sin duda, dejará su huella brillante en la historia de los juegos FPS. Las palabras Chen Shu inevitablemente serán recordadas por los jugadores y diseñadores de juegos posteriores. Y justo cuando los jugadores de todo el mundo todavía se maravillan con la conmovedora trama de Call of Duty, Modern Warfare. Una semana después del lanzamiento oficial del juego, Nebula Games volvió a presentar un éxito de taquilla. Al mismo tiempo, también hizo que muchos centros comerciales de canales de juegos en el país y en el extranjero sintieran que la llegada de Chen Shu no es buena. Call of Duty, Modern Warfare recibirá una gran actualización este día. No hay contenido DLC de historia adicional. En cambio, el modo multijugador en el juego está en línea. Así es, la vida anterior de Call of Duty. Modern Warfare puede convertirse en el FPS más importante del mundo, no solo en los cimientos establecidos por la excelente trama de Modern Warfare. Se trata más del modo multijugador del juego. Es un estilo completamente diferente al de Battlefield. En el lanzamiento, se han actualizado un total de cuatro modos en el juego. El primero es el modo de explosión. En la serie anterior de Call of Duty, no existía tal modo al principio. Sin embargo, ya sea la vida anterior o el mundo paralelo, obviamente hay una gran cantidad de jugadores a los que les gusta el modo explosivo. Y este es también el modo con la audiencia más amplia de juegos FPS en el mundo paralelo en la actualidad, Chen Shu no podía ignorarlo. Así como jugamos, todos sabemos que Wuzat significa arriba, abajo, izquierda y derecha. Pero si todos en el mundo paralelo están acostumbrados a usar Ijkl para representar arriba, abajo, izquierda y derecha, incluso si Chen Shu insiste en usar Wazd en su lugar, definitivamente será rechazado por la mayoría de los jugadores. El segundo modo es la competición por equipos más clásica de la serie Call of Duty. Lo principal es ser refrescante, tomar un arma y hacerlo, y continuar haciéndolo después de la muerte y la resurrección. Vivo o muerto, vivo o muerto, mientras haya gente, los disparos nunca se detendrán. El primer equipo en obtener una determinada puntuación de muertes ganará el juego. El tercero es la captura táctica de la bandera, similar al modo conquista de Batlefiel, pero a menor escala, centrándose en el enfrentamiento por equipos. Además, hay un modo de supervivencia B, donde los jugadores pueden cooperar con otros tres amigos para luchar ferozmente con el enemigo, resistiendo oleadas de ataques. Lo que sorprende aún más a los jugadores es el contenido del modo multijugador, que muestra completamente las características de Call of Duty Modern Warfare. Por ejemplo, modificación de armas de fuego, los jugadores pueden modificar diferentes armas de fuego según sus propias necesidades. Ningún dinero es bueno sacrificar la estabilidad y maniobrabilidad de las armas de fuego a cambio de mayor potencia. Reduzca el poder de las armas de fuego a cambio de una mayor velocidad de disparo y estabilidad. Incluso incluye una serie de accesorios como imágenes térmicas, medidor de latidos cardíacos, cañón de obús montado debajo, etc. Los jugadores pueden preparar el equipo táctico correspondiente de acuerdo con sus propios pensamientos. También hay varios sistemas de racha de asesinatos de alta tecnología en el juego. De acuerdo con la cantidad de muertes, después de matar a varios enemigos seguidos, puede obtener registros de reconocimiento no tripulados uvas similares a la perspectiva, así como aviones bomba e incluso misiles aire-tierra. Incluso si el jugador puede matar a suficientes personas, puede lanzar un misil de limpieza de pantalla directo en el área actual. Y el lanzamiento de este modo multijugador, los jugadores vitorearon. Pero para los principales centros comerciales de canales de juegos, vieron las garras afiladas expuestas por Chen Shu. Desde Hedibeam Man y Naughty Kitchen hasta el primer paso de prueba, y luego hasta el lanzamiento de Minecraft y el taller creativo, se ha mostrado la ambición del zorro. Ahora, una serie de operaciones de Call of Duty, Modern Warfare, Wonderland, Eden, se apresuran a experimentar la demostración de demostración, más descuentos y ahora se lanza el modo multijugador. Nebula Game, salió del nido, mostró sus garras y comenzó a cazar. Desde Minecraft, la plataforma de Nebula Games nunca ha ocultado sus ambiciones. Pero para muchos creadores de juegos en casa y en el extranjero, todavía está en la garganta. Porque ya sabes, sus ambiciones no tienen nada que ver con él. Cada paso del juego Nebula es extremadamente sólido. Desde Airden Circle hasta ahora confiar en Call of Duty, Modern Warfare, es completamente autosuficiente. Creó una base sólida como una roca. Esta es la razón por la que AE y Big Go o Segames se han unido para apuntar a Nebula Games. Por un lado, se debe a que ellos mismos son los principales fabricantes de FPS en el país y en el extranjero, y los ingresos de sus juegos de FPS representan una proporción relativamente alta. Por otro lado, los principales usuarios de Nebula Games se concentran actualmente en el Battlefield. Aunque Minecraft es como un milagro, puede vender millones de ventas cada mes hasta ahora, como si no hubiera ningún límite. Pero el éxito de este juego es demasiado abstracto. Todos los fabricantes de juegos tienen que admitir que este juego, que parece no tener soporte técnico, es un éxito que no se puede replicar en absoluto. Por lo tanto, la primera ola de AE y Big Go o Segames eligió FPS y apuntó al campo de batalla. Lo que no esperaban era que el Call of Duty Modern Warfare que salió de la nada los golpeara directamente. Y lo que es más importante, incluso si se lanza el modo multijugador para el mismo FPS Call of Duty Modern Warfare, su contenido principal es diferente al de Battlefield. Para muchos jugadores de FPS, es genial jugar ocasionalmente en un campo de batalla tenso y emocionante en Battlefield. Pero si han estado jugando en el gran campo de batalla del 987, no será tan divertido para ellos. Porque Battlefield tiene un punto muy directo, es decir, hay demasiada gente jugando. Con un número suficiente, hay muchos factores que aceptan un juego. Muchos jugadores ni siquiera matan a una sola persona en el juego, e incluso pueden morir sin siquiera ver la sombra del enemigo. Pero mientras la atmósfera que lo rodea sea suficiente, aún puede levantar felizmente la voz y atacar con sus compañeros de equipo. Solo dispara y se acabó. En cuanto a golpear a alguien o no, eso no es asunto suyo, es solo una atmósfera. El mayor beneficio de esto es que se minimiza la frustración personal. Pero la retroalimentación positiva que trae no es tan alta. En un juego FPS ordinario, un jugador puede convertirse en un superhéroe para salvar a la audiencia. Tal operación es difícil de lograr en Battlefield, o incluso si se logra. A excepción de los equipos con los que trabajas que conocen tu contribución, la mayoría de los jugadores comunes no tienen idea de cuánto contribuiste a la victoria del juego. Y Call of Duty. Modern Warfare es diferente, se inclina más a la sensación de FPS tradicional para los jugadores. Ritmo más rápido, experiencia de tiroteo más emocionante, jugabilidad rica en ensamblaje de armas y sistema de racha de asesinatos genial. Junto con la habilidad personal del jugador, se puede mostrar completamente en el juego. La audiencia que atrae es completamente diferente a la de Battlefield. Y hay tantos jugadores de juegos FPS en total. ¿De quién son los usuarios que Call of Duty, Modern Warfare está acaparando? La respuesta habla por sí misma. Con el lanzamiento del modo multijugador de Call of Duty, Modern Warfare, BigGo o Segames y los juegos AI, lamentablemente descubrieron que el número activo de sus propios juegos FPS se desplomó instantáneamente. Incluso si se lanzan varias actividades y se realizan actualizaciones de nuevas versiones, la pérdida de jugadores y usuarios no se puede detener. No actualices, no lances eventos, soy un Call of Duty. Modern Warfare mira ahora. Deja de enviarme correos electrónicos, ¿de acuerdo? Me temo que el ladrón lo malinterpretará. Déjame Cam, Cam, ¿quién más no compró Call of Duty? Simplemente divertido. Multijugador brillante y rico en historias. 39. Juego perfecto, el único es el viejo ladrón, olvídalo, no hablemos de eso, solo haré etui. Hermano etui, tráeme uno. Invencible. Los jugadores aplaudieron en voz alta y se lanzaron al abrazo de Call of Duty, Modern Warfare, se divirtieron mucho jugando y disfrutaron de este carnaval que pertenece a los entusiastas del tiro. En el elogio de los jugadores y los medios de comunicación. Se han publicado las estadísticas de ventas de Call of Duty, Modern Warfare de la semana desde su lanzamiento. La versión para PC vendió 4,72 millones de copias en todo el mundo en su primera semana. La versión VR vendió 6,16 millones de copias en todo el mundo en la primera semana. En la primera semana, las ventas globales totales superaron los 10 millones de juegos. Después de que se publicaron las cifras de ventas, la industria volvió a explotar. No importa cuánto haya invertido Nebula Games en el desarrollo y promoción de Call of Duty, Modern Warfare. No hay duda de que estas ventas definitivamente han valido la pena e incluso han obtenido grandes ganancias. Incluso después de recopilar las estadísticas de ventas, Chen Shu, Kinji y otros en el juego Nebula estaban llenos de emoción. A diferencia del anterior Circle of Eldon, los jugadores solo sintieron el encanto del juego después de experimentarlo, Call of Duty. Modern Warfare hizo que los jugadores se sintieran geniales cuando surgió. Por lo tanto, según la publicidad y el boca a boca de los jugadores, el juicio del equipo sobre el volumen de ventas en la primera semana también ronda la cifra de 7, 10 millones. Pero cuando las ventas de Call of Duty, Modern Warfare realmente superaron las decenas de millones, todavía hizo que todos estuvieran extremadamente emocionados. Se rompió el récord anterior establecido por el anillo de Eldon, Gwad. Los récords están para romperse. Pero fueron ellos quienes batieron el récord. Establecemos récords y luego los rompemos nosotros mismos. Tal logro hizo que todos en el juego Nebula se volvieran locos. Y no es solo que Call of Duty, Modern Warfare debate records. Lo que hace que Nebula Games sea aún más feliz es el trasfondo más profundo detrás de las decenas de millones de ventas. Casi dos tercios de ellos se compraron en su centro comercial Wonderland, Eden. En particular, los usuarios extranjeros con precios más altos que los nacionales representan hasta el 60% de estos dos tercios. No piense que los extranjeros no codician estos descuentos, solo se puede decir que esto es instinto humano. Todo el mundo sabe lo que significa este centro comercial para sus Nebula Games. Y ahora, una cantidad tan grande de usuarios que pagan en el centro comercial casi lo ha convertido en la mitad del éxito. La mitad restante es para ver si Nebula Games puede convertir a estos usuarios en usuarios reales del centro comercial. No solo usar Wonderland como lanzador de juegos de Nebula, todo está dando grandes pasos en dirección al éxito. Pero. Después de salir del banquete de celebración del hotel, Chen Shu, que estaba recostado en el sofá de la oficina de la empresa, se sintió un poco incómodo al ver la barra de progreso de la experiencia que nos movía. La reacción de los jugadores aquí parece ser demasiado feliz. Después de todo, los sacrificios de Xiaokian y Soap en la trama anterior solo trajeron dolor temporal. En ese momento, la barra de experiencia se cosechó mucho, pero ahora que se lanzó el modo multijugador, los jugadores pueden sentir la dulzura de repente. Este crecimiento de seguimiento no es tan bueno como a Irden Circle, ni siquiera Minecraft. ¿Cómo se puede aceptar esta situación? No, hay que cambiarlo. Justo cuando estaba pensando, llamaron a la puerta. Adelante. Chen Shu volvió la cabeza y gritó. Señor Chen, a George Lennon de Ligerity Fair Entertainment les gustaría concertar una cita con usted para hablar sobre el desarrollo de seguimiento de Wonderland Mall. Además, Games Pop también cuenta con reporteros de divisiones nacionales como IGN, a quienes les gustaría hacerle una entrevista exclusiva. Y el señor Sam Meister, jefe de Asia en Colonia, preguntó si nos gustaría participar este año. Entró el secretario Jian Wan, informando sobre los asuntos relacionados con la empresa. Puedes ayudarme a ponerme en contacto con York, olvídalo, me pondré en contacto con York y onismo más tarde. Chen Shu dijo a la mitad y cambió de tono. Para los medios, es el sábado por la tarde. Hasta el momento, Nebula Ganes, al menos él mismo, no ha sido entrevistado por ningún medio. Pero la relación entre las compañías de juegos y los medios es un logro mutuo. Los medios de juego necesitan todo tipo de calor generado por el proyecto de la compañía de juegos, y la compañía de juegos también necesita los medios de juego para promover las noticias entre los jugadores. En cuanto a la exposición de Colonia, responderá directamente al señor Sam Meister más tarde, cuando Nebula Ganes participará en la exposición según lo programado, y traerá una nueva noticia de obra maestra. 35 Chen Shu le dijo a Jian Wan. Después de todo, sigue siendo un poco hipócrita. Al comienzo de la presentación de York Lennon, la otra parte también ayudó a Nebula Ganes en la exposición de Colonia. Sin embargo, en ese momento, debido a que Nebula Ganes no tuvo tiempo de presentar el contenido de prueba de Airdens Circle, solo podía usarse como un fabricante de área de exhibición del campamento Liger y Tiger Entertainment. Pero ahora, con la popularidad de Nebula Ganes, incluso si no hay contenido de demostración del nuevo juego, no hay problema en ocupar un área de exhibición separada. En cuanto a las novedades del nuevo juego. Chen Shu no está preocupado por esto. Todavía queda aproximadamente medio año antes de la exposición de Colonia, y Nebula Ganes inevitablemente desarrollará nuevos proyectos durante tanto tiempo. En ese momento, el contenido del juicio dependerá del progreso del seguimiento, pero la información relevante y la información no deben divulgarse casualmente. Hola a todos, son las 2 pm, hora de Beijing. Soy Susan, una reportera de Waxia Ingeniero. Creo que muchos espectadores ya adivinaron a quién entrevistaremos en el episodio de hoy. Así es, el popular Call of Duty. Modern Times los desarrolladores de War, Nebula Ganes. En este día, la sede de Nebula Ganes recibió a cuatro invitados especiales. Una chica extranjera de cabello castaño y rojo dijo emocionada a la cámara. No solo Call of Duty. Modern Warfare, creo que si los jugadores están familiarizados con ellos, deberían entender lo increíble que debería ser este fabricante de juegos. Tal vez usted que está viendo este programa, conoce a Chen Shu y no sabe acerca de Nebula Ganes, pero debe haber oído hablar de sus juegos. Airdens Circle, Battlefield y Minecraft, y G.D.V.A.N. y Scrooge. Esos dos juegos. Nebulas Ganes, que se estableció hace menos de tres años, puede tener una escala mucho más pequeña que los creadores de juegos conocidos en la industria, como Big Go o Seiyae, pero después de venir aquí, podemos sentir claramente el juego de esta empresa. Cultura y Ambiente 39. Susan pareció sorprendida. El hermano pequeño que llevaba la cámara y los dos reporteros del juego de Ganes Pop que no estaban muy lejos mostraron la misma expresión. Después de ganar mucho dinero, es natural pasar el lugar donde se dicen las palabras. En los últimos dos años, además de los gastos necesarios para salarios y bonificaciones para los empleados, Chen Shu también ha adquirido una serie de equipos técnicos, que se especializan en el desarrollo técnico relacionado con gráficos de juegos. Aunque cuesta mucho, es una inversión en el futuro de Nebulagames, y solo marcará el comienzo del declive para que cualquier empresa se detenga en el presente. Además de estos, el entorno de la oficina obviamente no prestará atención. Lo que el mundo exterior no sabe es que Nebulagames ha comprado el edificio actual en su totalidad. La comida francesa, la comida italiana y la comida china son diferentes de cuando Nebulagames se estableció por primera vez, cuando todos comían una comida de trabajo uniformemente personalizada en el restaurante. Ahora hay dos plantas dedicadas a servir como cafetería para los empleados. El resto de los lugares de entretenimiento para que los empleados se relajen también están disponibles. Además, hay dos pisos especiales para colocar su propia cultura del juego Nebula. Por ejemplo, en la entrada del ascensor en este piso, hay dos muy llamativas Melina y la estatua de Lani. En la sala de transmisión en vivo de la transmisión en tiempo real de INN, se vio abrumada por el denso bombardeo. ¡Mierda! Esta es probablemente la primera entrevista exclusiva con Nebulagames. Finalmente voy a encontrarme vivo con el viejo ladrón. ¿De qué estás hablando arriba? ¿Qué quieres decir con finalmente ver vivo al viejo ladrón? ¿No se presentó antes el viejo ladrón en el show E3? Joder, solo me odio a mí mismo por no ser un reportero, de lo contrario debo preguntarle al viejo ladrón por qué le dieron a Soap, Ghostish y a Okian al cuchillo. No hay manera, solo espero que el reportero pueda ayudarnos a preguntar, después de todo, esta vez parece ser una entrevista grabada. Cuando Susan y los cuatro visitaron, Jian Wan, quien era el secretario, también los saludó. Hola, soy el secretario del presidente Chen, Jian Wan. Te llevaré al salón por un rato. Jian Wan abrió el camino. De acuerdo. Susan dijo en chino, pero obviamente, como la mayoría de los extranjeros que aprenden chino, ella no habla muy auténticamente, y tiene algunos acentos, lo que suena raro. Después de preguntar al respecto, después de confirmar que se puede filmar, los dos hermanos pequeños que llevaban la cámara no cerraron la cámara, sino que filmaron el entorno de trabajo del juego Nebula circundante. Después de llegar a la sala de recepción, Chen Shu también entró en la sala sin esperar mucho. Los dos hermanos de la cámara que llevaban las cámaras allí estaban a cargo de la transmisión, pero se retiraron afuera muy fácilmente y no permitieron que Chen Shu entrara a la cámara. Después de saludarse, mirando a los dos camarógrafos que acababan de irse, Chen Shu preguntó con curiosidad. ¿Esta entrevista es en vivo? No, la entrevista no está en forma de transmisión en vivo. Después de que completemos el borrador de la entrevista, se publicará en texto. Probablemente porque tenía miedo del malentendido de Chen Shu. Después de todo, cuando lo contactó para una entrevista exclusiva, no dijo que usaría el modo de transmisión en vivo. Aquí, Susan le explicó rápidamente al reportero de GameSpot a su lado. Si ese es el caso, usemos el modo de transmisión en vivo. Al final, son los jugadores quienes nos prestan atención. Chen Shu sonrió mientras miraba el catálogo de preguntas de entrevistas que le entregaron las dos compañías en su mano. No es demasiado complicado. A diferencia de los periodistas de otras industrias, como medios de juego, prestan más atención al contenido del juego. Junto con el hecho de que los dos camarógrafos anteriores evitaron específicamente la acción de no dejarlo entrar a la cámara, Chen Shu también se sintió más cómodo. Entonces, Chen Shu también le pidió a la otra parte que convirtiera directamente esta entrevista en una transmisión en vivo, y como él no solo es el presidente de Nebula Games, sino también un productor de juegos, ¿no es normal interactuar con los jugadores? Al escuchar las palabras de Chen Shu, Susan y los reporteros de GameSpot se llenaron de alegría, y no esperaban que hubiera ganancias inesperadas. Sin embargo, los dos también estuvieron muy atentos y establecieron un retraso de un minuto y medio, solo para preocuparse por lo que podría salir mal. Jiang Wan también trajo una computadora portátil y abrió las salas de transmisión en vivo de los dos medios en el país y en el extranjero. Y la audiencia en la sala de transmisión en vivo obviamente también recibió esta emocionante noticia, y el aluvión fue densamente cepillado. Incluso la página web se atascó un poco y las dos salas de transmisión en vivo tuvieron que establecer una secuencia de discurso de un minuto. Pero los jugadores que recibieron la noticia llegaron uno tras otro, y todavía había muchos bombardeos. Si bien la entrevista aquí comenzó oficialmente, Susan y los reporteros de GameSpot todavía estaban un poco emocionados debido al cambio en el formato de la entrevista. Estos dos medios son medios en competencia y, en este momento, están sentados en fila y se han convertido directamente en dos anfitriones. Deje que la audiencia en la sala de transmisión en vivo también tenga una explosión de alegría. Hola a todos de In, GameSpot, frente a nosotros está el señor Chen Shu, diseñador de Call of Duty, Modern Warfare y presidente de Nebula Games. Creo que los jugadores ya son muy conscientes de la grandeza de Nebula Games, por lo que me gustaría preguntarle al señor Chen Shu, ¿cuál es la razón por la que desarrolló Batlefield y estableció Nebula Games? Al comienzo de la entrevista, Susan no perdió demasiado tiempo y pasó directamente a la primera pregunta de la entrevista de hoy. Esta es una pregunta gratuita. Después de todo, los jugadores que están familiarizados con el desarrollo de Chen Shu en China tienen muy claro cómo se estableció Nebula Games. De hecho, en los últimos años, tanto los juegos nacionales como los extranjeros se han centrado en el multijugador y la red. Por supuesto, no estoy cuestionando este modelo. 35. Debido a que Batlefield, Call of Duty y el modo multijugador son uno de los núcleos, incluso los jugadores de Elden's Circle pueden experimentar la diversión del modo multijugador, pero esos juegos anteriores son la fuente de felicidad para los fuertes, y la base del fuerte se basa en la billetera del jugador en la realidad. 39. La felicidad de una persona en el juego debe construirse sobre la infelicidad de cientos de jugadores. No niego que hay jugadores que lo disfrutan, pero también hay jugadores que odian negarse. Pero no había muchas opciones para ellos en el mercado en ese momento, así que ¿por qué no crear un mundo donde los jugadores puedan disfrutar del juego? 35. Antes de la entrevista, era obvio que ambas Susan habían hecho su tarea, pero cuando escucharon las palabras de Chen Shu, no pudieron evitar suspirar. Porque esto no es vernáculo vacío, Nebula Games está caminando así paso a paso. Sin embargo, el aluvión en la sala de transmisión en vivo al lado es obviamente otra tendencia. Entonces por eso, viejo ladrón, ¿estás haciendo tantas trampas infernales en Eldon Circle? ¿Estás feliz? De todos modos, no estaba feliz en absoluto cuando los grandes guardias de los árboles me tiranizaban. Así es, ¿eres feliz? De todos modos, no estaba nada feliz cuando vi morir a Gostys y a Okihan. Así es, ¿feliz? No estoy nada contento cuando los porteros me retienen antes de la línea de meta. ¿Para flores? Maldita sea. ¿Soy tan desvergonzado por romper la cocina? Esto todavía sale en el día de San Valentín. Apuntando a los dos reporteros Susan en la sala de transmisión en vivo, miró su cabeza sin dejar rastro, evitando el tiro directo. La atmósfera de la escena era un poco incómoda. En términos de dificultad, de hecho depende de mí decidir. No creo que sea posible describir un juego simplemente por ser difícil, sino ver si es razonable. Desde el punto de vista del diseño de niveles de la mayoría de los juegos, es cierto que el anillo es más difícil, pero hay un buen equilibrio. Después de encontrar el truco, la mayoría de las personas comunes pueden pasar el nivel relativamente sin problemas. Es el diseño de niveles que creo que un juego debería tener 99. Susan, a su lado, se quedó sin palabras, porque este problema no era en realidad un problema planeado, sino que pertenecía por completo a la interacción de Chen Shu con los jugadores. Pero Chen Shu dijo que no es fácil detenerla y, en comparación con los problemas estables que prepararon, es obvio que este punto directamente relacionado con el contenido del juego es lo más importante para los jugadores. En este momento, Chen Shu, obviamente, había ignorado inconscientemente el problema del lado de Susan. Después de todo, un punto es demasiado formulado, y aunque algunas de las preguntas planteadas por los jugadores son relativamente agudas, son los problemas que más les preocupan, lo que entusiasma a Chen Shu. ¿La muerte de Ghostish y Aokian? Este es un camino inevitable. Sin su sacrificio, Call of Duty. Modern Warfare no habría sido tan memorable para ti y no se habría convertido en un clásico. Al lado de Susan y el reportero de GameSpot, sentarse en el sofá ya estaba un poco entumecido. Porque después de la primera pregunta, los dos, sin saberlo, cambiaron de reporteros a anfitriones, y aún eran opcionales. Al escuchar las respuestas constantes de Chen Shu a las preguntas del bombardeo, fue como si la sala de transmisión en vivo de los dos se hubiera convertido en la sala de transmisión en vivo de Chen Shu. Aunque la cantidad de espectadores y la popularidad se han disparado, no tiene nada que ver con ellos en absoluto. No fue hasta que escucharon la respuesta de Chen Shu que sus ojos se abrieron como platos. La historia de Airden Circle es muy desesperada, y la historia de Call of Duty. Modern Warfare también es triste. ¿Sólo voy a hacer este tipo de historia que hace que todos se sientan incómodos? Por supuesto que no, el próximo A de Nebula Games. La historia del juego será un trabajo de reunión muy real. De repente, al escuchar sobre el nuevo trabajo de Nebula, se sentó en estado de shock por una enfermedad moribunda. Esta es probablemente la reacción de los dos de Susan. Señor Chen. ¿Usted, quiere decir que Nebula Games ya tiene un nuevo proyecto? ¿La trama del nuevo juego será un trabajo de reunión real? Susan no pudo evitar preguntar. Sí, pero la historia del nuevo trabajo no es el núcleo principal. El núcleo real será la jugabilidad, un juego de acción que es completamente diferente del mercado actual. Chen Shu sonrió y reveló información clave. Y este juego también lo decidió él antes. Susan está muy ilusionada, es periodista pero también gamer. En este momento, incluso estaba un poco impaciente e hizo la pregunta más preocupada de los jugadores que estaban viendo la entrevista hoy. Entonces, ¿puedo preguntar, sobre este nuevo juego, hay algo más que pueda revelar, señor Chen? Chen Shu pensó por un momento y dijo, Bueno, bueno, entonces revelaré contenido adicional para todos. En el nuevo juego, los jugadores interpretarán a un poderoso cazador e irán a un antiguo continente ficticio para cazar todo tipo de extraños. Cosas.monstruo.35 Al final del día, charlamos un poco más. La entrevista de hoy acaba de terminar. Susan y los demás se fueron felices, con la mente llena de expectativas por lo que dijo Chen Shu al final. En internet, ya sea nacional o extranjero, los jugadores son completamente bombardeados. Nadie esperaba que lo que parecía una simple entrevista en vivo en realidad estallara la noticia que los emocionó tanto. Todo el mundo tiene un solo pensamiento. Desarrollo de la velocidad del juego Nébula, no puedo dormir por la noche. 3. Originalmente era solo una entrevista ordinaria. Después de todo, ¿qué fabricante de juegos o conocido diseñador de juegos no ha sido entrevistado? Pero esta entrevista con Nébula Games ha llamado la atención de jugadores de todo el mundo. Las secuelas de Call of Duty, Modern Warfare aún no se disipan, e incluso se puede decir que todavía está caliente. Después de todo, han pasado menos de dos semanas desde que se lanzó el modo multijugador ráfaga. ¿Pero Nébula Games realmente tiene un nuevo proyecto? ¿Qué? ¿Estás diciendo que es falso? El viejo ladrón, no, ahora debería ser el amado presidente Chen, ¿cómo puede ser falso en la entrevista en vivo? Y el tipo y estilo de juego ya está dicho. Tipo de acción, los jugadores juegan como cazadores y la línea principal es cazar monstruos. Al mismo tiempo, Chen Shu también expresó públicamente el estilo de trama del juego, que será una reunión más real. En cuanto a la llamada trama real, para decirlo de manera simple y sin rodeos, esa es la historia del héroe que derrotó al malvado dragón Nine-Nine 0, salvó a la princesa y al mundo, y finalmente fue feliz con la princesa. Si otros fabricantes de juegos dicen que están haciendo un trabajo real, es posible que no cause muchos problemas en el grupo de jugadores. El juego de la historia real, aunque suena anticuado, pero los jugadores simplemente comen este sabor, al igual que debe haber muchas comedias en la víspera de Año Nuevo todos los años. Esto también ha dado lugar a una gran cantidad de juegos de este tipo. Generalmente, los fabricantes de juegos dicen que quieren hacerlo. ¿Quién te prestará atención? ¿Es solo porque tu cara es más grande? Pero si Chen Shud hizo esas palabras, entonces el significado es completamente diferente. Este es el fabricante de juegos que desarrolló Call of Duty, Modern Warfare y Airden Circle. Y lo que es más importante, en Call of Duty, Modern Warfare, los corazones rotos de los jugadores por el sacrificio de Japón, Fantasmasis y Aokian, parece que finalmente pueden consolarse con el nuevo trabajo de Chen Shu. ¡Mierda! 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 Sabía que estaba viendo la entrevista cuando estaba en el trabajo, pero me perdí esta noticia de gran éxito. El viejo ladrón es tan productivo como una cerda. ¿Hay un nuevo plan? ¿También llamado el viejo ladrón? Llamado señor Chen. Para ser razonable, esta ola de sinceridad del señor Chen está llena de sinceridad. El tipo de acción, la trama del rey y la caza de monstruos, parece que estoy deseando que llegue. ¡Guau! El nuevo juego del viejo ladrón viene de nuevo. Simplemente, esta es la mejor noticia que he escuchado hoy. Simplemente no sé qué etapa ha alcanzado el desarrollo de este nuevo juego por parte del señor Chen. Jugadores de todo el mundo tocan gongs y tambores uno tras otro. En este momento, Kinji y otros, que estaban a cargo de la prueba del mapa de seguimiento en el modo multijugador, miraron la pantalla de la computadora y las noticias pasaron por el teléfono móvil en la estación de trabajo de Nebula Games. Si desea utilizar emoticonos para describir cómo se ve todo el mundo en este momento, probablemente sean estas palabras clave. Metro, personas mayores, teléfonos móviles. Hermano Kin, el presidente Chen le contó sobre el nuevo proyecto. Ruan Xue miró a Kinji y preguntó tentativamente. Sí, hermano Kin, déjame decirte qué decir. Yang Xin preguntó por él. Sí, sí. El resto del personal intervino. Después de todo, además de Chen Shu, el que tiene la posición más alta en Nebula Games y también está directamente relacionado con el proyecto del juego es Kinji. Si el nuevo proyecto está en la etapa confidencial antes de esto, entonces Kinji debe ser el único que lo sepa. ¿Crees que lo sea así? Kinji guardó silencio durante dos segundos e hizo una voz desde su alma. Estos tipos, ¿no lo miran con una expresión confundida? En este momento, en la sala de conferencias, Chen Shu estaba siendo bombardeado por George Lennon al otro lado del teléfono. Aunque todavía era temprano en la mañana por parte de George Lennon, estaba un poco impaciente. Incluso si no fuera por el hecho de que cuando supo la noticia, fue una gran noche por parte de Chen Shu y definitivamente lo contactaría de inmediato. ¿El nuevo juego es un género de acción? ¿Género de acción pura? ¿No es un ARB como Eldon Circle? 35. Sin embargo, la trama de estilo real es genial. Para ser honesto, aunque Airden Circle es impactante y Call of Duty Modern Warfare también es conmovedora, no me gustan mucho las historias con finales trágicos. ¿Cuál es el estilo del fondo del juego? Enrojecido por la emoción, George Lennon lanzó una serie de preguntas en un instante. Después de todo, además del boss final de Liger Entertainment, su identidad tiene una prioridad más alta, es decir, un jugador loco, de lo contrario, Chen Shu no estaría tan feliz de cooperar con él. Mirando el frenesí de George Lennon allí, Chen Shu tosió dos veces y respondió la pregunta. Sí, este será un juego de acción pura y, por supuesto, habrá algo de contenido numérico. El contenido principal es recopilar el contenido, y el contenido de la trama está a un lado. Si realmente quieres recopilarlos todos, los jugadores pueden invertir cientos, miles de dólares. Incluso más tiempo. Chen Shu lo pensó y decidió revelarle una pequeña noticia a George Lennon. Mirando la mirada emocionada de la otra parte, Chen Shu sintió que si no sacaba algunos productos secos, probablemente no podría dormir esta noche. En cuanto al estilo de fondo del juego, también dije en la entrevista anterior que este será un mundo ficticio dominado por la caza, y crearemos un mapa con una ecología completa para que los jugadores cacen en él. Y no hay ocupación de caballero o mago. Las diversas acciones derivadas de las armas serán la jugabilidad del juego, que se puede cambiar a voluntad, pero al igual que el anillo de Hildon, las armas más avanzadas requieren que los jugadores recopilen materiales para construir y fortalecer. Después de pensarlo, Chen Shu le reveló a George Lennon parte del juego principal. Después de todo, cada uno es suyo. Impresionante. Solo el suplemento cerebral, ya puedo imaginar lo emocionante que debería ser este juego. Como jugador calificado, una de las cosas que más se debe aprender es la suplementación cerebral. Y Chen Shu ya ha revelado suficiente. Chen. Debes estar desarrollando este proyecto en secreto, ¿verdad? El propósito es hacer que el centro comercial Fireland, Eren, se vuelva famoso más rápido, después de todo, Call of Duty. Modern Warfare es tan exitoso, y también mostramos if tienen ambiciones, otros gigantes de los canales de juegos se sentarán y los ignorarán. 5. No solo necesitamos tener suficientes juegos pequeños y medianos para enriquecer el contenido del centro comercial, sino que también debemos mantener siempre las obras maestras en las tarjetas para garantizar la adherencia y la motivación de consumo de los jugadores, a fin de promover la confianza de otros fabricantes de juegos para unirse a nuestro centro comercial. George Lennon hizo asociaciones estratégicas con las palabras de Chen Shu. Cuanto más pensaba en ello, más probable se sentía. Después de todo, a partir de la descripción de Chen Shu, 0, 3, este nuevo trabajo cuyo nombre aún se desconoce, el marco es bastante completo. ¿Por qué el marco es tan completo? Lo más probable es que ya esté en la etapa de desarrollo. Lo peor es que el proyecto ya se ha establecido y se ha iniciado el desarrollo de varios aspectos del sistema. Escucha lo que dijo George Lennon y mira su mirada emocionada en el vídeo. Chen Shu miró la carpeta que acababa de crear y el título que acababa de completar sin dejar rastro, y asintió después de permanecer en silencio durante un rato. Sí, sí, el juego ya se está haciendo, se está haciendo y se ha creado la carpeta y se ha decidido el nombre, así que este juego debería ser equivalente a hacerlo, ¿no? Fantástico. Espero ver este juego pronto. Por cierto, Chen. ¿Se ha confirmado el nombre a este juego? En el lado opuesto del vídeo, George Lennon levantó las manos y apretó los puños con fuerza para mostrar su emoción. 66 Cazador de Monstruos, después de colgar la comunicación con George Lennon, Chen Shu, que estaba recostado en el sofá, se estiró. Así es, la próxima obra maestra que se hizo cargo del hueco de Call of Duty, Modern Warfare. Incluso el famoso Cazador de Monstruos en su vida anterior tuvo varias consideraciones. La primera es que este juego es uno de los mejores juegos de lucha conjunta. El juego anterior se ha desarrollado durante más de 20 años, pero no hay ningún juego que pueda desafiar el estado de Monster Hunter en la categoría de lucha conjunta. Se le puede llamar el señor supremo en este campo. En el juego de lucha conjunta, es más simple y popular, es decir, todos en línea B para luchar contra monstruos. Por supuesto, para algunos viejos cazadores, la diversión en línea puede no solo luchar contra monstruos, sino también luchar contra compañeros de equipo. Después de todo, para estos viejos cazadores, ¿no sería capaz de luchar contra monstruos solo? Call of Duty. Modern Warfare y Battlefield se inclinan más por el PvP con atributos competitivos. Incluso si hay contenido B en Modern Warfare, nunca se convertirá en el modo principal de 11. Chen Shu está bastante seguro. Debido a que estos son los grilletes naturales del tema, los jugadores de FPS se enfrentan a una IA débil, lo que no les hará sentir ningún desafío. Y si la IA es fuerte, hará que el jugador se llene de frustración. Después de todo, los juegos FPS no son como el anillo de Airden, donde los jugadores se adaptan gradualmente a los métodos de ataque de los monstruos. FPS es hablar con armas de fuego. La puntería mejorada por IA es más precisa y el daño es mayor. Tal aumento en la dificultad hace que los jugadores se sientan menos realizados después de derrotarlos y llenos de frustración después de derrotarlos. Por lo tanto, Chen Shu necesita un juego que permita a los jugadores luchar contra monstruos en línea, enriqueciendo los géneros actualmente bajo nebulagames. Por otro lado, es mucho más simple. Naturalmente, debido a que la serie Monster Hunter también se conoce como un juego de acción intenso, quiere hacer algo grande para los jugadores. En cuanto a la selección de la versión, Chen Shu tiene la intención de usar el escenario de Monster Hunter World como modelo y luego hacer algunos cambios apropiados. La razón por la que elegí el mundo es principalmente porque es bastante especial. Porque este trabajo es definitivamente un hito en la serie Monster Hunter. Incluso se puede decir que debido a su apariencia, Monster Hunter ha renacido en el verdadero sentido, saltando de los millones de ventas originales a las decenas de millones de clubes de ventas. En la vida anterior, Monster Hunter siempre ha estado en la plataforma portátil, pero la serie completa rara vez ha hecho innovaciones. Después de todo, la trama ortodoxa de los viejos jugadores construirá sus propios muros altos, excluyendo intencionalmente o no a los nuevos usuarios. Esto también condujo al desarrollo de toda la serie durante más de 10 años, y fue solo en la cuarta generación que realmente se hizo algo diferente al pasado, como la diferencia de altura del terreno y la conducción del dragón. Pero en comparación con otros juegos en el mismo periodo, desde el principio, nacieron los cuatro juegos principales de la era. En este momento, Monster Hunter obviamente se ha convertido en una antigüedad antigua. Hay demasiadas configuraciones irrazonables, la rigidez y el afilado del cuchillo traído por beber medicina deben cerrarse, y cuando se trataba de Monster Hunter X, la serie finalmente cambió. En esta versión del mundo se ha llevado a cabo una innovación drástica. Mapas impecables, ecología más rica del nuevo mundo, desde el cazador de mosaicos original hasta un cazador de alta definición. Realmente hace que el jugador sienta que el antiguo dragón que una vez cazó resultó ser tan magnífico. Resultó que el mundo donde vivía Goulon era en realidad un lugar tan magnífico. Si bien conserva la diversión principal original, se han optimizado muchas experiencias negativas para que la batalla de todo el juego sea más fluida. Por supuesto, la reducción de la dificultad también es un aspecto. Después de todo, el Super Especial y el 144 de la serie anterior son demasiado suaves en comparación con el Rey de la Guerra. De repente, Monster Hunter World se ha convertido en el juego más vendido de la serie. Las ventas globales acumuladas superaron los 20 millones. Pero esto no quiere decir que el mundo sea realmente perfecto. Todavía hay muchos defectos en él. Y en el Rising Down posterior, aunque muchos contenidos están en la misma línea que el mundo, como la ropa provocativa se ha convertido en Ian Shoebeasel, la ropa física se ha convertido en monstruos linterna, etc., pero estos son los contenidos del estilo. En mayor medida, el aumento ha cambiado muchas deficiencias en el mundo. El primero es la adición del sistema de conducción que apareció en el DLC a gran escala posterior del mundo, pero el efecto en ese momento no fue el ideal. No fue hasta el ascenso que a los jugadores se les permitió montar libremente y luego sintieron la belleza de ello. Porque en el juego, el mapa se convierte en un mapa mundial abierto sin fisuras. Cuando el volumen de sangre del monstruo cae a un cierto nivel, cambiará de área para escapar de la persecución del cazador. Si no hay una montura para permitir que el jugador se apresure rápidamente, el ritmo del juego se corta repentinamente. Entonces, en la versión mundial desarrollada por Chen Shu, agregará esta configuración de monturas. Si es el objeto, se decide que eres tú, el ucat. De todos modos, a ilu mao gruco. LTV. Ya ha operado y operado. Maomao Carbactocam, Maomao Canten y Maomao Beating People y otros negocios ricos, así que agreguemos un Maomao Taxi. Por supuesto, no puede ser lo mismo que el camión volquete en el campo de hielo, sino un vehículo gato-gato que permite a los jugadores controlar 360 grados. En cuanto a la configuración de los insectos voladores para que la batalla sea más fluida, Chen Shu no está listo para unirse. Porque Rize y World son en realidad dos estilos de juegos completamente diferentes. Esto está estrechamente relacionado con el diseño del mapa, y si se basa en el nuevo continente del mundo, el insecto volador es completamente inadecuado. En cuanto a los ganchos y la carne suave y terza del Icefieldo original, Chen Shu también realizará algunas mejoras para brindarle una mejor experiencia. Además, es la diferencia entre el contenido principal y las tareas adicionales. Esto es crucial. Para jugadores del mundo de cazadores de monstruos. En un mismo escenario, el jugador experimentará dos emociones diferentes. Por ejemplo, en la configuración del monstruo en el mismo campo, el jugador lo encuentra en la trama por primera vez y la primera reacción es TM genial. Y cuando el jugador está cepillando el material, se encuentra con el monstruo en el mismo campo y la primera reacción es hierba, ¿por qué está este monstruo aquí otra vez? La bomba fétida no se puede ahuyentar. La aparición de esta situación se debe principalmente a que la mentalidad del jugador ha cambiado. Cuando el primer encuentro con los encuentros anteriores, el jugador disfruta de la diversión inmersiva del juego en sí. Weird Hunt es otro juego de cirrosis. Entonces, después de docenas de horas, cientos de horas, lo que era interesante al principio se volverá aburrido o incluso molesto para los jugadores. Y Chen Shu también decidió distinguir esta parte del contenido, y los jugadores que experimenten la historia principal disfrutarán de la experiencia más inmersiva que ofrece el mundo. En cuanto a las tareas posteriores, todo es para que el jugador cace y genere monstruos. Dentro de Nebula Games, King Yi y los demás finalmente recibieron la noticia de una nueva reunión. Todos en la sala de conferencias llegaron temprano y todos discutían en voz baja con entusiasmo. No sé de qué tipo de juego nuevo habló el señor Chen en la entrevista anterior. Las acciones y las tramas de estilo real son relativamente comunes, y deberías trabajar duro en el modo de juego. Inesperadamente deseando que llegue. No son solo empleados de Nebula Games, sino también un grupo de personas amantes de los juegos. Y cada vez que el nuevo juego de Chen Shu traerá diferentes sorpresas, no está claro qué tipo de juego es este, por lo que, naturalmente, también lo esperan con ansias. En este momento, Chen Shu empujó la puerta y entró, y todos se callaron. Creo que todos han adivinado el tema de la reunión de hoy, así que no diré más tonterías. Todos, miren la pantalla grande. Cuando cayeron las palabras de Chen Shu, aparecieron cuatro grandes personajes en el proyector. Monster Hunter No se utilizan los sufijos del mundo, la subida detrás y el amanecer del G-Bit. Pero como una serie pura, y Monster Hunter en sí mismo es en realidad un juego que es muy adecuado para la operación a largo plazo en el modo de expansión. Por supuesto, la operación a largo plazo aquí se refiere a la operación real a largo plazo, en lugar del juego que se completó deliberadamente cuando la antigua perra de cartas estaba a la venta y parte del contenido se eliminó como una actualización de seguimiento. En primer lugar, hablemos brevemente sobre el tema y la dirección del juego. En términos de temática, este es un juego con temática de caza, pero el sistema de combate será bastante peculiar, diferente de otros juegos de acción actualmente en el mercado. La caza es el tema principal de todo el juego. Los jugadores obtienen sus materiales al derrotar a los monstruos uno por uno y crean todo tipo de equipos y armaduras. En cuanto a los monstruos que los jugadores quieren cazar, son principalmente criaturas dragón, bueno, eso es todo. Silencio, silencio, cuando la multitud original escuchó las palabras de Chen Shu, todos sus rostros estaban emocionados, incluso emocionados. Pero junto con un boceto del concepto pintado a mano de Chen Shu, todos quedaron atónitos. Un borrador que aún no ha sido coloreado. Arriba hay un enorme monstruo parecido a un dragón lleno de espinas como espinas rugiendo en el cielo. Tiene una cola gruesa, alas fuertes y un par de enormes cuernos de dragón. También hay una línea de descripción de caracteres pequeños al lado. La longitud total es de aproximadamente 18,48 metros y la altura total es de aproximadamente 5,9 metros. Mirando la imagen en la pantalla, todos se sorprendieron. La conmoción provocada por este enorme monstruo es realmente demasiado fuerte. Especialmente los números al lado. Casi 6 metros de alto y 18 metros de largo. Además, en el juego, los jugadores no tendrán divisiones ocupacionales, sino diferentes armas. En resumen, las armas reemplazarán a las llamadas ocupaciones. Con la presentación de Chen Shu, la pantalla de proyección de la sala de conferencias también cambió. Grandes espadas, arcos largos, espadas dobles, espadas tai, una serie de armas aparecieron en la pantalla. Por supuesto, todas tienen una característica unificada, es decir, todas las armas son armas frías. Mirando el contenido en el mapa conceptual, parece que el arma que sostiene el cazador es muy engañosa. Pero en comparación con el gran hombre anterior, todavía se siente como un hermano menor. Además de algunos bocetos sin terminar, solo mirarlo es suficiente para que todos sientan la presión. Porque hay un punto muy especial, estos monstruos dragón son demasiado grandes. Enormes monstruos dragón, diminutos cazadores o armas frías. ¿Es esto realmente un juego de caza? ¿No sería un cazador de monstruos? Eche un vistazo a la configuración de esta arma fría y luego eche un vistazo a este enorme dragón antiguo. King Yi, Ruang Shui, Yang Xin, etcétera, que se establecieron formalmente en Nebula Games, y los antiguos empleados que participaron en una serie de juegos como Airdens Circle, vieron algo diferente. Armas equivalentes, pero también armas frías, destacando una especie de cámara lenta. ¿Qué pasa con los jefes? ¿Qué pasa con los dragones que cazan estos jugadores? Los jugadores no saben, pero estos jugadores no saben. Como un juego de acción, especialmente con monstruos grandes, cuando los movimientos del jugador son lentos. El ataque al monstruo no debe ser lento. Debido a que es para crear una sensación de contraste que combina velocidad y lentitud, y combinado con el enorme cuerpo del monstruo, brinda la máxima su presión visual y conmoción para el jugador. Entonces, ¿este juego? Parece que, hay un pequeño problema. Como explicó Chen Shu poco a poco, la sala de reuniones se volvió aún más silenciosa. Al principio, los expliqué de forma interactiva para el entorno ecológico del mapa, y todos quedaron fascinados con él. En particular, la experiencia inmersiva de la historia principal se distingue de la experiencia de cepillado en la etapa posterior, y los jugadores en la etapa posterior pueden invertir en el juego de caza de la manera más eficiente posible. Este resumen beneficia mucho a todos. Y el diseño inicial del monstruo hace que todos se sientan muy interesantes. Dragones herbívoros que son dóciles y no atacan activamente, grandes dragones pícaros que pueden comer criaturas grandes y almacenarlas en sus estómagos, pájaros que arañan que sostienen piedras como avestruces, dragones de tierra y arena que ruedan en campos fangosos, pantanos fangosos que viven en pantanos de limo y piosaurio. Estos monstruos son todos únicos. Pero después, se quedaron en silencio. El Flying Thunder Dragon con el poder del trueno y el relámpago, el Barbarian How Dragon con su enorme tamaño y su aliento de fuego, el miserable Cloud Dragon con movimientos ágiles y destrozando a los jugadores, el dragón cornudo que obviamente es vegetariano pero extremadamente grande, el Señor Supremo en el cielo, el dragón de fuego con la dragona hembra. Sin mencionar la mención de Chen Shu de destruir al dragón y al rey de las llamas más tarde. Aunque no vi el valor correspondiente, solo leer esta introducción es suficiente para que la gente se sienta mareada. Ahora todos entienden las características del juego Monster Hunter. De hecho, tal vez lo que dijo Chen Shu en la trama sea correcto. Un complot real, y finalmente una gran reunión. Pero la trama pertenece a la trama y la dificultad del juego, Chen Shu nunca hizo una promesa positiva. Señor Chen, ¿será esto demasiado difícil? King Yi sugirió cortésmente. ¿Cómo podría ser? ¿No lo dije antes en la entrevista? La dificultad no es alta o no, solo si es razonable o no. Mira la disposición de los monstruos, desde el dragón herbívoro, el gran dragón ladrón al principio, hasta el dragón bárbaro y el ceratopsiano en la parte de atrás, este es un proceso gradual. Y el juego se compara con el círculo de Airden cuando corres hacia la muerte. Aunque Monster Hunter tiene un límite de tiempo, el jugador puede morir dos veces y solo la tercera vez fallará la misión y la tasa de tolerancia a fallas es grande mejorado. Y a diferencia del círculo de Airden, en Monster Hunter, el equipo defensivo, de Nuno Nuno, ya no es un pedazo de papel y la tecnología por sí sola no puede pasar el nivel, los jugadores también pueden confiar en varios accesorios y equipos. Fortalecer usted mismo 35. Piénselo ahora, cree que la dificultad es razonable y tal vez incluso si el valor es demasiado pequeño, el juego se volverá muy fácil. Al escuchar las palabras de Chen Shu, todos asintieron inconscientemente. Entonces reacciona de inmediato. Dios es tan razonable. Dijo mucho, pero aún así no habló sobre la dificultad. Este es un cazador de monstruos. Esto es claramente un monstruo que caza humanos. King Yi y los demás entendieron. Este juego también puede hacer que los jugadores se sientan bien con la trama. En la trama, los jugadores son la brillante estrella azul, el quinto grupo de cazadores legendarios que salvaron el nuevo mundo. Pero realmente en el juego, los jugadores son seres desafortunados golpeados por varios jefes dragones. Ahora piensa en la entrevista anterior. Es tan frustrante. Desde entonces, se ha acabado un gran agujero para el jugador sin dejar rastro. El tiempo avanza día a día. El Cologne Game Show está cada vez más cerca, que también es el último gran espectáculo de videojuegos de este año. Debido a limitaciones de tiempo, Nebula Games eligió directamente las palomas en el Tokyo Game Show en el medio, por lo que muchos jugadores que todavía esperaban con ansias no se sintieron decepcionados. Y última exposición de peso pesado de Colonia de este año, los principales fabricantes de juegos también han dado a conocer noticias. En casa y en el extranjero, se puede decir que han sacado todas las cosas que pusieron en el fondo de la caja. Esfuércese por atraer la atención de más jugadores, para que cuando esté en línea a fin de año, pueda obtener un mejor volumen de ventas o actividad de los jugadores. Después de todo, ya sea un fabricante de juegos nacional o extranjero, esta vez al final del año llegará una ola de informes financieros. De lo contrario, el informe financiero anual no se verá bien y será más problemático para estos fabricantes de juegos. Incluso algunos creadores de juegos de fantasmas y serpientes han salido en este momento. Por ejemplo, es un juego que realmente no está disponible, así que simplemente saco los juegos clásicos a los que se dedicaban mis antepasados, hace unos años, hace una docena de años, y realizo una ola de reinicios. Y la mayoría de estos juegos son juegos anteriores a la era de internet. Estos juegos son completamente diferentes del modelo de compra general gratuito y dentro de la aplicación en la industria de los juegos hoy en día, pero son similares a la tendencia de compra iniciada por Nebula Games. Así que no digas si es divertido o no, si estos viejos juegos se pueden revivir o no. Pero las bendiciones de los sentimientos y varias razones realmente han atraído mucho entusiasmo. Esto también hizo que los jugadores suspiraran de emoción. Efectivamente, cada año una exposición a gran escala puede ver mucha emoción. Sin embargo, hace que muchos jugadores se sientan un poco incómodos. Es decir, al igual que en el periodo de exhibición anterior de M3, el juego Nebula del lado de Chen Shu no se ha lanzado. Hasta ahora, el único contenido preciso proviene de la entrevista en vivo que Intuvo con GameSpot hace unos meses. Durante este periodo, aunque surgieron todo tipo de fiestas de tíos una tras otra, nunca se cansaron de dar la noticia del nuevo trabajo de Chen Shu. Pero no hay absolutamente ningún canal fuente que pueda ser convincente. El contenido de las revelaciones es aún más exagerado, y todo está dicho, por lo que los jugadores no pueden notar la diferencia en absoluto y no tienen valor como referencia. Ver a otros fabricantes de juegos poner las novedades y contenidos de sus productos uno a uno. Esta vez, Chen Shu y los fanáticos de Nebula Games también están ansiosos. Acudieron a los blogs oficiales de Chen Shu y Nebula Games e hicieron varias consultas. Oye. Se acerca el día de la exposición de Colonia y, como resultado, el señor Chen todavía no ha revelado ninguna noticia. Sí, todo tipo de calor loco de otros creadores de juegos resultó ser mejor para el viejo ladrón. La única noticia es el contenido de la entrevista anterior, GVAD. Ahora no hablemos del contenido del juego, no ni siquiera sé el nombre del juego. No, hermanos, este no es el lugar más molesto, el lugar más molesto, el viejo ladrón obviamente usa el blog oficial. Incluso publicó una foto de una fiesta de la empresa el mes pasado. ¿Qué? Si no juegas bien el juego, incluso tienes una fiesta de empresa, date prisa y encierra al viejo ladrón en la pequeña habitación oscura. Si el juego no se hace bien, no podrás comer. Pero para ser justos, ya sea nacional o extranjero, los nombres de Nebulagames y el viejo ladrón son los más populares, y es comprensible que al viejo ladrón no le importe la promoción y el calentamiento. Día 149 del nuevo juego sin ladrones, piénsalo. Cuaje exclamación de cierre los principales foros de la comunidad, así como el blog oficial de Chen Shu, gruyeron. Aparentemente, me decepcionó la inacción de Chen Shu con Nebulagames sin noticias. Incluso hay muchos jugadores pesimistas que sienten que el progreso del desarrollo del juego debe ser muy lento y que este juego puede ser una serie para toda la vida. Sin embargo, y lo que muchos jugadores no esperaban era que el comportamiento original, que era sólo para expresar su decepción, realmente obtuviera una respuesta. Esa noche, Chen Shu, Nebulagames y el blog oficial de Liger Entertainment publicaron un mensaje al mismo tiempo. Invitación a la feria de juegos de Colonia. Después de abrir la invitación, el contenido del interior no es el logotipo del programa de juegos de Colonia. Es una hermosa pintura original del concepto del juego. El fondo está borroso, obviamente para que los jugadores no lo vean, pero una gran pieza de verde tenue y tonos azules circundantes en el medio han hecho que muchos jugadores adivinen que debería ser una isla en medio del mar o un enorme continente. En el medio hay una enorme criatura con forma de dragón. Desde un punto de vista visual, es muy agobiante. Tiene dos enormes cuernos afilados y las robustas extremidades superiores parecen contener una fuerza infinita, la cabeza, el cuello, la espalda, las alas, las patas traseras, la cola, cada parte de su cuerpo está cubierta de púas aterradoras como espinas. Puedes sentir la presión con solo mirarlo. Además de este dragón gigante, también hay varios cazadores con armadura en la pantalla, agitando sus armas y cortando hacia el dragón gigante. Algunos sostienen un tachi muy guapo y desenfrenado, otros sostienen una espada grande que es más alta que una persona, y también hay arqueros que tiran flechas en la distancia. Excepto por esta pintura conceptual original. Hay otra introducción a continuación. Destroying Dragon, el legendario ancien Dragon Killer, que se basa en su poderosa fuerza corporal y su capacidad de autocuración para luchar contra otras especies de dragones antiguos durante todo el año y atacar a los perdedores directamente, independientemente de lastimarse y moverse para destruir todo. Empieza a llamar. Está aquí. Finalmente está aquí. Inumerables jugadores están muy emocionados. Aunque solo hay una pintura conceptual original simple y una introducción que describe el título de destruye al dragón. Pero ya les ha dado a los jugadores suficiente espacio para el ensueño y lleno de expectativas. No hay duda de que Nebula Games y Chen Shu publicaron tal noticia en este momento, para decirles una cosa a los jugadores. Tengan la seguridad, todos, realmente estamos trabajando en el juego, y en el próximo Game Show Cologne revelaremos el misterio de este juego. Aunque esta ola de la operación Riddleman de Chen Shu ha provocado que muchos jugadores griten puerta. Pero obviamente todavía había un alboroto en el grupo de jugadores. Jaja, no llames al señor Chen, viejo ladrón. Ahora sigues siendo mi amado señor Chen. Tarde pero aquí. Satisfecho, estoy satisfecho. ¿Es esto un caballero y un dragón? Es una historia real tradicional. Parece que sí, no es un juego de rol, según lo que dijo el señor Chen en la entrevista anterior, debería ser un juego de acción. ¿Juego de acción? Eso es tan cool. Voy a aplastar a este dragón de aniquilación. ¿Y parece que todavía se puede conectar en línea? De lo contrario, no hay necesidad de dibujar estos personajes en la pintura original. Satisfecho. Satisfecho. Y todos, miren, el estilo de color de este arte no es ese estilo sombrío, como se esperaba, el señor Chen hizo lo que dijo. No sé si el presidente Chen lanzará una demostración de demostración en esta exposición de Colonia. Incluso si se lanza, debería ser el mismo que el anterior Call of Duty, Modern Warfare, que se puede descargar en casa a través del centro comercial Wonderland. ¿Cómo puede ser lo mismo? La atmósfera es la atmósfera, y el año pasado, el señor Chen interactuó con los jugadores en la escena. Jaja, no quiero probarlo por ahora, pero ¿cuándo llegará la promoción y más contenido? Vamos, vamos. Sí, solo deben ser dos días, apúrate, apúrate. Inumerables jugadores han estado especulando sobre el contenido de esta pintura conceptual original. Aunque nadie sabe si es correcto o no, lo que quieren es que todos comenten la ambientación del juego. Al mismo tiempo que la discusión, los jugadores también vitorearon y esperaron los vídeos promocionales de seguimiento y otro contenido. Sin embargo, lo que los jugadores no pensaron, esta espera es de más de medio mes. Este año finalmente pudimos presentarnos en el pabellón de Colonia. Cuando el automóvil se estacionó frente al centro de exposiciones de Colonia y salió del automóvil para mirar la enorme sala de exposiciones frente a él, King Yi no pudo evitar suspirar. Colonia Show, este es el primer programa de juegos a gran escala en el que participó Nebula Games. Sin embargo, al principio, solo podía pertenecer al área de exhibición de Ligerity Head Entertainment, incluso si apareció en forma de final, y un vídeo promocional llamó la atención de los jugadores globales sobre Airden Circle. Pero tengo que decir que sigue siendo una pena. Y esta vez finalmente pueden compensar este arrepentimiento. Solo te invitaré a aburrirte en el futuro. George Lennon, quien también salió del auto, se rió. Pero en comparación con estos, tengo más curiosidad sobre la existencia del juego Monster Hunter. George Lennon miró a Chen Shu con una mirada ardiente. En comparación con los jugadores comunes, como colaborador de Nebula Games, George Lennon obviamente necesita saber algo más profundo. Por ejemplo, el nombre del juego, y durante el desarrollo del juego, Chen Shu invitó a la mejor banda sinfónica del mundo a grabar la música del juego. Especialmente el episodio llamado La Prueba de los Héroes, su ímpetu y atractivo extremadamente fuertes hicieron hervir su sangre, solo escuchando la emocionante melodía, parecía estar encarnado con una gran espada y un seguidor. El cazador de la espada ha ido al nuevo mundo a cazar dragones. Pero se limita a estos, y él no sabe nada sobre más contenido relacionado con el juego, al igual que los jugadores. Un juego de acción un poco difícil, tanto para un jugador como para varios jugadores, puede ser divertido, especialmente la batalla multijugador entre amigos, que puede animar rápidamente la relación. Chen Shu lo pensó y concluyó Sai después de un tiempo. ¿En serio? Entonces estoy deseando que llegue. George Lennon combinado con las palabras de Chen Shu, obviamente hizo una lluvia de ideas y parecía muy emocionado en este momento. En cuanto a los desarrolladores principales, como Qin Ji y Ruang Xue, que lo acompañaban, fingieron comenzar a observar el paisaje. ¿Hay algo malo con esto? No hay nada malo con los monstruos de bajo nivel en la historia principal. Primero deje que los jugadores beban una olla de vino añejo. Cuando llegan a los monstruos de alto nivel, la curva de dificultad aumenta en 100 millones de puntos. En cuanto a las batallas posteriores, olvídalo, los jugadores también son personas decentes, así que entiérralos en el acto. En cuanto a los combates multijugador que se calientan, el hombre fantasma corta a sus compañeros de equipo con dos cuchillos, atraviesa al enemigo con lanzas y se lleva a los amigos, usa una ballesta ligera para volar la gran entrepierna de su compañero de equipo y una ballesta pesada atraviesa la defensa de su compañero de equipo, verás, cuando esta situación aumenta, no se calienta la relación. Será una pelea. El grupo conversó y George Lennon también vino al centro de exposiciones de Colonia con Chen Shu y realizó un recorrido por la decoración de la sala de exposiciones de Nebula Games. No es un comienzo temporal. Hace tan solo un mes, la sede de Nebula Game y el equipo de decoración habían venido a Colonia para organizar la sala de exposiciones. Bajo el liderazgo de Chen Shu, George Lennon quedó asombrado. Originalmente, George Lennon pensó que, como la mayoría de los fabricantes de juegos, añadía como máximo algunas esculturas de figuras de tamaño natural para crear la atmósfera del juego. Pero toda la gira se vino abajo, pero George Lennon estaba asombrado. Este conjunto vale mucho dinero. Al escuchar las palabras de George Lennon, Chen Shu sonrió. La mayoría de ellos son alquilados, pero cuestan cientos de miles de dólares al día. Después de gastar el dinero, el efecto natural no será ordinario. El diseño de este lugar es una sorpresa para los jugadores fuera de línea de Chen Shu. Solo los jugadores que lo experimentan en el acto pueden sentir el impacto. Por supuesto, la razón para hacer todo esto es que Nebula Games es diferente a otros creadores de juegos. El juego Nebula que implementa una estrategia boutique trae una pequeña cantidad de expositores, por lo que solo necesita servir completamente al juego Monster Hunter. Aquí Chen Shu y George Lennon visitaron la sala de exposiciones con gran interés. Para los jugadores, la espera del día a día está a punto de resquebrajarse. Estuvo bien al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, cuanto más cerca estaba del show de juegos de colonia, más difícil se volvía para ellos. Viejo ladrón, realmente puedes hacerlo. Una pintura conceptual original conquistará el mundo. ¿Puedes darte prisa? Estoy agradecido por esperar. Hoy y mañana, no quiero quedarme más tiempo. Date prisa y déjame ir al día de la exposición de colonia. 35. Pero me hizo aún más curioso, que es exactamente este juego, para que el viejo ladrón pueda ser un idiota y un acertijo. 33. Hermano arriba, deja de adivinar, el viejo ladrón es un viejo acertijo, piensa en círculo de Eldun, todavía no hay una historia precisa, cada vez que un científico del anillo salta para derribar su historia. Así es, y cada vez que pienso lo que dicen tiene sentido. Sorprendido, habrá un vídeo promocional o más fotos promocionales algún día, pero esta vez no hay nada. Para las flores, wow, ni siquiera el viejo ladrón nos dijo el nombre del juego. En las principales comunidades y foros, hay olas de debates entusiastas, ya sean jugadores nacionales o extranjeros. Pero lo que hizo que muchos jugadores se separaran fue que hasta el día de la exhibición de Colonia, los jugadores no vieron la segunda noticia del juego. Pero también despertó la curiosidad de muchos jugadores. Pronto, la exposición de Colonia también marcó el comienzo del día de inauguración oficial. Los dos primeros días fueron las ruedas de prensa de varios fabricantes de hardware y fabricantes de software, ubicadas en las salas de exposición dispuestas por cada uno. Pero el tiempo está separado, obviamente para no dejar que los jugadores se desvíen. Una vez que termina la conferencia de prensa, es para que los jugadores experimenten el juego, que es la exhibición principal durante tres días. En dos días, uno tras otro los creadores de juegos aparecieron en el escenario, todos ellos sacaron sus propias cosas del fondo de la caja este año y se las mostraron a los jugadores con la esperanza de obtener más atención y popularidad. Cero. Aunque hay muchos trabajos malos, la mayoría son contenidos que emocionan a los jugadores. En la pantalla de estos fabricantes de la industria, los jugadores que están preocupados por Nebula Games y Chen Shu están cada vez más ansiosos por ver cómo aparecerá frente a ellos el misterioso juego relacionado con el dragón gigante. A las tres de la tarde del día siguiente, en la conferencia de prensa de Nebula Games, los jugadores que habían estado esperando durante meses finalmente pudieron ver el misterioso juego con el que siempre habían soñado. Toda la sala de exposiciones ya estaba llena de gente y jugadores de todo el mundo se reunieron fuera de la sala de exposiciones del juego Nebula. Incluso si el número de lugares es limitado, muchos jugadores que no han comprado boletos sólo pueden ver la situación en el lugar en las pantallas LCD grandes en varias áreas de exhibición fuera de la exhibición de Colonia. Pero muchos jugadores aún salieron de la sala de exhibición de Nebula Games por coincidencia, sólo por un sentido de ceremonia. Afuera, los jugadores discutían emocionados y luego de confirmar que no había problemas en cada enlace, se comunicaron con el personal del organizador. La conferencia de prensa en el Nebula Game Pavilion ha comenzado oficialmente. Con una orden, se abrió el pabellón. Los jugadores que ya hacían cola en la entrada para comprobar las entradas entraron al recinto uno tras otro. ¡Ay Dios mío! También es genial. ¿El nuevo juego de ladrones? ¡Dios mío! Los jugadores en la escena, los jugadores fuera de la sala de exposiciones a través de la pantalla grande y los jugadores en casa que no pudieron ver la transmisión en vivo en persona, en el momento en que ingresaron a la sala de exposiciones, todos no pudieron evitar exclamar ¡Tres! Todos los jugadores que entraron en la arena abrieron los ojos en este momento. La vegetación estaba llena de vegetación y frente a ellos había un continente envuelto en árboles verdes. Al mismo tiempo, los ventiladores y acondicionadores de aire que ya habían sido ajustados en el lugar emitieron una ráfaga de aire frío. En el momento en que soplaba la brisa, la hierba y los árboles se balancearon casi al mismo tiempo y emitieron un crujido. Cuando todos entraron al lugar, todo a su alrededor también se profundizó. Este es un bosque antiguo silencioso, con árboles enormes y enredaderas exuberantes, así como todo tipo de criaturas extrañas que nunca antes habían visto. Plantas, pájaros, bestias. Todo no tiene nada que ver con la realidad. Obviamente, este es un mundo completamente nuevo y no todo está vinculado a lo que es en realidad. ¿Proyección holográfica? Dios mío. El viejo ladrón arregló un conjunto de proyecciones holográficas en el estadio. Es increíble. ¿Es este el mapa del juego? Mira esas criaturas, oh Dios mío, también son tan divertidas. Este es el sitio de exhibición más emocionante de la exposición de Colonia 990 de este año. El viejo ladrón es impresionante. Incluso estaban entrando a la arena, pero todos los jugadores no pudieron contener su emoción y aplaudieron. Realmente los sorprendió. Originalmente, en la última conferencia de prensa del juego Nebula, sintieron que, al igual que otros creadores de juegos, era suficiente para satisfacerlos con el lanzamiento de vídeos y materiales promocionales sobre los juegos más recientes. Inesperadamente, Chen Shu ha hecho un gran trabajo para ellos aquí. Aunque debido al lugar en el lugar, no es el mejor efecto. Pero fue suficiente para dejar boqui abierto al jugador. Muy guay. Muy guay. La conferencia de prensa que está completamente más allá de su imaginación, ¿qué es una sorpresa? ¿Qué sorpresa? No sólo ellos, sino también otros colegas en la exposición de Colonia que estaban preocupados por Nebula Games también explotaron en este momento. Nadie pensó que Nebula Games usaría este set aquí. Rendimiento de proyección holográfica, la tecnología en el mundo paralelo es relativamente madura, pero el precio es relativamente caro. Generalmente se utiliza para ocasiones más comerciales, como conciertos, etc., junto con diversas adaptaciones, así como imágenes de proyección holográfica, etc., deben producirse especialmente. Puede costar cientos de miles de dólares alquilar equipos por un día. Pero para la producción de la película, el precio puede ser diez veces mayor. Incluso puede ser suficiente para desarrollar un juego pequeño y mediano. Una conferencia de prensa, ¿qué hay de ti, Chen Shu? Vi que cuando la audiencia entró en el lugar, la pantalla de proyección holográfica circundante cambió lentamente. Continúa adentrándote en el silencioso bosque antiguo. Las vides fuertemente entrelazadas de repente temblaron, un pequeño cuchillo atravesó el espacio y la hoja acilada cortó todas las vides. Detrás de las enredaderas, un cazador vestido con una armadura de cuero y portando una enorme espada, entró y miró todo en el bosque con ojos curiosos. En ese momento el cazador se detuvo, pues frente a él estaba la guarida de un grupo de monstruos. A los monstruos les gustan las rapaces, pero la introducción junto a ellos dice su nombre. Fierce Chacal. En lugar de usar directamente el arma detrás de él para luchar contra estos feroces dragones Chacal, el cazador corrió hacia el exterior y disparó una bala con el lanzador en la muñeca, atrayendo la atención de los feroces dragones Chacal. Después de que los feroces dragones Chacales en la guarida se levantaron uno tras otro, el cazador se escondió en silencio en la hierba alta a su lado. Hasta que todos los feroces Chacales se dispersaron, los cazadores continuaron buscando las profundidades del bosque. Finalmente a través del complejo bosque, el cazador finalmente encontró a su presa. Un gigante como un Tyrannosaurus Rex y los subtítulos junto a él también le permiten a la audiencia saber el nombre de este tipo. Manja o dragón. Mirando al monstruo como un gigante frente a él, todos los jugadores están emocionados. Juego de acción. Y esta criatura con forma de dragón, entonces este es el monstruo contra el que van a luchar en el juego? En la emoción del jugador, el cazador en la proyección holográfica frente a él se puso un camuflaje verde con forma de hoja y se acercó con cautela al dragón bárbaro. Y el dragón Manjao, que todavía dormía en la guarida, ignoraba por completo que un cazador había llegado a ella. Frente al dragón Manjao dormido, el cazador levantó la espada detrás de él y cortó ferozmente la cabeza del dragón Manjao. Pero este cuchillo no causó mucho daño al dragón Manjao. En cambio, enfureció al gigante. Con un fuerte rugido, el dragón Manjao en su sueño fue despertado por el dolor. El dragón Manjao, que encontró la ubicación del cazador, se abalanzó de manera tiránica. En este momento, la proyección holográfica se amplió repentinamente. En ese rugido, todos los jugadores en escena no pudieron evitar exclamar. Porque en su perspectiva, el dragón Manjao parecía estar corriendo hacia ellos, e incluso muchos jugadores fueron sacudidos directamente por el miedo. Pero estas emociones luego se convirtieron en una sola emoción. Todos los jugadores estallaron en vítores. Los efectos y los efectos especiales de esta escena son simplemente demasiado explosivos. La carga del dragón bárbaro continúa. Pero todo esto ya estaba en los cálculos del cazador. Mirando al dragón Manjao corriendo, el cazador no entró en pánico en absoluto, y los dos rodaron por el suelo para separar la distancia. El cuchillo retrocede. Timbre. Un sonido nítido. La diestra figura del cazador evitó directamente al dragón Manjao que cargaba. Luego, la espada en su mano cortó ferozmente la pata trasera del dragón Manjao. Cortando, así como el último corte magnífico, acompañado por el rugido del dragón bárbaro, había una capa adicional de luz blanca en la hoja del taidao en la mano del cazador. Después de una serie de cortes, el dragón Manjao pronto quedó cicatrizado, pero el dragón Manjao herido no sólo no se debilitó, sino que atacó al cazador cada vez más frenéticamente. Ante un ataque tan loco, el cazador estuvo un poco abrumado por un tiempo. Pero aunque el cazador parecía estar en desventaja, no entró en pánico como antes, mientras esquivaba el ataque del dragón Wildhau. Finalmente, el cazador encontró una posición de ataque perfecta y saltó desde la galera. El gancho en su mano fue lanzado, golpeando un enorme árbol antiguo, y todo su cuerpo se levantó y agarró la cabeza del dragón Manjao. Sin embargo, sacó su daga y apuñaló frenéticamente al dragón Wildhau. El dragón Roedor rugió enojado y siguió golpeando los troncos de los árboles y las rocas circundantes con su cuerpo. El cazador se balanceaba de un lado a otro, pero aún yacía sobre el cuerpo del monstruo. Después de una salida frenética, la cabeza del dragón Manjao fue montada directamente sobre una enorme piedra. La fuerte fuerza del impacto causó directamente que el dragón Manjao perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El cazador que cayó de su cuerpo aprovechó esta oportunidad para cargar y apuñalar, y luego se elevó en el aire. De arriba a abajo, Denglong Slash cortó una gran brecha en el cuerpo de Manjao Dragón. Pero rápidamente se despertó y persiguió al cazador aún más violentamente. Esta vez, no resistió al dragón Manjao y el cazador se retiró mientras observaba el entorno circundante. Finalmente, a través del bosque y el cañón, el cazador condujo al dragón Wildhau al territorio de otro monstruo, el dragón de fuego macho. El gigante en el suelo y el dragón que escupe fuego en el cielo inmediatamente lucharon juntos. El cazador también ha abandonado cuidadosamente el campo de batalla en este momento. Al llegar al borde del acantilado 0-3, el cazador sacó la bengala de señal de su cuerpo y la lanzó hacia el cielo. Al segundo siguiente en el cielo distante, tres terosaurios cargaron cazadores y corrieron hacia este lado. La cámara se movió lentamente y en la periferia del bosque, tres espadachines descendieron del cielo y caminaron resueltamente hacia el bosque, dejando solo tres hermosas espaldas para la audiencia. Todos los jugadores no pudieron evitar estallar en vítores. Muy guapo. Muy guay. Luego, la cámara regresó al campamento del dragón de fuego macho y el dragón manjau y el dragón de fuego macho seguían luchando. En este momento, el cazador se había estado escondiendo lejos y no sabía dónde sacó un pequeño caballo y una estufa y estaba haciendo una barbacoa con seriedad. Carne dorada asada y chorreando aceite deliciosa. Al mismo tiempo, se separaron el dragón de fuego macho y el dragón manjau en la guerra. Con el rugido del dragón de fuego macho, las llamas salieron de su boca. Y en las llamas que llenaron el cielo, aparecieron cuatro palabras. Cazador de monstruos. Viniendo. Por fin ven. Relacionado con la caza, el jugador asume el papel de un cazador y caza criaturas parecidas a dragones que parecen muy poderosas. Antes de que Chen Shu publicara en el blog oficial, la pintura conceptual original sobre la extinción del dragón, todavía hay tiempo para explicar. De hecho, algunos jugadores han analizado el tipo de este tipo de jugabilidad. Es solo que había demasiadas personas haciendo varias conjeturas en ese momento y había demasiadas conclusiones, por lo que no tuvo mucha influencia. Y ahora por fin ha salido el vídeo promocional oficial. A juzgar por el contenido de vídeo de proyección holográfica del sitio de la conferencia. De hecho, se ha mostrado el contenido de la dirección general del juego Monster Hunter. La primera es la escena del mapa del juego. Como dijo Chen Shu en la entrevista, será una tierra de fantasía que no existe y la realidad. Esto no es tan inusual, después de todo, ¿no es así también el cruce de Eldon Circle? Lo que realmente sorprende a los jugadores es el entorno ecológico de este continente. Una variedad de criaturas ambientales, así como plantas, representan perfectamente el ecosistema. Esto es algo que Círculo de Airdon no ha hecho antes. Al mismo tiempo, los monstruos hicieron felices a muchos jugadores. La aparición de varios monstruos dragón era obviamente el objetivo principal de la caza de los jugadores. Originalmente, a muchos jugadores les preocupaba que el juego tuviera una serie de monstruos repugnantes como ranas malditas y gusanos, como Círculo de Airden. Ahora están completamente aliviados. En cuanto a la jugabilidad, obviamente se basa en armas frías. Además, el modo de ataque no es tan simple como en el Dense Circle. Frente a la carga del dragón manjau, el corte en retirada es algo similar al efecto de rebote. Después de usar el terreno y las garras de gancho, incluso puede montarse en la espalda del dragón para causar mucho daño. Y cuando el enemigo está aturdido, la puñalada al dragón es más como una habilidad combinada. Algunos jugadores cuidadosos también descubrieron que, junto con el ataque de Taigao al dragón manjau, habrá una capa especial de luz sobre él. En el juego, incluso puedes usar un cuchillo prestado para matar y dejar que otros monstruos te ayuden a lidiar con la presa. Al final, la aparición de terror actil con tres compañeros de Taito representa la jugabilidad en línea del juego. La barbacoa en el juego también muestra que debería haber algunos juegos pequeños en el juego, no solo la caza. Una conferencia de proyección holográfica impactante, un continente ecológico vibrante y cazadores geniales y jefes de dragones. Todo esto hace que los jugadores se enganchen. Dios mío. Me voy a romper. Este es el mejor lanzamiento que he visto. Es increíble. Es tan hermoso. Soy el único que vigila a ese cazador jugando monstruos en la palma de tu mano. 35. Fue increíble. Estaba temblando de emoción. ¿Estás temblando de emoción? Estabas temblando de miedo cuando el dragón Mahau se abalanzó sobre ti. Así es, la escena en la que el dragón Mahau se apresuró fue simplemente demasiado opresiva. ¿Todos se enfocan en cazadores y dragones? ¿Soy el único que piensa que el último asado se ve tan delicioso? Ciertamente. Ese es el tostado dorado perfecto. Ese color y brillo, Dios mío. Solo pensar en eso me da hambre. 6.695 Todos los jugadores en la escena dieron una ovación atronadora y los medios de comunicación que también participaron en la conferencia de prensa estaban llenos de alegría en este momento. En comparación con las conferencias de otros fabricantes de juegos, esta conferencia de Nebula Games se llama Explosión y se llama Calor. Antes de esto, nadie había pensado en el juego Nebula, jugando un juego tan grande. Un intento tan audaz de romper con la rutina solo puede ser realizado por creadores de juegos como Nebula Games. Desde Battlefield a Eldons Circle a Minecraft y Call of Duty Modern Warfare cada juego de Nebula aporta ideas diferentes a la industria y a los jugadores de todo el mundo. Diversión fresca. Simplemente no sé qué pasó con Monster Hunter esta vez. Los jugadores en el estadio estaban muy emocionados y la audiencia que vio la transmisión en vivo también estaba muy emocionada y habló mucho. Esta ola del presidente Chen es demasiado impresionante. Solo ver el vídeo ya es tan excelente que no sé qué tipo de experiencia tendrá la audiencia en la escena. Sí, debo ir a la exhibición fuera de línea en la que participará Nebula Games el próximo año. Es tan lindo. Supongo que el organizador deliberadamente puso el juego Nebula al final. Me temo que si el viejo ladrón es el primero en aparecer, otros creadores de juegos no serán populares, ¿verdad? Jaja, no digas que es realmente posible. Los métodos del viejo ladrón son tan crueles. En otras palabras, soy el único que siente pena por esos jugadores que no entraron en escena, pero es tan desafortunado. 35. Como dijeron los jugadores, los jugadores fuera de línea que miran transmisiones en vivo con aire acondicionado en casa están bien. Pero para los jugadores que llegaron a la escena fuera de línea en colonia, pero no ingresaron, este momento realmente se sintió roto. Si no hay esperanza, está bien. Pero ahora, con solo una puerta de separación, solo podían ver la gran pantalla LCD en la escena. Esta brecha psicológica los hizo sentir incómodos. Sin embargo, el estado de ánimo incómodo de estos jugadores pronto se volvió feliz en un instante. Porque en el momento en que terminó de reproducirse el video holográfico, Chen Shu subió al escenario, dejando de lado la primera fórmula gracias a colonia y a los jugadores de todo el mundo que vieron la conferencia. La primera oración es sobre ellos. El lugar tiene espacio limitado, y para mostrar el efecto más perfecto, solo podemos invitar a tantos jugadores. Pero creo que todavía hay muchos jugadores que están ansiosos por experimentarlo por sí mismos, por lo que durante la exposición de colonia, la experiencia publicitaria de proyección holográfica siempre estará abierta al público. Mientras caían las palabras de Chen Shu, los vítores de los jugadores afuera incluso se podían escuchar dentro de la conferencia de prensa. No exactamente animando a que puedan experimentarlo. Más de estos jugadores sintieron la sinceridad de Nebula Games. Sinceridad a sus jugadores. Al igual que hace dos años, Chen Shu dijo en la entrevista y en el blog oficial sobre el concepto de Nebula Games. Todo es para los jugadores. Para Chen Shu, Game Cologne está a solo unos días de distancia. Este conjunto de 990 equipos se alquilará por unos días más. ¿Renta? Solo porque el precio de este vídeo promocional se haya ido por el desagüe, ¿tiene miedo del alquiler de equipos adicionales en estos días? Está bien, centrémonos en lo más destacado de hoy. Así es. Es una obra maestra de acción que prometí antes. En el juego, los jugadores interpretarán al cazador más poderoso del quinto grupo e irán al nuevo mundo para investigar monstruos mutantes. Y cazarán todo tipo de monstruos, obtendrán sus materiales, fabricarán armas y armaduras más poderosas y resolverán el último. Antiguo dragón misterio de... En el juego, hay un total de 14 armas para que los jugadores elijan. No solo por la abundancia de armas, sino que al mismo tiempo que caían las palabras de Chen Shu, la proyección holográfica en la escena también mostraba cazadores con varias armas. Las manos diestras y las espadas dobles, la espada poderosa y el hacha escudo, el mazo dominante y el hacha cortante, y la hermosa espada, una carrera con características distintas hace que los jugadores estén muy emocionados de ver. Además de esto, hay varias criaturas de escena que ayudan a cazar, ranas paralizantes que paralizan a los monstruos y insectos curativos que agregan sangre, haz que los jugadores se sientan nuevos. Al mismo tiempo, al final, Chen Shu también anunció el proceso de desarrollo de este Monster Hunter. El programa principal se ha desarrollado y los jugadores pueden iniciar sesión en Wonderland u otras plataformas para reservar Monster Hunter a partir de ahora. Al mismo tiempo, durante la exhibición de Colonia, la versión de demostración de demo también se lanzará en la tienda de juegos Wonderland, y los jugadores pueden jugar el juego con anticipación. Los jugadores fuera de línea en la exposición de Colonia se alinearon uno por uno para experimentar la conmoción provocada por el efecto holográfico en la sala de exposiciones. Los jugadores que lo han experimentado han hecho cola para ir al área de prueba y esperaron la prueba primero. Aunque los jugadores en línea envidian poder experimentar la proyección holográfica en la escena de Colonia y jugar Monster Hunter por primera vez. Pero no están exentas de ventajas, después de todo, la demostración de demostración estará abierta pronto. La comunidad del foro relevante está llena de interesantes comentarios de los jugadores. Finalmente se acabó. Pero todavía es un día más tarde que la exposición fuera de línea de Colonia. Ya es muy bueno y tiene muchas ventajas fuera de línea, puedes jugar todo el tiempo. 35. El contenido de demostración del anterior Call of Duty Modern Warfare es simplemente demasiado rico y no sé cómo es Monster Hunter. El juego del viejo ladrón no importa. Ya he reservado las versiones para PC y VR sin pensarlo. Quiero jugar a Tachi, es tan guapo. No puedo esperar para pelear con el dragón. 35. Joder, amigo, escucha mi consejo, la gente no puede ser un dragón, al menos no deberían. Tienes que ser un hermano mayor en este sentido, realmente puedes hacerlo. En este frenesí de anticipación de los jugadores, la demostración de demostración finalmente ha dado paso al día del desbloqueo. Inumerables cazadores ingresaron al misterioso continente uno tras otro, esperando qué tipo de sorpresa les traería Chen Shu esta vez. Finalmente abierto. El juego Nebula está realmente a tiempo. Nunca dije que fuera antes de tiempo. En el sitio web de transmisión en vivo de tiburones, Asu se frotó las manos con gran emoción. No digamos nada más, solo la proyección holográfica en la conferencia de prensa de Monster Hunter, toda la película es increíble. El resto es ver el juego, si se ha restaurado el contenido de la película o cuánto se ha restaurado. Mientras conversaba con el bombardeo en la sala de transmisión en vivo, Asu también hizo un buen uso del equipo de realidad virtual y el software de transmisión en vivo, y finalmente ingresó al juego. Cuando el logotipo de Nebula Games saltó, el sonido del agua del mar golpeando y una fuerte voz salió de los oídos de Asu. Entonces, todos mis compañeros del quinto equipo de investigación. El tiempo casi se acaba, si dices adiós, puedes dejarlo. Mientras te subas a este barco, no puedes regresar. Si ha perdido el conocimiento, le aconsejo que vuelva aquí. Ahora comienza a navegar hacia el nuevo continente. Que brille para ti la estrella azul que guía el camino. Con la voz del narrador, la puerta cerrada se abrió. Apareció una luz deslumbrante y, después de acostumbrarse un poco, innumerables personas con equipaje comenzaron a abordar el barco. Pero Asu estaba un poco sorprendido, porque no estaba mezclado. Pero después de que todos abordaron el barco, caminó hacia el barco en el puerto con un gato elu solo. Los cazadores en el camino lo miraron con respeto. Joder. Hermanos. ¿Podría ser que, soy un jefe? Asu dijo con una mirada de sorpresa. Este mazo está realmente lleno. Era como si toda la gente del barco lo estuviera esperando. Y estos son también algunos de los cambios que hizo Chen Shu con el Monster Hunter original. Después de todo, la trama en la versión original es realmente indescriptible. Muchos jugadores se confunden después de terminar la historia principal. Es así. En el lado positivo, me he convertido en el viento blanco del nuevo continente, la estrella azul que guía el camino a seguir. Pero, ¿por qué siento que estoy haciendo todo el trabajo sucio? Esto le da al jugador una sensación muy incómoda. Porque el sentido de la vista del hombre herramienta es demasiado fuerte. Y cuando se trataba de la subida de la espalda, era obvio que la perra de las cartas también descubrió esto. Así que cuando el jugador estaba en Yanuo Villaje, descubrió que se había convertido en la mascota de la aldea. Todos los NPC se animan a sí mismos a ser los cazadores más fuertes, pero son mucho más fuertes que ellos mismos. Cuando se trata de la crisis de la aldea, el jefe de la aldea, las hermanas gemelas y los instructores de entrenamiento son más agresivos que los demás para matar a los dragones antiguos. Todo el pescado salado, especialmente el jefe de la aldea que despejó el campo con un cuchillo, muestra el verdadero carácter del pescado salado y no hace más que arrojar ranas paralizadas para cazar. Por lo tanto, para la inmersión del jugador, la trama de Chen Shu se basa en el mundo, pero ha realizado grandes ajustes en el rendimiento. A Shu, que siempre ha sido un imbécil en los juegos, miró los ojos anhelantes de los NPC que lo rodeaban e incluso se sintió un poco feliz. Difícil. Esta experiencia es difícil. Después de abordar el gran barco, llegó a la cubierta. La tripulación del barco lo guió a la cabina con mucho entusiasmo. Después de entrar en la cabina, es otro mundo. Un candelabro con velas encendidas cuelga en la parte superior de la cabina, e innumerables miembros de la tripulación con armadura van y vienen. Frente a la amplia mesa, tres o cinco cazadores brindaban y bebían, y había tripulantes que cargaban una pila de libros y estudiaban algo. Pero lo que más sorprendió a Asu fue que había algunos gatitos con armadura saltando arriba y abajo para beber junto a estos cazadores. También hay muchos gatitos que caminan erguidos y deambulan, sirviendo como camareros llevando platos llenos de comida a la mesa. Ver a una gatita poner un plato lleno de comida sobre la mesa, luego abrió sus grandes ojos, sonrió y saludó con la mano a la cazadora sobre la mesa, fue tan lindo. Resulta que todos tienen este gato. Pensé que era el único que lo tenía. Asu no pudo evitar suspirar. Muchos espectadores en la sala de transmisión en vivo también se sintieron atraídos por el Ucat. Joder, este gato es tan lindo. Mirando al perro a mis pies, de repente no se siente bien. Por cierto, este es realmente un juego de caza, ¿no es un juego lindo? ¿Pueden los gatos seguir en el campo de batalla? Veo gatos con armadura junto a ellos. No es así. Un gato tan grande realmente pelea con un dragón, ¿no es solo un mordisco? El bombardeo se deslizó y conversó por su cuenta, pero Asu no tuvo tiempo de responder, porque en este momento estaba mirando todo en la cabina con curiosidad. Cada cazador está ocupado con su propio negocio, ya sea bebiendo, verificando información o organizando el equipo. ¿Es este el compañero para cazar en el futuro? ¿Son todos los compañeros que lucharán codo a codo con él en el futuro? Oye, pronto iremos al nuevo mundo, ¿estás listo? ¿Estás nervioso? Jaja, el cazador más fuerte en el puntaje de la prueba del quinto grupo también estará nervioso. Cuando Asu estaba suspirando, un cazador con cabeza de Moxigan caminó frente a él, el cazador que sostenía la copa de vino en una mano se sentó descuidadamente sobre la mesa y conversó casualmente. Oh. ¿El cazador más fuerte? Ese soy yo. Asu pareció sorprendido. Debes saber que en los juegos anteriores, especialmente en la trama real, el jugador promedio no creció lentamente desde un novato. Este Monster Hunter es un poco diferente. El rey explotó al principio. Trama invencible. Pero pensándolo bien, parece un poco genial. Nonuo, Asu estaba un poco emocionado. Estos son también algunos de los cambios que Chen Shu hizo al original y el aumento del rendimiento. Después de todo, en la trama, todo el equipo de investigación fue bloqueado por el dragón a la deriva del viento, y cuando llegó el momento de pelear, todos se alejaron juntos y vieron al protagonista actuar solo. En este caso, obviamente, solo la existencia más poderosa del grupo de cazadores puede ser lo suficientemente convincente. De lo contrario, el jugador no sentirá la sensación de sustitución, sino que sentirá que es una herramienta adecuada como una gran injusticia. Por otra parte, el primer maestro del grupo de cazadores, lleno de escenarios atractivos, también se preocupa un poco por la mentalidad del jugador. Completamente ignorante del bienestar de Chen Shu y el siniestro Asu. Después de discutir algo de la situación actual y el contenido con el hermano menor Mogatou frente a él. Probablemente quedó claro. Las misiones de investigación anteriores fueron al nuevo mundo, pero el progreso de esta misión se detuvo. Así que el gremio de cazadores envió a su quinto grupo, contra el que mejor podían luchar, para que se fuera. Como jugador, es el más fuerte arte grupo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¡Ay! Amigos del agua. Esto es emocionante. Un comienzo invencible. El salvador, el cazador más fuerte del continente. La sensación de sustitución llega de inmediato. Cuando Asu escuchó lo que Mogatou estaba contando sobre la trama, se emocionó de inmediato. Todavía tiene bastante confianza en sus habilidades de juego, es decir, los pies de Kai. Pero si puedes jugar al mejor maestro en la trama, no se siente mal. Después de una conversación, al momento siguiente también ingresó a la pantalla táctil del juego. Es similar a la interfaz de pellizco facial del anterior círculo de Airdon, obviamente se movió de un molde, pero hay configuraciones más detalladas en algunos detalles. Es diferente del círculo de Airdon original que deja ir el yo. Esta vez, Asu se estaba pellizcando la cara con seriedad. Después de todo, según la experiencia previa de jugar al ring, las escenas del juego son las caras de los propios jugadores. Además, es el cazador más fuerte en el trasfondo de la historia. ¿No sería vergonzoso salir con la cara de un dios antiguo? Listo. Te llamaré Mazen. Si eres un gato, te llamaré cachorro. Después de pasar unos 15 minutos, Asu asintió con satisfacción, mirando al personaje frente a él. 993. Salvador, ¿qué quieres? Todo lo que necesitas es una sensación de inmersión. Pensando en el dragón de la extinción en la imagen conceptual promocional, y el dragón Mahau y el dragón de fuego en la animación de la exposición de Colonia anteayer, Asu estaba lleno de expectativas en este momento. Después de pellizcar la cabeza de Mochigan, todavía estaba hablando con Asu. Discutiendo cosas desordenadas sobre el nuevo mundo, gulón y socios. Ese debería ser tu socio investigador, ¿verdad? Ve y salúdala. Mochigan señaló con la cabeza al investigador que sostenía una pila de libros en la mesa junto a él. Era una chica linda con un traje kaki y un par de gafas multifuncionales. Pero en este momento, el casco de repente se sacudió violentamente. Las luces de la cabaña siguieron parpadeando y se apagaron durante el temblor. Los libros, la comida y las copas de vino en la mesa también cayeron al suelo, la cubierta se inclinaba constantemente y los cazadores estaban en un lío. En este momento, el compañero de Asu con cabeza esférica también gritó una línea. Socio, salgamos a ver. 35 El investigador que era su compañero corrió rápidamente hacia la cubierta y el personaje de Asu lo siguió automáticamente. También lo seguía un gato a hilo blanco y negro llamado Pupi por Asu y salió corriendo. Cuando llegué a la cubierta, vi que el mar originalmente en calma ya estaba turbulento en este momento. Enormes olas rompieron en la cubierta. Todo el bote se sacudió violentamente y todos los cazadores sólo pudieron agarrar las cuerdas y miraron todo a su alrededor con pánico. Vaya. Justo cuando todos estaban perdidos, de repente una extraña criatura negra tan grande como un volcán se elevó del océano. Al llegar al casco de las horas extraordinarias, bajo el cielo nocturno, el mar originalmente en calma de repente se onduló violentamente. Un volcán negro se elevó repentinamente desde el fondo del mar y el barco en la parte posterior del volcán fue cortado directamente en dos pedazos por el cielo. En medio de la tormenta, Ashu notó que este enorme volcán negro no era el llamado volcán que imaginaba. Resultó ser un ser vivo. Maldita sea. ¿Está vivo? Este no será el jefe con el que voy a pelear más tarde. Mirando al gigante frente a él, Asu se sorprendió de inmediato. La audiencia en la sala de transmisión en vivo también se sorprendió. Esto es demasiado espectacular. Tengo más curiosidad, ¿cómo tocar esto en ese momento? Creo que es lo suficientemente exagerado como para matar al dragón y al dragón de fuego antes. Es lo mismo que un volcán. Me dijiste que es un dragón. Eso es demasiado exagerado. ¿Pueden los cazadores realmente hacer daño? El bombardeo fue deslizado uno tras otro y la escena frente a él era demasiado exagerada. El dragón de fuego macho anterior y el dragón de mandíbula salvaje, aunque el tamaño del cuerpo es enorme, D'VAD, todavía están dentro del rango aceptable. Pero en este momento, este enorme monstruo como un volcán, ¿esto es lo que los cazadores pueden vencer? En las exclamaciones de todos, el volcán negro escondido en el mar siguió subiendo y en este momento su barco estaba en la parte trasera del volcán. Antes de que se diera cuenta, la nave ya estaba a 90 grados y Asu se acerraba al casco de la nave, sintiendo las vibraciones del controlador una y otra vez, como si pudiera soltarse en cualquier momento. Y en este momento, todo el casco de repente comenzó a deslizarse hacia abajo. En medio de la tormenta, Asu agitó las manos con pánico, tratando de agarrar algo de apoyo, pero fue en vano. En el siguiente segundo, sus ojos cayeron en una breve oscuridad, y después de un tiempo, su visión volvió y Asu subió del suelo. Hay rocas negras y magma que fluye por todas partes. En cuanto a los otros cazadores, no saben a dónde han ido. Obviamente, ha sido separado del ejército. Pero en este momento, la voz del grito de la recepcionista vino desde la distancia. Al mismo tiempo, aparecieron algunas pautas de operación específicas frente a Asu. Escalar, correr, etcétera, obviamente, como la mayoría de los juegos, esta es la trama y la enseñanza, diciéndoles a los jugadores cómo jugar. Y la conversación con la recepcionista, también demostró su suposición anterior, es decir, esta cosa es realmente un dragón. Una existencia llamada dragón de lava. De hecho, básicamente no hay contenido en esta trama, solo pura enseñanza para principiantes. Esto es 10,000 veces más fuerte que el fader. Cayendo desde gran altura, no morirás por caer. Asu se miró a sí mismo en el juego y cayó ileso desde gran altura, con una mirada de sorpresa en su rostro. Saber que al jugar al ring, lo más incómodo para él es que resbala, y es el cazador más fuerte solo porque no cae y muere. Siguió a la recepcionista todo el camino, y pronto Asu controló al personaje para subir a la cima de la cabeza del dragón. Al desencadenar una escena, el cazador en el juego agarra el pie del pterosaurio en el aire con un gancho y lleva al investigador a escapar del cuerpo del dragón de lava. Mientras los pterosaurios voladores constantes pasaban a través de las nubes, un toque del sol naciente iluminó la distancia, el contorno del continente apareció en el campo de visión y la belleza frente a él lo sorprendió. El sol se eleva sobre el nivel del mar, y los contornos de un nuevo continente aparecen a la vista. Enormes árboles milenarios que se elevan hacia el cielo, dragones herbívoros que viven en la costa. Tranquila y serena, esta escena en el mundo de fantasía hizo que los ojos de Asu se abrieran de par en par. Incluso en la conferencia publicitaria de la exposición anterior de Colonia, ya se conocía el estilo artístico del nuevo mundo. Pero ver esta imagen en el juego sigue siendo increíble. No es inferior al diseño del mapa de Eldon Circle en absoluto. Y en comparación con el círculo oscuro de la ley que ha entrado en la era de la civilización y la decadencia, este nuevo continente lleno de vitalidad hará que Asu se parezca más y sorprenda. Después de ingresar al nuevo continente, a través del diálogo con la recepcionista en el campamento temporal, Asu básicamente entendió la situación básica en la actualidad. Para resumirlo en palabras simples, es. El barco no ufraga, los compañeros están separados, no hay armas y se debe encontrar una base. Asu tomó un mapa de papel de la recepcionista y lo miró con sorpresa. Está más inclinado a la versión realista del mapa hecho a mano, por supuesto, todavía hay algunas y relacionadas con los personajes, etc. Pero lo que más sorprendió a Asu fue la meticulosidad de este mapa. Con solo mirarlo, puede sentir las diferencias topográficas de las diferentes regiones. Incluso en el mapa se puede ver donde hay zonas de viñedos y zonas de arena. Hermanos. Sin mencionar otras cosas en este juego, el escenario es realmente hermoso. Es una experiencia completamente diferente del arte del Rhin francés. 35. Asumiró el entorno circundante lleno de asombro. El cielo azul, las nupes blancas flotando, las olas y la playa a lo lejos, y la brisa marina que sopla meciendo la hierba y los árboles, acompañada por el canto de insectos y pájaros. A través de un pequeño rincón del denso bosque, se introduce un nuevo escenario. En la amplia tierra al frente, hay muchos dragones herbívoros que se alimentan. Según la recepcionista a su lado, este es un dragón extremadamente dócil. Asu controló cuidadosamente a su cazador y corrió hacia un dragón herbívoro que estaba comiendo para observarlo de cerca. Después de descubrir al invitado no invitado Asu, la otra parte realmente no tenía la intención de atacar en absoluto, sino que se sobresaltó y corrió en la dirección opuesta. Si se dice que en el Rhin francés, ya sea el recién nacido Ningford u otras escenas, lo hace sentir deprimido. Pero en el juego Monster Hunter, sintió una especie de paz. Todo el juego está muy bien conectado, desde el impacto y la tensión del dragón de la montaña que se derrite al principio hasta la tranquilidad del antiguo bosque de árboles. Y este antiguo bosque de árboles, así como el paisaje del oasis costero, lo hacían sentir extremadamente cómodo. Después de explorar el paisaje por un tiempo, Asu no continuó pasando el rato, sino que promovió la trama. Después de todo, ni siquiera hay un chico en la mano ahora, y muchas funciones del juego no se han activado. La siguiente parte de la trama es similar al escape anterior del dragón de lava, excepto que al jugador se le enseñan las operaciones normales del juego cuando escapa del dragón de lava. Las palabras de este antiguo bosque de árboles enseñan a los jugadores el sistema de juego normal. Por ejemplo, cómo leer el mapa, recolectar los recursos en el mapa, cuál es el uso del insecto guía verde, evitar al dragón ladrón en la hierba y escalar las vides. En comparación con la versión original, la configuración de guía de Chen Shu del error de guía se ha depurado especialmente, para que no haya problemas. Después de que el jugador se fije en la presa, lo guiará directamente para encontrar la presa, haciendo que el ritmo de caza sea más compacto. Después de todo, en la versión original, fue este gusano guía el que hizo doler el cerebro de muchos cazadores. En muchos casos, fue completamente negativo. Síguelo, y mucho menos encuentra la presa, sería bueno no perderte en el mapa. Bosque de árboles antiguos, Valle de Miasma, estos dos mapas son las áreas más afectadas para que los cazadores se pierdan. En este episodio, hubo dos batallas en total, una fue cuando me encontré con un grupo de pequeños dragones chacal feroces en el camino, pero el coeficiente intelectual de estos dragones chacal feroces era obviamente particularmente bajo. Asu y el investigador se metieron en la hierba para esconderse, y el feroz chacal se escapó. La segunda vez fue en la entrada de la base de investigación, donde conoció a un hermano llamado Zongfen, el gran y feroz dragón chacal. Como resultado, antes de que el hermano del punto medio, Yao Wu Yangwei, obtuviera un resultado, el Asu desarmado llegó a la base de Xingchen de manera segura hasta que el líder del equipo de investigación en la base de cazadores vino a apoyarlo. La enorme base construida con madera y huesos de animales, toda la base estelar parece una ciudad, y tiene un impacto muy visual. Dentro de la base, todos los miembros del quinto regimiento que vi antes han llegado y están llevando provisiones. Después de tener una conversación con el comandante de la base, Asu también visitó el bastión de Xingchen bajo el liderazgo del líder del escuadrón de investigación. El diseño de la torre, de abajo hacia arriba, cada piso tiene diferentes lugares y funciones. La capa inferior es el área comercial, y más arriba está la casa de procesamiento para forjar armas y armaduras, el comedor para comer y la residencia de los cazadores. Además de esto, también están el Instituto de Investigaciones Zoológicas, el Instituto de Investigaciones Botánicas, la Marina Mercante, el Cuartel General de Comando, cada escenario tiene sus propias características. Por ejemplo, la cabeza del gato con los ojos vendados en el restaurante y sus ayudantes de cocina están procesando todo tipo de ingredientes a toda máquina. Dentro de la casa de procesamiento, la cabeza del artesano con el martillo también forja constantemente equipo para el cazador. Todo el campamento está lleno de vida, y cada cazador realiza sus propias funciones. No es de extrañar, han pasado décadas y sus primeros cuatro equipos de investigación no han investigado nada. Uno por uno es el equipo de logística, ¿cómo se puede hacer esto? La efectividad del combate es tan fuerte. Asu dijo. Cocina, herrería e investigación, ¿realmente puedes contar con estas personas para tener éxito en el Hunter Guild? Al final, todavía depende de él, el cazador más fuerte del quinto grupo. Al recordar la historia y la introducción de fondo de la apertura anterior, Asu está lleno de fuerza y motivación, y no puede esperar para ir a cazar. Como si escuchara la llamada del corazón de Asu, después de visitar la base, el líder del equipo de investigación llevó a Asu a la cabaña de un cazador y le pidió que eligiera un arma para comenzar la misión de caza oficial. Ven, 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 por fin. exclamación de cierre al ver esta escena, Asu también estaba un poco emocionado. La serie anterior de instrucciones, aunque sentí la belleza del nuevo continente y el esplendor de la base estelar. Pero todavía esperaba con ansias la caza pronto. Después de todo, este juego se llama Monster Hunter, y la caza es el tema principal. Pero después de la emoción, Asu cayó en un trastorno de elección difícil. ¿Por qué hay tantas armas en este juego? Cuando Shou miró la gran variedad de armas frente a él, simplemente estaba confundido. Como Chen Shu presentó antes, no hay distinción ocupacional en el juego y los jugadores pueden elegir diferentes armas en cualquier momento. Pero aunque se puede cambiar a voluntad, las armas también tienen diferentes niveles de daño. Definitivamente no hay tantos materiales en la etapa inicial, y cada arma se puede forjar y fortalecer. Por lo tanto, todavía es necesario elegir un arma útil y luego desarrollar una línea primero. Hay un vídeo de presentación de armas. Echémosle un vistazo primero. Al darse cuenta de que hay indicaciones de descripción de armas en el juego, Asu también decidió ver la demostración para poder juzgar mejor. Pero después de verlo de un lado a otro durante unos minutos, Asu solo tuvo un sentimiento. Eso es todo lo que quieren jugar. Cada arma tiene sus propias características. Los palos de insectos juegan como unas en el combate aéreo, y las manos pesadas de ballesta son como la ametralladora Mark King. Sin mencionar a Dao Dao Yankee y Denglong, son tan guapos. La danza fantasmal de los cuchillos dobles, la super liberación del escudo y el hacha. La lanza puede avanzar, atacar, retirarse y defenderse, lanzarse hacia adelante y correr extremadamente agresivamente, y el gran escudo es incluso más estable que el monte Tai. El arco y la flecha también son 100 pasos para perforar Yang, tiro curvo, tiro de acero, flecha de dragón, una variedad de armas. Difícil elegir. Ash estaba confundido. Al mismo tiempo, el bombardeo en la sala de transmisión en vivo también fue deslumbrado por todo tipo de fanáticos de las armas geniales y se dividió en una docena de facciones. Dijo que dejará que Asu eligiera cualquier cosa. Después de dudar durante mucho tiempo, Ashu decidió probar primero varias armas. Primero echaré un vistazo, Ashu sacó el Tachi detrás de él y caminó hacia el frente de la estaca de entrenamiento. En cuanto a por qué eligió el Tachi en primer lugar. Después de todo, esta arma es realmente hermosa y también es el arma característica de los cazadores en el vídeo promocional. Hay algo similar a la tabla de movimientos en el lado izquierdo y después del ataque, también habrá una guía de combo extendida de seguimiento en la esquina superior derecha. Pronto, Ashu sintió claramente que el modo de combate de Monster Hunter era completamente diferente del sistema en comparación con el círculo de Airden. Todo el sistema de acción es relativamente complejo y hay dos formas diferentes de combate y fuera de combate en el juego. En el estado de combate, el jugador sostiene un arma y no puede correr, solo puede rodar para evitarlo. Al entrar en el estado fuera de combate, el jugador debe guardar el arma y, en ese momento, puede correr. Para Florestero, el segundo es la combinación de movimientos de ataque, que es un poco como un movimiento de frotamiento en un juego de lucha. Requiere que los jugadores ataquen y luego desarrollen varias habilidades antes de que puedan causar daño a los monstruos. Además de completar ciertas condiciones previas, se pueden lanzar ciertos movimientos. Tomando la espada en su mano como ejemplo, los métodos de ataque comunes son básicamente esos. Cortar, apuñalar, etc., pero después de usar los ataques ordinarios de Puran, como cortar y empujar para acumular ranuras de aire, pueden usar cuchillas de aire más hermosas o ver cortes que pueden recuperarse. Los movimientos de alto nivel, como Denglongian, necesitan mantener la hoja abierta cuando la hoja de aire empuja. El llamado borde de corte, el jugador necesita usar el último golpe de la hoja de aire para hacer una gran ronda, y solo se puede lograr atacando al monstruo. Se divide en tres niveles de blanco, amarillo y rojo, y los diferentes niveles también traerán daño adicional. También hay varias formas de abrir la hoja. Puede usar ataques ordinarios para acumular ranuras de aire y luego usar el corte triple de la hoja de aire con la gran maniobra final de la hoja de aire para abrir la hoja, pero la desventaja es que es demasiado lento. Si se juzga con éxito usando el corte transparente, entonces puede recibir inmediatamente una gran ronda de la hoja de aire, que puede lograr el efecto de corte instantáneo. Varios ataques también pueden formar diferentes movimientos para extenderse, y la espada no es el arma más complicada. Después de probar la daga, Asu probó otras armas. Entre ellos, el hacha escudo fue el arma que lo hizo sentir más complicado. Se divide en dos modos diferentes. Espada y escudo y hacha. El ataque continuo en modo espada causará sobrecalentamiento. En este momento, el cuchillo rebotará infinitamente y el calor debe almacenarse en la botella. Con el poder acumulado, el jugador puede recargar el escudo, darse cuenta del estado del escudo rojo y liberar la solución alta con el atributo rayo. Además, durante el proceso de supersolución, la supersolución que destruye el cielo y destruye la tierra también puede aparecer cuando se libera nuevamente. Sin embargo, aunque el daño es alto y los efectos especiales son geniales, Asu siente que este paso probablemente se olvidará cuando la pelea realmente comience. Cada arma tiene características muy únicas. Después de una cuidadosa consideración, Asu finalmente eligió la espada grande. ¿Por qué? En cuanto a su propia tecnología, Asu tiene bastante confianza. Con estas armas de hacha de escudo, hacha de decapitación y espada, estaba 10,000% seguro de que no podría jugar. Entre las armas aparentemente más simples, como lanzas y mazos, el mazo es obviamente mucho más poderoso y dominante. Parece simple y sin pretensiones, pero de hecho es dominante. Y en el ensayo, fíjate en la introducción y la hegemonía. Como todos sabemos, en cualquier juego de acción, mientras haya un cuerpo de hegemonía, no será particularmente débil. Al mismo tiempo, cuando estaba haciendo daño, esta gran espada también era de primera categoría, con un daño real de más de 100. Solo el poder del mazo apenas puede luchar. En cuanto a las habilidades de bloqueo y golpes de hombro, las ignoro. ¿Defensa? ¿Qué defensa quieres? El mejor ataque es la defensa. Esas de las que estás hablando son las armas de mi hermano, mi espada es el único dios verdadero. Una gran espada, una leyenda. La secta del dios de la gran espada es invencible. Ahora que ha decidido elegir la espada grande, Asu, naturalmente, no diría que eligió esas hermosas armas porque pensó que no podía jugar con ellas. Debe estar soplando fuerte. Mientras hablaba, incluso el propio Asu creía que Dajian era el único dios. Incluso en su mente, la imagen de sí mismo con una gran espada atravesando imprudentemente todo y convirtiéndose en el legendario Kanglan Star apareció en su mente. Sin embargo, aunque estaba muy emocionado, en este momento, Asu no abandonó el campo de entrenamiento de inmediato, sino que decidió practicar nuevamente. Para que pueda entender mejor la jugabilidad de la gran espada. Así es. Entendido. Sí. Cinco minutos después, Asu salió del campo de entrenamiento con una sonrisa. La gran espada simple y sin pretensiones es diferente de sus bienes, y no hay tantos giros y vueltas en absoluto. Corte horizontal, corte de carga. Corte hacia arriba, corte de carga. Corte vertical, corte de carga. Como se dice en el libro de los cambios, el mundo vuelve el uno al otro pero tiene caminos diferentes. Esta gran espada también es la misma en la comprensión actual de Asu. No te preocupes tanto por eso, de todos modos, se acabó si almacenas TM. 3. Mirando la gran espada de la misma altura en el juego, Asu no podía esperar. Aunque sabía que los diversos movimientos en las demostraciones de armas anteriores pueden no ser tan fáciles de jugar en el combate real. Al igual que en un juego de lucha, frotar trucos y golpear estacas de madera es muy fuerte, pero cuando golpeas a una persona real, inmediatamente tiras de tus caleras. ¿Pero qué importa esto? Esto no le impide decidirse. Es como en el círculo de Airden, cuando ves al maestro de otra persona con un pequeño escudo redondo, va a señalar a la Valkiria y la mata sin sufrir ningún daño. Uno por uno, también abordaron a sus propios números para prepararse para una ola de operaciones, pero eligieron a una persona inútil que fue educada por los grandes guardaárboles y aún es educada por los grandes guardaárboles. Se puede decir que este tipo de buena autofantasía es el área más afectada para los jugadores de juegos de acción. No solo Asu solo, sino que muchos jugadores que están viendo la transmisión en vivo también quieren experimentar la prueba en persona en este momento y luego reservar. Asu llegó ansiosamente al comedor y conversó con la recepcionista. Pero antes de eso, Asu también probó las habilidades culinarias del chef. La salsa barbacoa es una carne dorada y aceitosa grande 993, rica y fragante sopa de verduras y frutas, y piel pelada como papas, y una bebida espesa y blanca. En el juego, la comida para gatos puede aumentar los atributos de los cazadores, como el poder de ataque, el volumen de sangre, etc. Pero en opinión de Asu, no importa. Él mismo está jugando la versión VR, además de este modelado de ultra alta resolución e incluso los efectos especiales de la niebla. Aparte del olor, esta porquería es casi perfecta. Mirando al protagonista del cazador que comió mucho en el juego, Asu, que no eligió saltarse esta animación de comer, de repente sintió un poco de hambre. Se acabó. ¿Cómo debo jugar este juego por la noche? Delincuente. Este juego es un crimen. Hierba, ¿no es solo algo para comer? ¿Qué estás haciendo? Tengo hambre. Se ha hecho el pedido para llevar. Quiero comer barbacoa. No solo a Shu, sino que la audiencia que miraba en la sala de transmisión en vivo también tragó saliva involuntariamente. Después de todo, esto es realmente tentador. Hermanos, saltémoslo por ahora. Después de todo, este no es un juego de comida, es un juego de caza. Mostrarles el poder de mi gran culto de la espada. Al ver que el tema en la sala de transmisión en vivo se desvió gradualmente del tema, Asu tosió levemente y habló con su compañero recepcionista. Recibió con éxito la primera misión en su carrera de cazador. El feroz chacal y el antiguo bosque de árboles. Los requisitos de la misión no parecen ser difíciles, solo necesitas matar a siete feroces chacales. El tiempo limitado también es muy amplio, 50 minutos completos, redondeados a una hora. Con la apariencia de un pterosaurio volando de la nada, el cazador agarró las piernas del pterosaurio y voló hacia las nubes. Después de unos dos o tres segundos, a través de las nubes, el pterosaurio lo llevó al campamento salvaje en el antiguo bosque de árboles. El capitán del equipo de investigación ya había esperado aquí con anticipación. Después de una simple conversación, de acuerdo con las instrucciones, Asu obtuvo algunos suministros gratuitos de la caja de accesorios junto a él. Luego siguió la figura del líder del escuadrón de investigación y emprendió su primer viaje de cacería. Pero debo decir que la primera vez siempre pondrá nerviosa a la gente, especialmente Asu sabe que su talento para los juegos de acción es bastante moderno. Hermanos, practiquemos primero con este dragón herbívoro. Mirando la reunión en grupos de tres o cinco en la distancia, hay un dragón herbívoro con una cola larga como un martillo detrás de él. Unshu muere lentamente hacia un solo dragón herbívoro que bebe agua. Cuando Asu se acercó, el dragón herbívoro que bebía agua frente a él no pareció notar el peligro. Y a través de algunas de las presentaciones anteriores, Asu también sabía que estos dragones herbívoros no tomarían la iniciativa de atacar y pertenecían al tipo de criaturas con un temperamento dócil. Obviamente, el significado de la existencia de esta criatura es permitir que los jugadores practiquen sus manos. Mirando al dragón herbívoro frente a él, Asu cortó con una espada y luego cargó con un número de daños que se disparaba. El dragón herbívoro dejó escapar un gemido de dolor, luchó con su martillo de cola e intentó escapar. Y los otros dragones herbívoros que no estaban muy lejos también huyeron presas del pánico en un instante. Al entrar en el estado de señor supremo cargado de poder, aunque fue golpeado por la cola del dragón herbívoro, el estado de señor supremo cargado de poder hizo que Asu nos moviera en absoluto y el daño causado por el oponente fue mínimo. Con el fuerte corte de la segunda espada, el dragón herbívoro cayó al suelo con un gemido. La tercera carga, que hizo más daño a Asu, no hizo ningún movimiento. Gran espada. Mi verdadero Dios. Hermanos, ven. Esta es la gran espada. Existencia invencible. Asu parecía emocionado y emocionado. El dragón herbívoro frente a él era casi tan fuerte como dos vacas en términos de tamaño. Pero no esperaba que saliera tan ileso, enciende el cuerpo, ataca el reloj, la gran espada es el Dios Eterno. Aunque sabía que este monstruo era sólo para que lo probaran los jugadores, era el tipo de persona que no podía defenderse o regañar. Pero todavía está muy emocionado, esta experiencia de juego está llena. Comparado con el círculo de Eldun original que fue golpeado por los grandes guardaárboles al principio, este Monster Hunter es demasiado dulce. Sin prisa por irse de inmediato, Asu se encontró nuevamente con un dragón herbívoro, dejándose sentir renovado. Cada corte de cuchillo, combinado con los efectos de sonido y la retroalimentación de movimiento en el juego, parece realmente cortar un trozo de carne. Tres palabras. Impresionante. En cuanto a las cicatrices, se ha tratado la parte de Chen Shu, excepto que se puede ver un pequeño chorro de sangre al atacar, y además, la muerte del monstruo o la destrucción de sus partes no mostrará ningún efecto sangriento. Después de todo, esto sólo agrega algo de inmersión al jugador durante el juego, y es imposible ser completamente realista. En ese caso, el juego es demasiado. En cuanto al sistema de visualización de daños, los jugadores pueden optar por apagarlo o encenderlo. El juego está habilitado de forma predeterminada, principalmente para permitir que los jugadores distingan mejor los puntos débiles de los monstruos en el juego. Aunque esto es completamente inútil para la mayoría de los jugadores cazadores en la actualidad, la pedicura sigue siendo una pedicura, y el masaje de espalda sigue siendo un masaje de espalda. Pero no son todos los viejos cazadores evolucionados de maestros de pedicura y maestros de masajes en la espalda. Después de acabar con algunos dragones herbívoros seguidos, Ashu también reprimió su entusiasmo y comenzó a buscar la misión principal. Sentido. Sacó la piedra y afiló su gran espada, rellenando el filo. Ashu caminó con confianza hacia las profundidades del antiguo bosque de árboles. A diferencia de las escenas de la trama anterior, ahora está cazando, y Ashu se enorgullece de observar mejor todo en el juego. El ecosistema de todo el mapa es bastante rico. Se pueden recoger todo tipo de frutas y alimentos, e incluso se pueden atrapar insectos y animales en el suelo, y estos también son materiales que se pueden reconciliar. Incluso se pueden atrapar algunos animales pequeños como los conejos. Bajo la guía del insecto guía verde, Ashu cruzó un camino y pronto llegó al lugar de la misión. La cueva del feroz chacal. Tan pronto como apareció, Ashu vio un grupo de pequeños dragones chacales feroces, y había algunos más grandes junto a ellos. Mucho. Al ver un grupo de dragones frente a él, Ashu inconscientemente entró un poco en pánico. Estas son las secuelas que dejó el ring de juego y Call of Duty. A saber lo más terrorífico de estos juegos, que es estar rodeado por un grupo de soldados. Sin embargo, cuando Ashu realmente comenzó a pelear, se dio cuenta de que lo estaba pensando demasiado. El daño de la gran espada es muy alto, y estos pequeños feroces chacales no son más que grandes lagartos. Incluso hizo que Ashu sintiera que su volumen de sangre era incluso más delgado que el del dragón herbívoro, y dos o tres cuchillos eran uno. Mi barra de sangre finalmente no es falsa. Es tan fuerte. Estoy acostumbrado a la barra de sangre que se rompe cuando se toca el anillo. En Monster Hunter, me vi siendo atacado por el pequeño y feroz dragón Chacal 0, 3, pero solo perdí una pequeña barra de sangre. Ashu inmediatamente se emocionó. Si no pierdes sangre cuando te golpeas, puedes golpearte dos o tres veces. Aunque esta es la norma en la mayoría de los juegos, en los juegos de Nebula, nunca he experimentado este tipo de tratamiento. Incluso si es un modo casual de Call of Duty, Modern Warfare, si eres ciegamente imprudente, aún se te enseñará a ser un hombre en algunos niveles. ¿Y ahora? ¿Realmente sintió la alegría de cortar el césped en los juegos de Nebula ganes? Además, hay algunas existencias similares a las luciérnadas en la cueva. Después de que se activa la interacción, son como bombas de destello, que ciegan directamente los ojos de los ladrones y dragones. En este momento, la espada grande no tiene cerebro para cargar, y es un pequeño dragón chacal feroz con un cuchillo. Incluso este seguidor, Ailukat, lo ayudaría a atacar juntos, lo que equivale a las cenizas en el ring francés. Como gran trabajador, casi lloro. Nunca ha sido tan genial. Este juego es tan divertido. El protagonista es de hecho el más fuerte del quinto grupo. Monster Hunter, el nombre a este juego es realmente correcto. Después de completar la misión, los jugadores tienen 60 segundos para recoger su botín. Aunque es solo la versión de demostración, y es la primera misión del jugador, Ashu todavía recopiló todos los materiales a conciencia. Por un lado, según la experiencia de la versión de demostración anterior del juego Nebula Demo, este archivo se puede heredar directamente. Por otro lado, también es un hábito de los jugadores veteranos. Mientras la mochila no esté llena, meteré basura en ella. Como jugador antiguo, especialmente un jugador de juegos de rol, se puede decir que recoger basura es un comportamiento grabado en el ADN. Como ancla del juego, Ashu, es naturalmente inevitable. Chicos, este juego es realmente divertido. Aunque cometí muchos errores, el resultado fue muy fluido. 35 Al ver que todavía tenía casi las tres cuartas partes de su sangre, Ashu realmente tenía demasiada emoción. En Call of Duty, Modern Warfare, como jugador de 11, no tiene ninguna barra de salud. En cuanto a Irden Circle, para ser honesto, este juego rompió su concepto e impresión de barras de sangre. Ahora Monster Hunter es la firmeza de la barra de sangre que debería tener en su impresión. Está bien, hermanos. Vayamos al taller para fortalecer las armas y luego pasemos a la siguiente tarea. Después de hablar con el NPC, Ashu corrió hacia el área del taller. De hecho, en el juego, Ashu también encontró mucha jugabilidad casual. Por ejemplo, atrapa todo tipo de insectos y animales pequeños. O ir a pescar junto al mar o hacer una barbacoa como los cazadores del último vídeo promocional de Colonia. Pero para el Allin actual, toda su mente se centra en la caza. Solo quiero matar al dragón y no me importa nada más. Hermanos. Abran. El primer cazador sale en una misión otra vez. Al ver que recibió una nueva misión llamada The Crown Dragon Turmoil, Ashu gritó emocionado. Desde el comienzo del juego hasta el presente, la trama y el diálogo del NPC han estado insinuando una cosa. Él es el cazador más poderoso del quinto grupo. Con el fin de lograr un gran avance en la investigación, depende de él. Esto lo llenó de un sentido de misión y confianza en sí mismo. Después de comer otra comida para gatos, Ashu llegó nuevamente a la entrada del antiguo bosque de árboles, siguió al insecto guía verde y al líder de la investigación y rápidamente encontró el objetivo de esta misión. A diferencia del feroz dragón Chacal anterior, el dragón coronado frente a él parece más poderoso. El requisito de la misión es matar a tres dragones coronados machos y cinco hembras. Entre ellos, el tamaño del dragón coronado macho parece relativamente grande, pero el dragón coronado hembra es mucho más pequeño. Sin tratar de inmediato con el dragón con cresta más grande, Ashu encontró algunos dragones con cresta más pequeños. Después de todo, los caquis deben recogerse suavemente, así que pruebe primero la finura de estos dragones. No hay mucha diferencia con el chacal feroz anterior y se resuelve fácilmente. Al mirar el cadáver del dragón coronado en el suelo, la confianza de Ashu aumentó repentinamente y se volvió para enfrentar el objetivo real de esta misión. ¿Esta armadura parece ser la parte más difícil del dragón corona? Me dispararon. Debido a que vi algunos dragones herbívoros en el camino, los maté para calentarme y solo traté con algunos dragones coronados relativamente pequeños. El filo de la gran espada en su mano ha caído desde lo más alto. Además, este cuchillo solo golpeó la parte dura del dragón coronado, lo que activó el mecanismo del cuchillo bala en el juego por primera vez. Vi que los personajes del juego cayeron en un breve periodo de rigidez y la nitidez del arma original se redujo significativamente. Aprovechando esta oportunidad para enderezarse, el dragón coronado frente a él le dio a Ashu un arco agudo. En un instante, cayó al suelo y un pequeño tubo de sangre cayó. Eso es. Eso es. 35 Aunque recibió un disparo y fue contraatacado por el monstruo, pero al ver que solo perdió una quinceava parte de su HP, Ashu en cambio hizo una voz desde su alma. Este poder de ataque también le teme a un martillo. ¿Crees que eres el bicho raro que salió corriendo del ring del lado? Ashu controló al personaje para que se levantara del suelo, parándose en el lugar y el dragón coronado frente a él comenzó a temerariamente ocultar. No existe. Sin cerebro y poder para cortar, el que corra será el nieto. En poco tiempo, el dragón de la corona frente a él cayó bajo la espada. Pronto, Ashu mató a algunos dragones coronados y esta vez completó el objetivo de la misión. Sin embargo, en el momento en que completó su objetivo, descubrió que no había ningún aviso para regresar a la base estelar como antes. En cambio, entró en una escena. El feroz dragón chacal que lo atacó en la trama antes de repente saltó de la nada y se tragó directamente a un dragón corona que huía. Misión adicional. A la caza del dragón chacal feroz. Con la finalización de la animación de la trama, Ashu también obtuvo una nueva tarea del capitán de investigación. Gran chacal feroz. Es este el momento de luchar contra vosos. Ashu estaba un poco emocionado. Después de todo, el pequeño dragón chacal feroz y el guantulon antes de la pelea básicamente no tenían ninguna presión. Fue genial, pero todavía quería un pequeño desafío. Espera, lanza una bengala, ¿es esta una forma de unir a los compañeros de equipo? Mirando el aviso que saltó, Ashu estaba un poco sorprendido. Después de todo, en el vídeo promocional de la exposición de Colonia antes de este juego, la formación de equipos era un aspecto destacado del juego, pero nunca antes lo había visto. ¿Está desbloqueado ahora? Hermanos. La contraseña es 3 y 6, y algunos cazadores profesionales. No se rían y rían. Ashu lo configuró un poco y luego envió una señal de socorro al cielo en 993. Obviamente, muchas personas en la sala de transmisión en vivo estaban mirando y jugando, y después de unos 10 segundos, el equipo estaba lleno. Hermano Árbol. Buenas tardes. Hermano Shu. Foto de grupo. Foto de grupo. El hermano Árbol es increíble. Hermano Shu, no puede ser un gran espadachín, veamos si nuestro espadachín es guapo. 35. Casi malo, ves lo guapo que es mi fantasma con dos cuchillos. Los tres dijeron una oración a la otra, lo que hizo que Ashu de repente quisiera cambiar un grupo de amigos del agua. Chicos. ¿Podemos hablar en serio? Estamos cazando. Somos cazadores profesionales. Muéstranos nuestra profesionalidad, por favor. Ashu tosió dos veces. En comparación con el mecanismo de coincidencia en el trabajo original, Chen Shu también lo ajustó ligeramente aquí, abriendo algunas restricciones. Permite a los jugadores formar equipos de manera más conveniente y el juego también tiene su propia función de voz, lo que permite que los compañeros de equipo se comuniquen de manera más conveniente. En términos de configuración, somos casi la combinación perfecta. Exclamación de cierre Ashu usó sus características especiales para alentar a todos. En un equipo de cuatro, jugaba con una gran espada. Las tres personas restantes del equipo no tenían ningún conflicto con las armas, eran la espada, la espada doble y el hacha escudo. B. Sigue al hermano Shu para torturar monstruos. Caminando adelante, Ashu gritó con confianza. En poco tiempo, los cuatro de Ashu habían encontrado al gran chacal feroz en las profundidades del bosque. En este momento, el gran dragón chacal feroz yacía allí, como si estuviera descansando. Desde afuera, este tipo parece un gran lagarto, con el cabello bifurcado desde la mitad de la parte superior de la cabeza, parece una cabeza dividida. La bolsa de comida que tragó antes, o su vientre hinchado y redondo, era como la boca abultada de un sapo, y parecía estar desapareciendo con un bulto. Hermanos, escúchenme y organicen las tácticas. Esta cosa debería ser el primer boss en el juego, pero no sé cómo es el poder de combate. Entonces, nuestra primera ola se trata principalmente de probar. Primero iré a verificar el poder de ataque a este tipo. Si el daño no es alto, nos atacaremos. Ashut dijo seriamente. Hermano Shu, ¿y si el daño es muy alto? Preguntó el espadachín en el equipo en este momento. Pareces un cazador que no prestó atención a la clase. ¿Cómo se olvidó el maestro de la escuela de cazadores? ¿No hay muchas criaturas ambientales en el mapa? Bichos ciegos, ranas paralizadas, úsalas de manera efectiva. Ashut dijo con un suspiro. Es precisamente porque sus habilidades no son las más fuertes, por lo que cuando estudia estas habilidades para faltar a clases, está muy motivado. Está bien, hermanos, probemos primero, pero desafortunadamente no podemos traer gatos en un equipo, de lo contrario, tenemos cuatro gatos y cuatro gatos, ¿no somos invencibles? Ashut suspiró con emoción y luego tanteó un poco hacia el frente. Pero algo lo sorprendió. Fue entonces cuando se acercaba lentamente al pasado, el gran dragón Chacal Feroz que yacía en el suelo y descansaba inmediatamente se subió y miró en su dirección, emitiendo estallidos de rugidos. Debes saber que cuando te enfrentaste a Guantulon y Fierce Chacal antes, el oponente básicamente se apresuró a atacarlo cuando lo vieron, o si no lo golpeaste, pensaron que no te vieron. Pero el feroz dragón Chacal frente a él no era así. No hay ataque directo, ni descuido, sino vigilancia. ¿Este es el jefe? Se siente un poco diferente de los mobs anteriores. 35. Mirando el desempeño de la IA de este monstruo, Asu dejó escapar un estallido de asombro. Hermanos, estoy despierto. Sacando la gran espada detrás de él, Asu lo saludó con valentía. Sin embargo, antes de que Asu hiciera su primer movimiento, el feroz hermano del dragón Chacal Zongfen en el lado opuesto tomó la delantera. Acompañado por un rugido, el hermano Zongfen corrió hacia Asu con su gran barriga estirada, levantó la mano y lo apartó de una bofetada. Pero Asu, quien recibió una bofetada, estaba extasiado. Hermanos, párense hombro con hombro. En comparación con los mobs anteriores, se ha mejorado el ataque a de gran Chacal Pero no representa una amenaza fatal en absoluto, y la clave es que hay cuatro de ellos. No hay problema, hermano Shu, aquí vamos. Al escuchar la voz de Asu, los tres amigos del agua se apresuraron de inmediato. Comenzó a salir frenéticamente hacia el gran dragón Chacal Feroz, y los números en los dígitos 1 y 10 flotaron uno tras otro. No pueden salir. Hermanos, mírenme. Asu, que no había atacado antes al feroz dragón Chacal, levantó su espada con confianza y comenzó a cargar su espada. Espada pequeña 20, carga 40. Hoy te contaré lo que significa ser el número 1 del mundo con una gran espada. Muere. En el rugido, Asu agitó una espada gigante de altura media y cargó con un golpe en la espalda del feroz Chacal. Con esta espada abajo, puedes morir. Una vez que se completó la carga, la gran espada en su mano se estrelló contra el suelo sin piedad. Pero las salpicaduras no fueron heridas mortales, sino barro y agua estancada. Bajo el excelente rendimiento físico del motor, el suelo también presenta el efecto especial de un pequeño foso. ¿No? Al mismo tiempo, un sonido extraño salió del interior del equipo, aparentemente porque ellos, como compañeros, no se contuvieron. Accidente. Es un accidente. Asu también fue un poco imparable. Acababa de terminar de jactarse de sus derechos de zanfarronear, y luego se quedó vacío. Qué embarazoso. Pero principalmente porque en este modo multijugador, Asu también descubrió que este monstruo no es realmente fácil de combatir. En el modo de un jugador, aunque también está el gato elu, pero el gato elu básicamente lo sigue y no se mueve mucho. Luchar contra un monstruo es pararse en el lugar y dejar que luche, por lo que a veces atraerá el odio y otras veces hará que el monstruo parezca una estaca de malera. Pero esto no es lo mismo que el modo multijugador. Porque al enfrentarse al monstruo, el jugador utilizará la tirada para evitar el ataque. Y esta evasión naturalmente se distancia del jefe, y la persona que atrae el odio seguirá después de la distancia, y el jugador que está cargando y atacando a su lado caerá en la situación embarazosa de cavar la tierra. Oye. No te rías, mira al hermano Shuangdao, ¿no eres igual que yo? En este momento, Asu, que estaba a punto de encontrar un tema para encubrir sus acciones, de repente se iluminó. Vi al hermano con los dos cuchillos allí, justo después de encender al hombre fantasma, sin decirle una palabra, su cuerpo se puso rojo y se apresuró a un conjunto de baile de hombre fantasma. Pero la clave es que el primer corte horizontal golpeó la espalda del feroz chacal, pero luego el compañero con el hacha cortó directamente dos veces, y un corte deslizante amplió la distancia, de modo que el feroz chacal también fue arrojado. Después, todos vieron al tipo con cuchillos dobles, los cuchillos dobles en sus manos cortaban constantemente el aire, como un baile. Todo el mundo. Por cierto, leí la introducción del hacha de escudo. Después de calgar el escudo rojo, puedes liberar la super liberación, que es incluso más impresionante que la liberación avanzada. Si la rompes con un hacha, destruirá el mundo. ¿Por qué no lo ha liberado? Porque la rigidez es demasiado grande. Entonces la solución más alta es más práctica. En este momento, Ashubio al hermano mayor con el hacha de escudo a su lado, con un hacha de atributo golpeando directamente el suelo, y preguntó con curiosidad. La solución alta está vacía, entonces la super solución con un giro frontal más largo debe ser más fácil de vaciar, esto sigue siendo un maestro de las tácticas. Hermano Shu, no lo haré. Pero al segundo siguiente, la voz justa en su oído le dijo a Ashubio que estaba pensando demasiado. Hermano Shu, hermanos, retrocedan. En el momento crítico, me pongo de pie en nombre de miles de guerreros Taidao. Un solo Taidao es una actuación hermosa y extrema, el hermano Shu está esperando que lo muestre. El hermano que portaba el tachi afilaba el cuchillo con un cetro en forma ceremonial. Aunque el afilado es pleno, es evidente que lo que persigue no es el afilado, sino la acción de tomar el cuchillo después de afilarlo. ¡Qué apuesto! ¡Qué guapo! Este es él, un espadachín legendario en el nuevo mundo. Corta, corta, corta con cuchillas de aire y el último golpe abre la cuchilla. La acción del espadachín en el juego es muy desenfrenada y está listo para consumir el ki acumulado y usar kibla de para hacer girar su primera espada blanca. Pero en el siguiente segundo, los tres Asu que querían atacar, inmediatamente se arrodillaron. Una hoja de aire giró, tomándose a sí misma como el origen y no había hierba a su alrededor. ¡Maldita sea! Hermano, eres tan salvaje. A Shu, quien fue golpeado directamente justo después de acercarse, quedó atónito. Incluyendo a los otros dos compañeros de equipo, se descubrió que aunque no existe el llamado daño de compañero de equipo en este Monster Hunter, algunos ataques golpean a los compañeros de equipo pero aún producen rigidez. Accidente. Hermano Shu, yo tampoco quiero esto. El espadachín en el juego obviamente también estaba sorprendido, pero dijo eso, pero los movimientos de sus manos no se detuvieron. Obviamente, quería completar una ola de operaciones extremadamente atractivas y revertir la impresión que todos tenían de sí mismo. Después de lanzar la gran maniobra de Kivlade, la hoja se abrió con éxito y el espadachín estaba listo. Dos caídas consecutivas mantuvieron la distancia del gran dragón Chacal Feroz frente a él, y luego la espada aquí apuñaló. Vi al cazador en el juego, dando un paso atrás, sosteniendo la espada con ambas manos y corriendo hacia adelante. La hoja afilada atravesó el cuerpo del dragón Chacal grande y feroz, al segundo siguiente el cazador pisó el cuerpo del dragón Chacal grande y feroz y saltó con fuerza, el cazador que sostenía el cuchillo con ambas manos balanceó el cuchillo hacia abajo. Aire, como un como un meteorito que cae. Después de eso, vi al cazador en el juego, sosteniendo el Tachi en su mano, y cortando el suelo con un corte despiadado. Luego, el gran Chacal Feroz con una barriga regordeta rodó en el lugar y golpeó directamente al espadachín. Hermano, ¿este es tu show de Taidao? Los tres se quedaron sin palabras. Aunque hubo algunos giros y vueltas en el medio, en general, la batalla con el gran Chacal Feroz fue relativamente tranquila, porque también era muy grande, pero de hecho, el método de ataque fue muy simple, los movimientos fueron lentos y el daño no fue muy alto. Bajo la circunstancia de que cuatro personas asediaron y golpearon, el gran y feroz Chacal Lom quedó rápidamente marcado. Después de rodar de nuevo, el gran Chacal Feroz rugió directamente y huyó hacia las profundidades del bosque. Al mismo tiempo, muchos dragones Chacales Feroces lo rodearon para retrasar el tiempo. Sin embargo, frente a estos pequeños dragones Chacales Feroces, a Asu y los demás ni siquiera les importaba, porque no podían representar una amenaza en absoluto. Todo el camino hasta la gran persecución del Chacal Feroz, hasta que llegó a su guarida, en este momento, el gran Chacal Feroz obviamente se dio cuenta de que estaba al final del camino e hizo un rugido final para atacar. Pero no sirvió de nada y murió bajo el ataque del cazador en dos minutos. Hermano Taidao, no puede ser demasiado llamativo. Todos nos acostamos en una gran ronda y la salida es baja. Entonces, ¿qué debo hacer? No podré salir si no ataco, y tú no podrás salir si ataco. Nian, es tan difícil soltar mis espadas fantasmales. Estoy bailando torpemente todo el tiempo. Mi liberación avanzada también es bastante difícil, solo lo golpeo una vez, y la salida no es tan alta como mi modo de espada y escudo. Los tres compañeros de equipo están intercambiando experiencias de lucha. Asu suspiró en silencio. Hermano Taidaoxia, creo que puedes cambiar tu art. 35. Al pensar en la experiencia de la batalla en este momento, Asu sintió que definitivamente era la persona más perseguida. Las dos espadas están bien, el intervalo de ataque, nulo nulo bueno, es lo suficientemente rápido y puedes golpear mucho cuando estás vacío. Si el hacha de escudo tiene forma de espada y escudo, la frecuencia de salida no es más lenta que la de la espada doble. Y su gran espada no solo tiene que enfrentar el odio del monstruo que se transfiere, sino también luchar contra el monstruo. El espadachín de allí es una gran ronda de dolor. ¿Quién puede entender? Del mismo modo, el discurso de Asu también fue aprobado por unanimidad por los otros dos compañeros de equipo. Pueden generar la salida de energía de retorno, pero cuando se están preparando para hacer un combo, llega un ataque de remolino a gran escala y nadie puede permitírselo. Hermano Shu, estás persiguiendo a nuestro espadachín. Gritó el espadachín. Por supuesto, Asu solo estaba bromeando y realmente no le pediría a otros que cambiaran de arma. Por el contrario, la actuación de los hermanos Taigao fortaleció su confianza. La espada es de hecho un arma débil y la gran espada es el verdadero dios. Aunque esta acción de caza de dragones en equipo, estimó que su salida debería estar en la parte inferior, pero la razón principal es que el modo multijugador es demasiado caótico y la velocidad de ataque de la espada grande es lenta. Después del enlace de un solo juego, ¿no sería el mundo de su gran espada? Continuando con algunas palabras con los amigos del agua, Asu también disolvió el equipo, preparándose para regresar a la base para una nueva ronda de tareas y experimentar la salida violenta de la gran espada. Pero en el segundo siguiente, el mensaje que apareció lo dejó desconcertado. El contenido de la versión de prueba ya terminó, el juego se lanzará oficialmente el 1 de noviembre, así que estad atentos, no, no más. Asu miró el aviso frente a él con una expresión confundida, este era solo un buen momento para jugar, y se ha ido. No. Este es el final. Asu parecía desconcertado. Esto es simplemente demasiado. De hecho, en cuanto a contenido, esta demo ya es muy completa. La comprensión del jugador del contenido del juego y de algunos sistemas. Combate, recolección de materiales, métodos de caza e introducción de armas. Todo está ahí, mientras que la parte de caza. Desde el pequeño Chacal Feroz, el dragón coronado, hasta el jefe, el gran Chacal Feroz, hay tres batallas diferentes seguidas, e incluso se ha desbloqueado el modo de equipo. La experiencia puede ser muy completa, pero la clave es que este juego es mucho más interesante de lo imaginado. Especialmente en el contenido de esta batalla, la dificultad del juego no es alta, se puede decir que todos los jugadores pueden hacerlo con facilidad. Al mismo tiempo, debido a que acaba de entrar en contacto con el juego, todavía no sabe mucho sobre habilidades con armas y movimientos combinados. Muchos jugadores sienten que tienen una comprensión más profunda de las armas que eligen después de experimentar la batalla de boss del Big Tief Dragon. Muy ansioso por desafiar a nuevos monstruos, pero también por probar sus propias habilidades. Pero ahora, el punto clave se ha ido. También hay un modo de equipo, aunque se encontró con la exasperante y traviesa decapitación de Taira Oshia, lo golpeó con todo tipo de rigidez. Pero si sus compañeros de equipo pueden vencerlo, él también puede contraatacar. ¿El corte de su propia gran espada es vegetariano? Pero espero con ansias lo que sucederá en el seguimiento, o cuando termine el nuevo contenido de 997, ¿este es el final? Está bien si no lo has jugado antes, es realmente doloroso para los jugadores que lo han jugado. Oye. El señor Chen sigue siendo el señor Chen, tendremos que esperar nuevamente, pero al menos tenemos una decisión del pasado. Ashu suspiró y luego volvió a abrir un nuevo archivo de demostración, listo para jugar de nuevo. Divirtiéndose mientras juega. Sin embargo, espero que la curva de dificultad del contenido después de la versión oficial pueda elevarse ligeramente. Después de todo, para ser honesto, el juego todavía tiene un pequeño desafío para ser divertido, y los jugadores se aburrirán poco después de simplemente cortar el césped. Ashu tiene algunas emociones dijo. Después de todo, en realidad estaba bastante feliz cuando toqué a Irden's Circle al principio. Aunque estaba mareado y mareado por haber sido abusado, tenía que decir que la sensación de bienestar después de derrotar a un enemigo poderoso era algo que nunca había sentido en otros juegos hasta ahora. Y ahora este Monster Hunter también es muy chulo para cortar y dibujar, pero si ha sido así, todavía tiene un poco menos de sabor. Debes saber que es un jugador de acción duro. Para un jugador como él, puede jugar también en la etapa inicial, no significa que la dificultad del juego es demasiado baja. No solo Ashu, hay muchos jugadores en línea que se sienten así. Excepto que la demostración de llamar al viejo ladrón es tan corta y débil que tiene que estar fuera de contexto. Es más una discusión entre los jugadores sobre el juego. Después de ingresar al juego y sentir el encanto del nuevo mundo, no importa qué tipo de arma elija el jugador, solo hay una, mala, sensación, que es un poco desagradable. Luchar contra un monstruo es como cortar el césped. Es realmente genial, pero es un poco insatisfactorio. Se siente como si hubiera terminado incluso antes de que comenzara. Y en el juego, también hay un escenario de Elucat. Al principio todos pensaron que esta cosa era linda. Pero durante la batalla real, el jugador descubrió que el gato simplemente no era muy útil. Esto también reduce aún más la dificultad del juego. Este Monster Hunter es genial. Especialmente la espada es tan hermosa. 35º Sí. Siento que esto es un poco difícil y de repente me hace sentir un poco incómodo. Para ser razonable, está completamente en línea con la configuración de fondo del juego, el primer cazador fuerte. Pero, ¿cómo crecer en el futuro? Después de todo, después de ver algunos de los contenidos lanzados por el juego antes, la jugabilidad principal es desafiar a varios dragones y luego cepillar materiales para jugar equipos. 35º ¿No es ese el caso general de los juegos de cepillado? Si no se corta el césped, ¿cómo se cepilla? Solicite encarecidamente aumentar la dificultad. De lo contrario, pasará de inmediato, ¿qué aburrido? Sí, sí, si todos están al nivel del feroz chacal, sería demasiado aburrido. Al menos agrega la opción de dificultad. Así es, este juego sería perfecto si la dificultad fuera un poco más alta, y siento que este juego es especialmente adecuado para las personas mayores, parece ser bastante informal y protege el hígado. Así es, así es, vi el juego recolectando insectos, pero no sé si podría ir a pescar. Cazar con amigos para ver el paisaje, pescar y recolectar hierbas es simplemente ocio. Y el contenido también es muy rico, muchas armas. Por cierto, ¿qué arma crees que es la más fuerte? Eso debe ser un Tachi. En el vídeo promocional, el cazador ha designado un arma. Al ver la puñalada aguda en el viento, la espada divina Denglon se corta en dos. El giro hábil y el cierre seguro de la katana es realmente hermoso. Magnífico espectáculo 35. Bájalo. El espadachín me dio un respiro, golpeé a mucha gente y me estifaron. Así es, así es, cada vez que quiero usar una habilidad, el espadachín me abofeteará junto a él y me golpeará más fuerte que el jefe. Así es. ¿Cuál es el hermano menor de Tai Dao? La espada grande es invencible. El ataque básico es 50 y la carga es 100. Tiene su propio poder y reducción de daño. Una espada grande para una persona es una leyenda en el nuevo mundo. Jeje, ¿qué tiene de divertido el combate cuerpo a cuerpo? Probemos arcos y flechas, es tan despiadado. Ella acaba de disparar la flecha del dragón, un paso es sólido y la flecha atraviesa el corazón con una cadena de flechas. Los cuchillos dobles son súper interesantes ¿verdad? ¿No has visto la demostración de armas en el juego? Con la frecuencia de ataque después del fantasma, los fantasmas rojos florecen como flores y no dejan a nadie atrás. No hables de eso. El escudo y el hacha son invencibles, las espadas y las botellas están llenas de escudos rojos, chispas y relámpagos todo el tiempo. El palo de insecto expresa insatisfacción. La luz del fuego va y viene sin dejar rastro, la media luna revolotea sin sombra, el gusano enciende la lámpara y el mundo no tiene paralelo. La flauta de caza se ríe y no habla. ¿Quién más está atacando su propio sonido de fondo? Cada movimiento tiene una melodía, cada golpe es poderoso y una canción tiene el corazón roto. ¿Dónde puedo encontrar un alma gemela en el fin del mundo? Los jugadores intercambiaron sus experiencias en foros y grupos y este juego es obviamente más amigable de lo que la mayoría de la gente imaginaba. A pesar de la operación real, definitivamente no es tan buena como dicen. En más casos, todavía pertenece a la gran espada y al dragón cortar la tierra y a la gran espada cortar el aire. El escudo y el hacha son una super solución para el pollo ciego y el fantasma de doble cuchillo baila en su lugar. Sin embargo, muchos jugadores los ignoran por completo, después de todo, los dragones en este juego son realmente débiles. Sin éxito, sin éxito, qué gran problema. Si lo apuñalas dos veces, no volverá el daño. Durante un tiempo, los foros de la comunidad relacionados con Monster Hunter se llenaron de una atmósfera realmente fragante. Sin embargo, también hay algunos jugadores que protestaron. Ese es el espadachín. Aunque es sólo una versión demo, es posible formar un equipo y de repente muchos jugadores descubren la insuficiencia de Tachi. Guapo es ciertamente guapo, pero repugnante también es repugnante. Después de experimentar la demo de Monster Hunter por primera vez, muchos jugadores no pudieron evitar regresar y jugarlo de nuevo. Pero cuando llega el momento de luchar contra el gran Chacal Feroz y desbloquear la función de equipo, esta vez todos estos jugadores tienen una opción común, rechazar a los jugadores de espadas. Debido a que este corte giratorio de cuchillas de aire, realmente los abluma. De hecho, si realmente quiero decir, Tyrao no es tan exagerado como se imagina, y su letalidad ni siquiera está clasificada entre los diez primeros. Los golpes y honrones del mazo y el hacha cortante, así como el tiro largo del arma y la explosión de la bomba de difusión, son mucho más despiadados que la espada. Incluso si usa el anti-impacto detrás de él, no puede resistirlo, solo puede usar el tiempo de pulido de la ropa de hierro para resistirlo. Es solo que en la demostración de demostración ahora, la mayoría de los jugadores acaban de jugar este juego, sin mencionar los accesorios, la jugabilidad básica no se ha entendido. Y esta gran maniobra de Tyrao se considera la gama más amplia de combate cuerpo a cuerpo en la etapa inicial, y la letalidad causada es naturalmente evidente. Condujo directamente a la soledad de los jugadores de Tyrao. Aunque eres guapo, estorbas a tus compañeros. Incluso los jugadores de Tyco más despreciados no son otras armas, sino sus propios jugadores de Tyco. Imagina la escena de cuatro jugadores de Tyca que se lastiman entre sí, la imagen es simplemente demasiado hermosa. Por supuesto, no todos los jugadores se niegan a formar equipo con los jugadores de Tyco. La valla está ligera, la valla está pesada, el arco y la flecha, las tres armas de largo alcance, están dispuestas a formar equipo con los jugadores de Tyrao. Después de todo, a veces la distancia es larga y es fácil disparar accidentalmente a otros compañeros de equipo. Pero no importa si está con los compañeros de equipo de Tyco. Esto hizo que muchos, muchos jugadores de Tyrao temblaran. Al final, se enegreció directamente y se convirtió en un jugador solitario de Tyrao. Los fuertes no necesitan compañeros de equipo. Los tigres y los leopardos solo caminan solos, el ganado y las ovejas estarán en grupos. Son demasiado espadachines, una espada, una persona, un gato, basta. Aunque muchos jugadores de esgrima han sido condenados al ostracismo al mismo tiempo, incluso ha habido luchas internas. Pero muchos jugadores de Tyrao en realidad no están demasiado descontentos. Porque en cuanto a la dificultad actual del juego, incluso si no pueden formar un equipo, no hay problema. No es demasiado difícil jugar solo. Y lo que pasa con formar un equipo, para muchos jugadores transeúntes, a menos que encuentren recompensas de eventos o compulsión, y realmente no puedan vencerlo, pensarán en formar un equipo. La mayoría de los jugadores aún juegan solos en silencio y, con mayor frecuencia, se unen a buenos amigos que conocen. Además, dado que son buenos amigos, entonces no hay necesidad de preocuparse. La espada se arremolina, el hacha se corta, el arma se dispara con el dragón y la ballesta pesada esparce la bala. ¿Cuáles son los trucos? ¿Jugar compañeros de equipo? ¿No está en línea solo para pelear contra compañeros de equipo y luego ver a los compañeros de equipo ser golpeados rígidos y ser volcados por dragones? ¿Si realmente quiero cepillar dragones en serio, ¿no iré solo al cepillado? Los jugadores también están ansiosos por intercambiar sus opiniones en el tiro. ¿Y en nebulaganes, señor Chen, realmente no necesitamos reducir la dificultad correctamente? King Yi preguntó mientras miraba a Chen Shu, quien finalmente estaba ajustando el valor. Estaba realmente un poco preocupado por este juego, pero no es que no fuera divertido. Principalmente por la dificultad, es simplemente demasiado. Solo en términos de dificultad, Monster Hunter no parece estar tan alto como el ring, pero de hecho, es aún peor en la parte de atrás. Y la diferencia con el anillo de la ley es que el anillo de la ley es el más difícil en la etapa inicial, pero comenzará a ser más fácil más adelante y los jugadores no sufrirán tanto. No es porque el jugador esté acostumbrado a ser abusado, sino por el progreso del jugador y el crecimiento de la habilidad del personaje. Pero Monster Hunter es diferente, esto pertenece al primero fácil, luego al más difícil y luego al más difícil. Cuando te sientas cómodo con el dragón de fuego y el dragón cornudo, el juego te dice que existen las llamadas posiciones superior e inferior. Luego hay varios jefes inapropiados como Ming Lantern Dragon y Extinction Dragon. Al mismo tiempo, la barra de sangre es una cosa, si no escapas de las grandes habilidades del jefe en la espalda, el jugador sentirá la misma sensación de pasta de papel. No es necesario en absoluto, este es el núcleo de Monster Hunter, piénsalo y verás que los jugadores ni siquiera piensan que es lo suficientemente difícil. Chen Shu sonrió, abrió su blog oficial y envió el siguiente mensaje a Kim Ji. Miró mirando a los jugadores que exigían encarecidamente aumentar la dificultad, la boca de Kim Ji se torció. ¿Añadir más? Ni siquiera pienses en uno de ustedes. Pero una cosa es cierta, todavía tengo que recordárselo a los jugadores. Chen Shu pensó en abrir su blog oficial y envió un mensaje. Incluso en internet, muchos jugadores siguen discutiendo activamente cuando se lanzará el juego. ¿Qué tipo de arma es la más fuerte? El blog oficial de Chen Shu atrajo instantáneamente la atención de muchos jugadores. Después de todo, todos clamaban por aumentar la dificultad antes, pero no esperaban que Chen Shu respondiera normalmente. Después de todo, la dificultad del juego definitivamente es un hecho, y la versión oficial aún no se ha lanzado, incluso si necesita ser ajustada, no lo es ahora. Pero lo que los jugadores no esperaban era que Chen Shu realmente respondiera. En cuanto al contenido del blog oficial, también es muy sencillo. En respuesta al hecho de que la mayoría de los jugadores mencionaron que la dificultad del juego es demasiado simple, me gustaría aclarar aquí. Como dije en una entrevista con Inigam Spot, no me gusta describir un juego como difícil o simple, prefiero describirlo como razonable o irrazonable, y como juego de acción, Monster Hunter tiene una curva de dificultad muy razonable. La configuración permite a los jugadores disfrutar de un desafío razonable y divertido. 35 Estos comentarios calmaron instantáneamente el corazón del jugador. Curva de dificultad razonable. Aunque suene más a retórica oficial, ¿quién lo convirtió en Chen Shu y quién lo convirtió en un juego de nébula? ¿Un desafío? Con muchas ganas. 39 ¿No sería más difícil después? ¿Qué tan difícil es ir? No es como si no hubiera visto al gran chacal feroz antes, y es posible formar un equipo en este juego. Así es, en cambio, espero que el dragón luche un poco más, el límite de tiempo de 50 minutos no se puede usar en absoluto. Los jugadores se llenan de una fragancia real. En tal atmósfera, el tiempo avanza poco a poco. El 1 de noviembre, se lanzó oficialmente Monster Hunter. Muchos jugadores son los primeros en entrar al juego. Y el contenido de la versión oficial no los defraudó. Al jugar este juego, muchos jugadores sienten que tan pronto como cierran o abren los ojos, ha pasado un día. Adictos a la caza y al sueño involuntario, esta es su representación más fiel. A diferencia de otros juegos. Monster Hunter es básicamente una batalla de voz, sin mobs. El proceso del juego también es buscar rastros de monstruos, recolectar recursos por el camino, encontrar monstruos y comenzar a cazar, los monstruos escapan y rastrean, y luego la caza es exitosa. Desde el feroz dragón chacal hasta el pájaro arañador, el venenoso pájaro demonio, el dragón de arena de tierra, el dragón pez de barro, el dragón de trueno volador, estos monstruos con formas únicas aparecieron uno por uno, lo que permitió a los jugadores llegar al gran páramo del hormiguero desde el antiguo bosque de árboles. El terreno también cambió de bosque a desierto y pantano. Al mismo tiempo, también hizo que muchos jugadores pareciera que entendieron el significado de las palabras de Chen Shu antes. La dificultad de este juego es bastante razonable. Ritmo completamente gradual. No diré nada sobre el gran chacal feroz al principio. Aunque el pájaro que rasca en la espalda es el segundo jefe en aparecer, es aún más inútil que el gran dragón ladrón. Mientras no mires fijamente las rocas que levanta, básicamente no hay dificultad. La dificultad del Poison Demon Bird no es muy alta, siempre y cuando prestes atención al ataque del atributo veneno, y este Poison Demon Bird está básicamente lleno de debilidades, y nunca se necesita una bala para golpearlo. Es decir, el jugador tendrá un pequeño problema si se encuentra con un dragón de arena del suelo. La sangre es espesa y el barro en el cuerpo, como una armadura, hace que el jugador dispare frenéticamente el cuchillo. Al mismo tiempo, el deseo de atacar también es relativamente fuerte, el barro en el cuerpo cae sobre el cuerpo y la recuperación de la fuerza física será muy lenta, y también es el primer boss que usará oficialmente el carro dragón. Pero, afortunadamente, el poder de ataque no es alto, incluso si se come un carro de dragón de frente, no perderá mucha sangre. Estos monstruos también les permiten a los jugadores comprender rápidamente la jugabilidad del juego. Scratching Bird les dice a los jugadores, no siempre enfrenten a los jefes, pero para atacar sus debilidades, no usen sus debilidades para atacar sus fortalezas. Y el pájaro venenoso le dice al jugador qué hacer cuando encuentra efectos negativos. El dragón de arena del suelo en la parte posterior es para que los jugadores tengan un concepto del carro del dragón. Moodfish Dragon es más intuitivo para que los jugadores comprendan la influencia del entorno en la caza en el juego. Flying Thunder Dragon le dice al jugador la importancia de esquivar. Incluso si hay un jugador en el medio del carro del gato, es básicamente el tipo de descuido, y no hay mucha sangre. Pero se mostró reacio a beber la medicina curativa y el antídoto. En este caso, si no mueres, ¿quién morirá? O los jugadores toman la armadura y las armas iniciales para desafiar, incluso sin fortalecer. Como resultado, cuando golpeó a Fe y Leilón, su defensa y ataque no pudieron seguir el ritmo, por lo que disfrutó del trato de un gato. En este caso, diríjase al área del taller en el segundo piso para actualizar el equipo. Si no es posible, también puedes lanzar una bengala y formar equipo con otros jugadores. Básicamente no hay presión en absoluto. Por el lado del Mahau Dragon, aunque el poder de ataque a este tipo es bastante alto, la mayoría de los primeros viajes en autos de gatos de los jugadores en sentido estricto se entregan a este jefe. Pero realmente no se necesita mucho esfuerzo para luchar. En esta etapa, la frustración experimentada por los jugadores es aún muy pequeña. De hecho, la dificultad aumenta gradualmente, pero la sensación no es obvia. Entonces, los muchachos todavía están muy felices. Con el avance continuo del proceso de la trama, los jugadores comenzaron a obtener diferentes accesorios y ropa, y han derrotado más de 10 tipos de monstruos. Durante este periodo, también se completó una batalla con el dragón de la montaña que se derrite. A diferencia de la versión original, aquí Chen Shu también se refirió al modo Bailong Night Walking Rise y lo mejoró. Deje que los jugadores sientan la atmósfera de la lucha del grupo de cazadores, pero este clip se basa principalmente en la trama. ¿Para Florestero? En cualquier caso, los cazadores deben cazar por cazar, hierbas por hierbas y pescar por pescar. Tan pronto como abrí y cerré los ojos, el día terminó y fue extremadamente agradable. Sin darse cuenta, el peligro se les acercaba paso a paso. Buen chico. A Shu, la salida de tu gran espada es lo suficientemente alta. En el canal de voz, Ajin suspiró mientras quitaba el material del miserable Cloud Dragon. Eso es. Mi espada es la número uno en el mundo, Ajin, no agarres demasiado la espada. Mira que bien mi espada y el martillo del Maestro Park funcionan juntos. 39 A Shu se rió. Si lucha contra este trágico dragón de garras por sí mismo, realmente está un poco inseguro, porque este movimiento es demasiado ágil, al igual que tener a, solo el dragón de trueno volador que encontró antes puede luchar. Pero esta cosa es mucho más poderosa que el Flying Thunder Dragon, sin mencionar el alto poder de ataque, y el efecto desgarrador puede continuar perdiendo sangre. Pero es diferente cuando hay compañeros. Los compañeros atraen el odio y el carga hasta la salida. Con la experiencia anterior, aunque todavía golpea el suelo a menudo, es mucho mejor. Así es. Es realmente imposible jugar una espada doble como Liu Liu, tu pequeña espada lastima al ladrón y tira de la entrepierna. Shao Pic, que estaba recogiendo materiales de juego junto a él, también se hizo eco. Oye. No entiendes esto. Si es fuerte o no es solo una cuestión de versión, pero guapo no es una cuestión de vida. Allí nagitó la daga en su mano y se rompió la boca. Sin embargo, la dificultad de este juego está aumentando. Liu Liu, que estaba jugando con dos espadas a su lado, estaba un poco emocionado. Antes de venir, también venció al trágico dragón de garras, pero fue atacada directamente por tres gatos, por lo que descubrió que después de Asu, que también sufría, ella comenzó directamente el daza a un mano tembloroso, y luego Saozu y Ayin fueron torturados. El cazador, que también había sido atormentado por el dragón garra durante un tiempo, también se unió. Esto es normal, hermanos, déjenme decirles, ¿no han notado los detalles? La dificultad de este juego tiene un salto paso a paso. Comparado con los monstruos como el pájaro que rasca, ¿es un salto adelante? ¿Ascensión? ¿Y esos monstruos después de luchar contra Marjau Dragón, no se sienten menos poderosos? Asu dijo con una expresión transparente en su rostro. Jaer. Parece tener sentido. Saozu lo pensó detenidamente y descubrió que realmente era así. Entonces, los monstruos detrás de este trágico dragón de garras deberían tener su dificultad reducida nuevamente, y después de tres o cuatro peleas, volverán a ser monstruos increíbles. Añadió Ayin. Entonces dividámoslo temporalmente. Cuando los monstruos que no pueden ser derrocados están formando un equipo, todavía quiero rozar a Marjau Dragón. Puedo hacerlo con solo una pieza de equipo. Liu Liu también estuvo de acuerdo con esta teoría, mientras no sea tan poderoso como el trágico dragón de garras, ¿de qué hay que temer? Esta propuesta también ha sido aprobada por unanimidad de todos. Está bien, entonces regresemos primero, y veremos quién no puede contenerse primero. 99 Todos ustedes dijeron y tomé una decisión rápidamente. Después de dejar el equipo, Asu regresó a la base y corrió al taller para ver qué materiales necesitaba para fortalecer su equipo. Después de tener todo listo, Asu felizmente fue a dialogar con el investigador, preparándose para asumir una nueva misión. Eh, no es una sola misión esta vez. Dos a la vez. Asu tuvo algunas sorpresas, porque esta vez la tarea resultó ser dos opciones. Según la trama, el cazador le preguntó al anciano hombre dragón sobre los movimientos del dragón de la montaña fundida, y el anciano hombre dragón dijo que sólo después de derrotar al dragón de fuego macho y al dragón cornudo puede estar calificado para conocer el secreto. Por lo tanto, estas dos tareas se agregan a la lista de tareas. Sólo cazando dragones de fuego y dragones cornudos la trama puede seguir avanzando. El dragón de fuego es la parte superior del bosque el dragón cornudo es el fondo de la arena. Entre ellos, el dragón de fuego debería ser el lugar en la película promocional anterior. Es una pena que cuando cazó al dragón manjau antes, nunca se había encontrado con el dragón de fuego, por lo que no sabía así que Asu tenía más curiosidad por otro ceratopsiano. Después de todo, el dragón de fuego se ha visto en la película promocional, y el dragón cornudo no se ha visto en absoluto. Y desde un punto de vista sensorial, los ceratopsianos generalmente deberían ser vegetarianos, como dragones herbívoros. Este dragón cornudo debería ser más suave y más fácil de tratar, ¿verdad? 3. Amigos del agua, primero hagamos la tarea de este dragón cornudo. De todos modos, se estima que tendremos que hacerlo para entonces. Veamos cómo se ve el dragón cornudo, no lo hemos visto antes. Supongo que debe ser similar al triceratops, pertenece al tipo de personas que no me ofenden y yo no ofendo a los demás. Tienen una personalidad dócil, pero si realmente luchan, son bastante feroces. Asu estaba charlando con el bombardeo en la sala de transmisión en vivo. El dragón cornudo, la primera impresión de Asu fue el triceratops que aparecía en animaciones y libros infantiles. ¿A dónde puede ir un dragón herbívoro? Después de comer la comida para gatos y mezclar algunas pociones de recuperación grandes con miel, Asu felizmente comenzó a llevar a cabo su tarea. Después de caminar por el gran páramo del hormiguero por un tiempo, Asu pronto activó una trama animada. Un monstruo que caminaba sobre la arena con una armadura dura en el cuerpo y una armadura gruesa en la cabeza se acercó. ¿No es este un dragón de arena del suelo? Quiero luchar contra el dragón cornudo Ninenine Seven, ¿qué estás haciendo para unirte a la diversión? Asu reconoció al monstruo frente a él de un vistazo y estaba bastante impresionado por esta culpa. Corrió hacia el lodo y rodó en el lodo y era de piel áspera y gruesa y sabía cómo luchar contra un carro de dragón. En este momento todo el dragón de arena del suelo en el frente también pareció sentir algo y miró a su alrededor con una mirada de miedo. De repente debajo de la arena frente a Ashu un enorme monstruo surgió del suelo. En la arena ondulada se pueden ver débilmente un par de enormes cuernos de dragón. A través del monstruo detrás de la cortina de arena el enorme cuerpo también puede ver algunos contornos. Este es el monstruo más grande que Ashu ha visto hasta ahora solo superado por el dragón ronksan e incluso el dragón extinción anterior y el dragón shiongwe no son tan grandes como él. El dragón de arena del suelo era completamente un hermano menor en comparación con el monstruo frente a él. Cuerpo enorme dos cuernos largos muy gruesos y la ante. Mientras Ashu todavía estaba asombrado el dragón de arena de la tierra fue presionado y frotado directamente en el suelo por este enorme gigante perforado en el suelo. Aunque el dragón de arena del suelo está luchando constantemente no es el oponente ante gigante en absoluto. Frente al dragón de arena del suelo que quería escapar el dragón cornudo abrió su gran boca el polvo que se elevaba el dragón de arena del suelo y el dragón cornudo desaparecieron frente a Ashu. Es solo que la arena frente a él también comenzó a colapsar y Ashu en el juego se arrastró desesperadamente. Pero las arenas movedizas siguieron fluyendo hacia la cueva y finalmente cayeron pesadamente en la cueva subterránea. Levantándose de la arena amarilla el personaje de Ashu se levantó y tosió mientras se limpiaba la arena amarilla de la cara para comprobar la situación en la cueva. Mirando hacia arriba todavía había un susurro de arena amarilla en la entrada del agujero donde cayó como un círculo de cascadas de arena que rodeaban a los cazadores en el medio y a través de la arena amarilla pude ver vagamente que el dragón de arena terrestre yacía inmóvil no muy lejos en la cueva el dragón cornudo que acababa de matar al dragón de arena terrestre aparentemente también descubrió que hay un invitado no invitado aquí el dragón cornudo que giró la cabeza miró a su con ojos hostiles y dejó escapar un estruendoso rugido de dragón bajo este enorme rugido de dragón el cazador en el juego se tapó los oídos y sacudió la cabeza y la arena amarilla sobre su cabeza crujió nuevamente después de ser sacudida por las ondas sonoras madre mía este ceratopsio no es vegetariano porque es tan feroz mirando al enorme dragón cornudo frente a él a su de repente sintió un poco de suavidad en sus piernas al mismo tiempo los huesos blancos en la guarida del dragón cornudo circundante así como el dragón de arena terrestre inmóvil demostraron una cosa es decir aunque este ceratopsiano no es carnívoro ser vegetariano no significa que la gente no mate y dijiste que si eras carnívoro olvídalo porque eres un animal vegetariano comedor de cactus tan feroz no es bueno hacer que el mundo esté lleno de está aquí finalmente está aquí me contuve y no dije nada solo quería ver a su pelear tan estupefacto el hermano su está muerto el hermano su está muerto hermano no digas tonterías todavía no está muerto deberías publicar el hermano su va a morir el hermano su va a morir hay todo tipo de bombardeos en la sala de transmisión en vivo pero en este momento as es demasiado fuerte se puede decir que este es el boss más opresor al que se ha enfrentado hasta ahora el exterminio del dragón en la batalla anterior del dragón de la montaña fundida acaba de salir a caminar y había compañeros de equipo npc junto a él que pertenecían a la trama de matar y no generaban mucha presión en cuanto al garra escarlata y el dragón man how estos dos jefes más difíciles con los que había luchado antes no ejercieron mucha presión por el tamaño pero debido a que era demasiado lento para atacar como un gran espalachín lo colgaron para pelear pero el dragón cornudo actual es completamente diferente sin mencionar su fuerza el modelado solo lo ha hecho sentir un poco de pánico no entres en pánico ashu puedes hacerlo el cuerpo es débil el cabello es débil y el cabello es débil este dragón cornudo debe ser muy engorroso y frente al enorme monstruo mientras la entrepierna sea un hombre para atacar su altura y definitivamente lo hará victoria animándose a sí mismo en silencio ashu pensó en cómo lidiar con los grandes jefes en el ring también es un juego desarrollado por el presidente chen por lo que la forma de manejarlo debería ser similar verdad este pensamiento simplemente surgió y luego ashu escuchó un rugido atronador del ceratopsiano frente a él cuatro cascos acariciando constantemente la arena y corriendo hacia él acompañado por el rugido del dragón cornudo aunque la distancia era muy lejana el cazador controlado por ashu en el juego involuntariamente se tapó los oídos y cayó momentáneamente congelado al ver al dragón cornudo corriendo hacia él ashu se apresuró a rodar para evitarlo madre mía cómo es que es un carruaje de dragones al ver al dragón cornudo cargando directamente con el carro del dragón ashu tragó el llamado carruaje de dragones que conocí con lonzan antes en realidad no era opresivo en absoluto por ejemplo el dragón de arena del suelo que fue asesinado por el ceratopsiano antes y el dragón de mandíbula bárbaro estos carros de dragones sin mencionar el daño son completamente incomparables con este dragón cornudo en términos de impulso los cuernos del dragón como cuchillos acilados casi limpiaron su cuerpo y el aliento del dragón cornudo a corta distancia hizo un movimiento tentativo qué pasa si este ceratopsiano es un tipo duro pero parece poderoso pero en realidad es un novato pero al momento siguiente el dragón alto con cuernos se acercó a su en un instante el cuerno largo y afilado en su cabeza se balanceó ferozmente enviándolo volando directamente la barra de sangre que cayó de la interfaz de usuario de Hunter totalmente lo que piensas en este momento las noticias anteriores de Chen Shu Wanbo aparecieron repentinamente en la mente de Ashu en este momento Ashu pareció sentir una especie de malicia atacándolo es razonable la curva de dificultad crees que el daño del dragón cornudo es realmente razonable este golpea y mata a media vida asumir su volumen de sangre con una expresión confundida afortunadamente mi pequeño amigo ahí lukat activó la habilidad y fue muy amable y cariñoso no sé dónde conseguí un insecto de miel para la recuperación de sangre levantándose rápidamente del suelo Ashu dio un paso adelante y presionó el botón interactivo sacó una daga de su bolsillo la separó y la llenó de sangre al mismo tiempo el dragón cornudo en la distancia comenzó a cavar el suelo con los pies nuevamente corriendo hacia él con fiereza pero esta vez Ashu ya tenía experiencia hábilmente rodó para evitar el carruaje del dragón cornudo y al mismo tiempo la gran espada se sacó por detrás y la espada se estrelló contra la cola del dragón cornudo pero el número blanco flotando en el siguiente segundo hizo que Ashu se quedara estupefacto de robusta cola agarrando el mundo rígido después del final de la carga sin mencionar que le dio una fuerte carga y luego acumuló poder realmente ni siquiera tenía el poder oportunidad de volcarse solo hazlo volar al mismo tiempo la sensación de que la barra de sangre se dedujo instantáneamente hizo que encontrara la experiencia como si estuviera jugando al ring con los continuos ataques Ashu que Ashu encontró antes no mires el tamaño de esta cosa pero sus movimientos son realmente muy sensibles Ashu solo sintió que el dragón cornudo podía atacar cada parte de su cuerpo y no había forma de acercarse mover la cola patear las patas traseras y agregar un carro de dragón hizo que fuera completamente imposible comenzar y si la distancia es un poco mayor Ashu frotar y tocar un poco la mitad de la sangre en el tubo desapareció si es así entonces olvídalo la clave es que Ashu descubrió que este dragón cornudo tiene una habilidad única para perforar el suelo y luego lanzar un ataque subterráneo al igual que comenzó a atacar al dragón de arena del suelo y este truco es demasiado difícil de esquivar e incluso si el marco de invencibilidad rodante no es el correcto aún sufrirá daños si no prestas un poco de atención serás empujado hacia el cielo y el daño es un poco más alto que el del carro dragón y es la mitad de la barra de salud de vez en cuando alrededor del punto ciego de la visión de ataque del dragón cornudo la espada grande también golpea la armadura dura cuando se corta aunque no puede disparar el cuchillo el daño es un solo dígito blanco el punto más crítico es que su gran espada el único método de salida es cargar y aunque este dragón cornudo no es tan malo como el anterior dragón de garra trágica con va también es un paciente maníaco y no le da la oportunidad de acumular poder y producción después de jugar durante más de 10 minutos seguidos la cantidad de veces que el dragón cornudo fue cortado fue muy pequeña pero el medicamento de recuperación en su cuerpo se había agotado y según el electrocardiograma el dragón cornudo todavía estaba vivo y bueno todo el proceso es esconderse del carro dragón y beber medicina de distancia al mismo tiempo este dragón cornudo también tendrá un truco único el rugido del dragón comparado con el rugido del dragón bárbaro anterior el rugido de este ceratopsiano era demasiado poderoso y directamente causó que el cazador que se acercaba entrara en un estado de mareo de hecho todavía hay muchas formas de defenderse contra el rugido del dragón no sólo con equipos y tapones para los oídos sino que también se pueden prevenir las caídas puras el apoyo fuerte y la defensa pero el punto clave es que como jugador que acaba de jugar a monster hunter asu no tiene ni idea de estos pequeños trucos entonces frente al dragón cornudo frente a él tiene que admitir una cosa perdió ceratosaurus espérame definitivamente regresaré mirando al dragón cornudo frente a él asu dijo en el tono más despiadado al mismo tiempo aparecen cuatro caracteres grandes en la pantalla caer por agotamiento no digas tonterías que hermano del árbol murió me caí de agotamiento se puede llamar a muerte a un cazador si no tiene suficiente para comer al ver el aluvión del hermano shu está muerto en la sala de transmisión en vivo a su torció la vez no hay tantos giros y vueltas obviamente el odio del dragón cornudo por el jugador sigue ahí tan pronto como a shu entró en el territorio del oponente vio que el foso del dragón cornudo arrancaba el carro del dragón y se precipitaba no puedo soportarlo a shu que había estado preparado durante mucho tiempo cayó dos veces seguidas para ampliar la distancia y golpeó el casco trasero del dragón cornudo con la gran espada en su mano hermanos recuerden una cosa no podemos ser codiciosos por los cuchillos golpea lentamente un cuchillo a la vez shu fue mucho más cuidadoso esta vez después de conocer el poder de ataque del dragón cornudo no perdió la cabeza así que lo tocó cuando tuvo tiempo pero este poder de ataque es demasiado bajo cuando golpea el punto débil es tan bueno como la parte normal pero cuando golpea la parte dura cubierta por el caparazón es solo un dígito blanco de verdad quieres moler hasta el año del mono y el mes del caballo al final a su ya no pudo contener su energía pero en el momento en que cargó las enormes alas del dragón cornudo rodaron hacia arriba y luego el carruaje del dragón se puso en marcha no haga un grito salió de la boca de ashu y ashu solo sintió que sus ojos se oscurecieron y luego salió volando al instante y cayó pesadamente al suelo lo que es más mortal es la estrella dorada que apareció sobre su cabeza despierta despierta gato sálvame la voz desesperada al campamento ashu eligió en silencio suspender la misión y regresar a la base aunque todavía había una oportunidad para el último desafío del gato carro ashu eligió no continuar luchando porque ya había estimado aproximadamente la batalla entre los dos lados si su poder de combate es 155 entonces el poder de combate ante dragón cornudo ya es tan alto como 5,555 no solo el volón con un mazo era completamente estúpido ya me dijiste que este es el monstruo con el que debería luchar le hice una pedicura me prendió fuego a la parrilla 35 con un mazo aparentemente poderoso en la mano sao zu miró al dragón de fuego que se elevaba en el cielo y toda su mentalidad explotó el dragón que volaba en el cielo también luchó antes pero este dragón de fuego es demasiado invencible y lo más insoportable de sao pig es que además del aliento de fuego y la capacidad de volar este dragón de fuego macho también tiene daño buz venenoso en las uñas de los pies la pelea realmente lo puso nervioso tienes que tomar antídoto tomar medicina de recuperación y seguir rodando por el suelo tomar el medicamento de recuperación y cuando se toma el medicamento de recuperación el shion wolong dispara una bola de fuego matándolo directamente y agregando un estado ardiente después de un círculo en realidad tomó medicina y la producción no fue tanta como la de su propio gato el vaya te golpeé con un palito de plátano que divertido la tercera vez que se derrumbó por el agotamiento apareció el servicio a domicilio del automóvil para gatos y sauzu estaba un poco roto la última vez que sucedió esto todavía le sucedió a la valquiria que estaba jugando con el anillo mágico pero en ese momento dijo que era una defensa pero en realidad estaba preparado mentalmente ahora este monster hunter está saliendo de la nada el contraste es un poco pero este dragón ardiente a primera vista fue directamente torturado y asesinado tal como tocó el anillo cuando lo vio por primera vez no se enoje maestra park lo entiendo justo cuando saopik se derrumbó la voz baja de asu salió del canal de voz shuer también te jodió el shion wall al escuchar la voz de asu sao inmediatamente se puso feliz si explotado y corrió a su lado tan rápido para expresar 997 obviamente la eficiencia de la muerte es mucho mayor que la suya no es el dragón de fuego otro dragón cornudo me voló por los aires demasiado feroz no es peor que el dragón de fuego como usted señor park asu dijo tiene el viejo ladrón algún malentendido sobre la curva de dificultad razonable wow este dragón de fuego es demasiado exagerado saoz se quejó por cierto qué pasa con ajín y liuliu llámalos a ambos hoy romperé la piel de cerdo de este dragón de fuego saoz pensó en algo y le dijo a asu está bien maestra park los llamaré asu asintió por otro lado ajín y liuliu aún no han comenzado las misiones del dragón cornudo y el dragón de fuego y todavía están usando los monstruos anteriores para fabricar armaduras y armas después de escuchar las llamadas de asu y saoz después de terminar con el monstruo actual pronto se unieron al mismo salón de actos shu el ceratopsio del que hablas es tan exagerado 39 ajín tocó el arma derivada recién fortalecida en su mano y sintió un poco de curiosidad liuliu a su lado no habló pero tenía la misma curiosidad en su corazón no conozco al dragón cornudo de shuer pero sólo puedo decirle una palabra para este dragón de fuego la y saoz obviamente no había salido de la sombra de la batalla donde casi jugaba con el dragón de fuego macho con qué dragón pelearemos primero dragón de fuego o dragón cornudo preguntó liuliu ceratosaurus de todos modos estas dos tareas deben completarse y no quiero enfrentarme al dragón de fuego tan pronto saoz dio su opinión los otros tres no tenían ninguna objeción y todos tenían que pelear en ese momento de todos modos entonces qué tácticas tenemos a jinn le preguntó a shu quien era el único de los cuatro que había jugado contra el dragón cornudo sólo hay una táctica sobrevive puedes salir cuando estés vivo a su respiro hondo y dijo pensando en la escena en la que estaba volando por el dragón cornudo y la repentina desaparición de la barra de sangre todo el mundo en cuanto a qué a excepción del saopit que ha experimentado el poder del dragón de fuego a jinn y liuliu están un poco confundidos aunque había escuchado los nombres del dragón cornudo y el dragón de fuego macho de la boca de as y sao antes pero de hecho a jinn y liuliu todavía no tienen un concepto directo al escuchar que as dijo antes sobre las tácticas para mantenerse con vida todavía hay un poco de desaprobación pero después de sufrir una ola de carruajes de dragones a jinn sabía una cosa as lo que dijiste es verdad que mierda que mierda cuál es el daño de este dragón cornudo 35 fue exactamente igual a la actuación de as cuando fue atacado por el dragón cornudo por primera vez mirando el tercio de las barras de sangre que desaparecieron en un instante a jinn estaba tan sorprendido que incluso salió el dialecto de su ciudad natal maofan no comió el catfan recomendado como un perro perezoso sino que eligió una comida de pescado para defenderse al menos en esta etapa a jinn sintió que a menos que fuera el tipo de jugador que deliberadamente corrió hacia la defensa para llenarse debería estar un 85% por delante de los jugadores así como así fue noqueado tanta sangre a la vez a jinn sé que realmente quieres mostrar tu estado de ánimo pero realmente no tienes ningún punto para ver si puedes volverte contra el carro dragón un shu a su lado no pudo evitar quejarse tos tos accidente accidente lucha duro aléjate de mí no te lastimes por accidente a jinn tosió dos veces cambiando torpemente de tema hermanos lleven a esta chica a la pendiente y déjenle ver cuán poderoso es el dios de la guerra con mi pendiente de mazo después de observar el terreno vio la pendiente no muy lejos y los ojos de sao zu se iluminaron así es conduce a la pendiente y mira mi gran molino de viento liu liu también dijo rápidamente en el juego el cazador de pendientes puede completar la acción de despegue y cada arma en el aire tendrá movimientos derivados entre ellos un mazo y un par de cuchillos son las dos armas más adecuadas para las pendientes la rueda caliente de almacenamiento de energía sin sentido del martillo así como el frotamiento posterior de los cuchillos dobles todos necesitan usar el terreno como las pendientes cuatro personas tú culpas y hago una controlando el odio del dragón cornudo un poco más cerca de la dirección de la pendiente cuando alguien fue golpeado por el dragón cornudo inmediatamente guardaron sus armas y comenzaron a correr alrededor del mapa para evitar la persecución del dragón cornudo hasta que salieron de la batalla y regresaron para luchar en comparación con el modo de un solo jugador la tasa de tolerancia a fallas desmayo y el estado normal también son mucho más altos por lo que no es tan fácil quedar inconsciente fuera del camino voy a girar liuliu que sostenía un par de cuchillos en sus manos se deslizó por la pendiente y saltó hacia arriba cuando estaba en el medio al igual que el dragón martillo de hueso en el valle miasma al principio el magnífico sonido din 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 de la luz de la hoja era incesante la hoja cortó la dura armadura de la espalda del dragón cornudo estallando con fuego al mismo tiempo la nitidez de los cuchillos dobles en las manos de liuliu se redujo locamente y apareció una serie de números que se veían bastante hermosos es un poco bajo y si miras de cerca menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 todos son daños blancos de un solo dígito esto duele más bajo qué tipo de arma está usando esto no está mejorado en absoluto mirando el número 6 y 6 a jinn que estaba a punto de continuar con la espada se quedó donde estaba en este momento el ataque de saopit también llegó cargó y dio la vuelta en un círculo golpeando violentamente los pies del dragón cornudo en comparación con el cuchillo raspador de liuliu el daño del martillo es mucho más normal señor park no haga pedicuras con su martillo y haga disparos a la cabeza la gran cabeza del martillo puede aturdir 35 liuliu que estaba en cuclillas a su lado para afilar su cuchillo justo después de que terminara de raspar no pudo evitar decir jair no puedo golpear la cabeza puedo golpear el pie sao su también dijo un poco impotente por supuesto él sabe que el daño en la cabeza es mayor y que es posible aturdir al jefe directamente pero la clave es no golpear un maestro de raspado y un maestro de pedicura intercambiaron experiencia técnica ignorando a estos dos viejos cazadores poco confiables a Jin dirigió su atención a Shu quien era el único en el equipo que había jugado contra dragones cornudos pero después de verlo por un segundo miró hacia otro lado en silencio van 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 tres veces de poder acumulado los tres golpes de la gran espada cortaron el suelo realmente a Jin sintió que debería seguir este patrón después de una cacería el daño de la gran espada un Jin rugió en voz alta cortando cortando sotana cortando el paso de la cuchilla aquí seguido por el corte de la cuchilla aquí de la tercera etapa y luego giró directamente la cuchilla contando la hoja blanca anterior en este momento también ha abierto la espada a la etapa de la hoja amarilla sin continuar eligiendo abrir la hoja amarilla a Jin retrocedió medio paso cargue el empuje la espada estaba profundamente perforada en el cuerpo del dragón cornudo y resultó ser de excelente calidad de carne aprovechando la fuerza a Jin se elevó en el aire y la espada en su mano cortó sin piedad espada divina de denglom cortada en dos con un cuchillo tres personas tres ojos fijos en la figura en el aire desde diferentes direcciones pero en este momento el dragón cornudo que estaba allí dejó escapar un rugido y luego vio que su enorme cuerno golpeaba a Jin en el cielo auge en el comentario atónito de las tres personas el cuerpo de Jin fue golpeado directamente contra la pared por un lado aún no ha terminado a Jin que se levantó está lleno de estrellas sacudiendo el controlador frenéticamente y como si toda la cueva subterránea del hormiguero estuviera temblando y el dragón cornudo frente a él lanzó una colisión de carro de dragón directamente en dirección a Jin entonces todos vieron a un espadachín volando de la nada y cayendo al suelo la barra de sangre se había vaciado y dos gatos que no sabían de dónde venía lo subieron a una camilla el canal en el ejército héroe comencemos de nuevo tenemos dos oportunidades más te estamos esperando este es el momento de mostrar profesionalismo asu está en el canal de voz con las lecciones aprendidas de Jin los tres se volvieron más cuidadosos al pelear sin embargo era la primera vez que se enfrentaba a un monstruo como un dragón cornudo y no tenía absolutamente ninguna experiencia en juegos similares antes además aunque es un modo de equipo si realmente quieres pelear tus compañeros de equipo realmente no tienen la habilidad de pelear y pelear contra el gato en el proceso de resurrección de a Jin Liu Liu también fue golpeada accidentalmente por el ataque de penetración del suelo del dragón cornudo y murió instantáneamente en un estado de sangre residual luego como espadachín pesado asu odio para reponer su sangre fracasó en esta cacería viaje ya es demasiado difícil aunque 35 es el único cazador en el escuadrón que no ha muerto en la batalla south obviamente no cree que sea gran cosa después de todo también fue golpeado para reponer su sangre lo que provocó que sus compañeros de equipo desaparecieran y su port fue asesinado por el dragón cornudo movimiento de cabeza movimiento de cola rugido de dragón madriguera y carruaje de dragón en esencia no hay muchos cambios con respecto al círculo de a erdun sin embargo el intervalo de ataque y el deseo de ataque son mucho más fuertes como una de las mejores estudiantes liu liu obviamente es muy buena resolviendo problemas solo jugó un juego pero también analizó una idea general lo principal es que mi ola es demasiado codiciosa si lucho constantemente no siento que no pueda pasar lo único difícil es enterrarme en el suelo en un estado de vértigo en este momento el jefe quiere que el coche dragón sea un coche gato exclamación de cierre allí dijo que después de todo él fue la única víctima que fue arrebatada por este conjunto de trucos tengo una idea no puedo moverme en un estado de mareo así que si alejamos a la persona no se escondería el carro del dragón en este momento a su pensó en algo y sus ojos se iluminaron alejarse cómo mover esto a jim liul y saoz estaban todos confundidos a jim quédate quieto a su se golpeó la boca y sacó la gran espada detrás de él corta a los ojos de todos vieron que a jim era como una pelota en el juego y fue recogido directamente por la gran espada en la mano de a su a varios metros de distancia mirando a jim volando en el cielo saoz inconscientemente sacó el martillo detrás de él corta en el estado de confusión de todos a jim que estaba a punto de aterrizar recibió un disparo volando nuevamente no 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 usar el efecto de derribo para los compañeros de equipo para hacer que las personas que están mareadas eviten el carro dragón su tú y su nuera son realmente un genio sao piz también se despertó en este momento con una mirada de sorpresa en su rostro aunque puede que no sea posible después de todo el tamaño del ceratopsiano es tan grande pero es mejor que morir en el acto puedes prestar atención a las emociones de mi víctima además soy demasiado destructivo que demonios están haciendo ustedes dos tienes razón no he sido capaz de bajar del cielo todo el tiempo un gin con que se levantó del suelo estaba completamente estupefacto no se puede preservar la gloria del esparachin por lastimar a sus compañeros de equipo no te preocupes tanto camina luchemos de nuevo sao zu gritó emocionado a asu y a los demás listo para desafiar nuevamente derrotas y batallas repetidas qué tipo de espíritu es este este es el fondo del espíritu del cazador sin embargo asu y los demás obviamente son relativamente buenos porque algunas personas se jactan y se sus manos pero para algunos jugadores comunes especialmente aquellos que no estudiaron mucho los diversos sistemas del juego y solo confiaron en su enfoque imprudente sintieron que las plantas de sus pies se llenaban de ampollas cuando el agua estaba caliente las principales comunidades y foros están llenos de gritos de dolor de los jugadores esta experiencia de juego es completamente diferente de lo prometido los jugadores en línea expresaron sus opiniones una por una en foros comunitarios y barras de publicaciones esto no es tan bueno como se decía la curva de dificultad es razonable el gran dragón chacal feroz anterior que fácil es arañar al pájaro como llegó al dragón cornudo y al dragón de fuego tan difícil maldita sea eso es todo pensé que el viejo ladrón había mejorado entonces nos está esperando aquí 99 efectivamente sigue siendo la misma oración solo que el nombre incorrecto no es el apodo incorrecto no eres humano viejo ladrón curva de dificultad razonable ven viejo ladrón levántate y explícame que es tan razonable 5 estoy borracho al principio pensé que era un juego de cortar el césped pero resultó que yo era el césped que cortaron jaja alguien no dijo que esperaba que el hombre fuera más fuerte y no fuera tan casual estás satisfecho ahora esta rana hervida a mano en agua tibia la he tomado al principio pensé que estaba jugando a monster hunter sustantivo pero ahora descubrí que era monster hunter verbo este es un cazador de monstruos es claramente un monstruo que abusa de las personas realmente no es posible formar un equipo para formar un equipo hermano jugaste solo formar un equipo es el comienzo de la pesadilla jaja así es es una pesadilla formar un equipo no tenía ganas de luchar contra algunos monstruos con un poder de ataque más débil antes pero luchar contra un monstruo con un poder de ataque fuerte como un dragón cornudo es simplemente desesperado por ser estos jugadores no están en la vida anterior hay muchos cazadores antiguos que han llegado desde la primera generación de la serie monster hunter y todos los jugadores son cazadores nuevos de fábrica incluso si todos ya han experimentado la tortura del anillo de la ley solo ha aumentado su umbral de masoquismo la jugabilidad de los dos juegos es completamente diferente y el ritmo de batalla también es completamente diferente y aunque hay configuraciones en línea muchos jugadores que juegan 997 descubren que son completamente diferentes de lo que piensan antes muchos jugadores decían que los compañeros de equipo se sentían incómodos pero no experimentaban lo peligroso que era era más porque su salida era interrumpida e irritable pero frente a los dragones con cuernos y los dragones de fuego el llamado daño directo duro se bola de fuego del dragón de fuego los compañeros de equipo a tu lado sonrieron y te pusieron rígido y luego dos gatitos te empujaron a casa los cuchillos dobles de los fantasmas bailan salvajemente acuchillando a sus compañeros de equipo usa la ballesta ligera para volar la gran entrepierna del compañero de equipo y dispara a través de la defensa del compañero de equipo con la ballesta pesada la lanza corriendo atravesó al enemigo y se llevó a sus compañeros de equipo el deslumbrante cañón de dragón permite a los compañeros de equipo disfrutar de la diversión de volar este fenómeno ocurre con frecuencia en situaciones de caza en equipo inumerables cazadores descubrieron que la mayor amenaza que tenían que enfrentar después de formar un equipo no del enemigo sino de los compañeros de equipo y las características de la transferencia de odio en el modo multijugador muchos jugadores son muy buenos cuando son de un solo jugador pero cuando es multijugador el daño es completamente injugable especialmente las armas que dependen de la carga como grandes espadas hachas de escudo para las tres salvadas de los grandes espadachines el último lesionado es siempre el suelo la supersolución del jugador hacha escudo ya sea que golpee o no siempre que se suelte es la salida el martillo que golpea la cabeza solo puede hacer pedicura y es una bendición tener una pedicura si puedes desmayarte en el blog oficial de Chen Shu también hay foros comunitarios se trata de los diversos mensajes de los jugadores básicamente todo tipo de quejas por supuesto no todos son quejas algunos jugadores que han desarrollado nuevos pasatiempos debido al círculo de Airden simplemente se emocionan cuando se encuentran con dragones cornudos y dragones de fuego lo que quiero es este sentimiento de ser golpeado y ensangrentado este sabor es puro señor Chen ¿por qué no responde? muchos jugadores están protestando en la oficina de nebulagames Kinji tenía y ves que otros creadores de juegos en la industria no se han destacado dijo Chen Shu con una sonrisa al escuchar esto Kinji también se quedó estupefacto de hecho tal como dijo Chen Shu no mires la emoción de los jugadores en línea parece que es culpable de crímenes atroces pero el número de líneas en línea que nunca ha disminuido muestra que la boca del jugador es recta al mismo tiempo gracias a las lecciones aprendidas de Ayrton Circle aunque los creadores de juegos de primer y segundo nivel en el país y en el extranjero como Big Go o Segames todos quieren caer en la trampa pero no actuaron precipitadamente por supuesto el punto más importante es que realmente no hay trabajo que se pueda obtener la batalla de Berlín que pero obviamente está lejos de las ambiciones de las dos compañías de juegos Chen Shu se rió entre dientes y la dificultad del juego es muy razonable pero los jugadores actuales no han encontrado un atajo y han elegido el camino más difícil en cuanto a lo que piensa tan mal también abusó de las personas por parte de los monstruos y ahora es el momento del dragón cornudo y el dragón de fuego como podría abusar de las personas no hables de las batallas los jugadores en la trama aún no han vencido al dragón de hecho tal como pensó Chen Shu los jugadores simplemente gritan que la dificultad de Monster Hunter es demasiado difícil esto es totalmente irrazonable pero en realidad todos están peleando en el juego además en la era de internet el intercambio de información también es muy conveniente y los jugadores resumen rápidamente muchas estrategias y las envían a internet por ejemplo al enfrentarse al dragón cornudo y al dragón de fuego los jugadores pueden preparar todo tipo de accesorios cuando muchos jugadores luchan contra monstruos como pájaros que arañan y chacales grandes y feroces en el frente básicamente llegan hasta el final ignorando inconscientemente los diversos accesorios del juego así como el mecanismo biológico ambiental pero el juego hizo estas cosas obviamente no para hacerlo divertido para los jugadores malo cada uno es muy útil después de todo cazar es hacer un buen uso de varias trampas y accesorios por ejemplo después de hacer una bomba sonica cuando el dragón cornudo se cuela en el suelo simplemente arroje una bomba sonica al suelo luego el dragón cornudo será sacudido y caerá en un estado de mareo y hará un sonido de golpe de manera similar cuando el dragón de fuego macho extiende sus alas y se eleva hacia el cielo solo necesita lanzar una bomba de destello frente a su cráneo entonces el dragón de fuego macho quedará cegado y se caerá lo que que el jugador haya construido una lanza y una armadura mejores puede confiar en la ventaja del escudo para resistir el carro del dragón en su lugar combinado con el tratamiento chimenea puede incluso conseguir un efecto inocuo la única desventaja es que puede llevar mucho tiempo jugar del mismo modo los jugadores también pueden usar pistolas hachas de escudo o espadas grandes con una gran cantidad de reducción de daño para enfrentarse a ellas y enfrentarse al coche dragón sin correr y resistiendo directamente además de esto también hay una ballesta ligera con balas cortantes solo necesitas salvar tu propia vida y preparar una buena ballesta suficientes balas cortantes y frutas cortantes por supuesto hay ventajas y desventajas si confías en la defensa la acción será demasiado lenta de cara al modo multijugador el mecanismo de transferencia de odio de monstruos no es tan fácil de usar como crees en cuanto a la bala cortante puede describirse como un cáncer de equipo si lo usas definitivamente será uno de los peores al igual que difusión divinity estás condenado a ser un viejo cazador solitario a menos que seas un compañero de equipo de la distancia ante estas estrategias que aparecieron innumerables cazadores que estaban preocupados por monstruos como dragones cornudos y dragones de fuego parecían haber descubierto dioses salvadores sólo entonces se dieron cuenta de que el juego original era completamente diferente de lo que pensaban la curva de dificultad no es razonable parece ser muy razonable pero no han estudiado a fondo el sistema del juego por supuesto que estas rutinas son demasiado fuertes y descerebradas y expresan fuertemente su deseo de debilitarlas para estos temas chengshu no le prestó atención y dijo que estaba debilitado o algo así porque antes del desarrollo ya ha perfeccionado el equilibrio numérico y estas rutinas también las reserva él para que algunos jugadores puedan insistir en jugar en cuanto a armas como tachi porque no hay forma de usar de los dragones perfecciona tus habilidades y listo en cuanto a estas rutinas simples y groseras los jugadores seguirán saltándose clases y divirtiéndose e incluso perderán la diversión del juego al final chengshu tampoco está preocupado por esto de hecho para un juego como monster hunter el despacho de aduanas es solo el comienzo en la etapa posterior se equipan varias armas y horja de armas este es el núcleo se puede decir que se han dedicado cientos de horas sin prestar atención además estas rutinas no serán tan fáciles de usar cuando se trata de los rangos superiores y los monstruos de guerra los jugadores a los que les gusta saltarse las clases ahora si no es del tipo que no jugará si borran las costumbres sino del tipo de jugar todo el tiempo algún día compensarán la clase para los jugadores de monster hunter el juego parece haber comenzado con el surgimiento de una estrategia deje que los jugadores entiendan que este juego no es tan simple como pensaban además con el desbloqueo del progreso del juego la importancia de varios accesorios y cuentas se ha vuelto cada vez más prominente Tida Oshia no es una existencia que todos griten y golpeen una solución perfecta resistente a los golpes y el papel del polvo y otros accesorios además de la primera vez también conocido por los jugadores en esta etapa el encanto de monster hunter se revela perfectamente por supuesto los tres gatos siguen siendo tres gatos y los que deberían ser abusados todavía son abusados pero para Chen Shu así como para nebula games y liger entertainment el siguiente es un punto de inflexión 15 de noviembre han pasado dos semanas desde que se lanzó monster hunter este juego de lucha conjunta muestra todo su encanto las ventas globales de 10 millones de copias de la versión completa en dos semanas han agregado un miembro al club de 10 millones de nebula games pero para los jugadores así como para la industria del juego lo que les preocupa hoy no es la noticia de que monster hunter ha vendido más de 10 millones pero otro punto que conmocionó a la industria del juego en los principales sitios web de medios de juegos y comunidades de juegos los términos nebulagames wonderland eden mal y chen shu ocupan firmemente la lista de búsqueda muchos jugadores que abrieron la tienda de juegos wonderland se prepararon para ingresar a monster hunter para perfeccionar sus habilidades o fueron perseguidos por dragones antiguos todos miraron el mensaje emergente con ojos atónitos de ahora en adelante el centro comercial de juegos wonderland eden se transformará en una plataforma de ventas digital integral lo que permitirá que todos los fabricantes de juegos de terceros publicen juegos en la tienda después de la aprobación los fabricantes de juegos wonderland brindarán la promoción y los servicios correspondientes para el juego incluyendo archivos en la nube comunidad de jugadores interfaz de taller creativo etc una serie de instrucciones que representan una sola cosa es decir nebula games finalmente va a iniciar un canal comercial de hecho no es de extrañar que nebula games haya llegado a este paso como decía napoleón un soldado que no quiere ser general no es un buen soldado después de que los diseñadores de juegos tengan éxito la mayoría de ellos querrá establecer sus propios estudios y luego una vez que los estudios hayan creado con éxito juegos populares establecerán sus propias compañías de juegos este es un camino común para ascender pero el punto independente pero para algunos diseñadores de juegos en la industria tanto nacionales como extranjeros todos están emocionados aunque en comparación con los centros comerciales de juegos tradicionales observando la disposición de nebulagames desde la introducción existe un estándar estricto para los juegos que se registran en el centro comercial pero la clave está en los términos de venta y los términos de compromiso comercial de nebulagames a diferencia de la mayoría de las tiendas de juegos en la vida anterior en el mundo paralelo la mayoría de los proveedores de canales que tienen derecho a hablar sobre la interfaz de tráfico lo hacen a una tasa del 50% o incluso superior al 70% incluso hay un ejemplo de una división de 9-1 por supuesto esto pertenece a una mano intermedia es los equipos de desarrollo de juegos solo tienen una pequeña parte de las ganancias en sus manos y esto todavía está dividido y aún más excesivo ni siquiera puedes controlar qué tipo de método de operación debe adoptar tu juego dijiste sistema de compra no debe ser gratuito más props compra en la aplicación dijiste que no hay accesorios adicionales de valor agregado en el sistema de tarjeta de puntos pero los artículos pagados de valor agregado deben estar allí qué estás diciendo que este desarrollador de juegos no puede pedir comida de rodillas así es si dices eso en realidad te estás arrodillando y rogando por comida eso es todo cuántas personas quieren arrodillarse y no tienen ninguna posibilidad en cuanto a por qué tantos equipos de juego están dispuestos no hay forma de publicitarlo en cuanto a la tienda oficial del juego aunque hay muchos usuarios implica recomendación y rotación aunque hay cierta exposición el algoritmo es bastante atrasado después de todo el funcionario está involucrado y no puede terminar por el mercado entonces a menos que sea un juego realmente explosivo rara veces popular en el centro comercial oficial pero de hecho la mayoría de los juegos no tienen las características del fuego pero pueden satisfacer el apetito de algunos jugadores por lo tanto incluso si el negocio del canal tiene una comisión alta puede garantizar la exposición después de todo si eres más fuerte que las personas solo puedes masticar tus propios huesos y dejar que el canal coma carne y beba sopa estás ganando dinero te rodillas no en mal estado pero si realmente quieres poder pararte y ganar dinero quien se arrodillaría ahora fairyland mall es solo el 30% de la participación lo que es suficiente para atraer a la gente sin mencionar la promesa de garantizar la exposición correspondiente en cuanto a la cantidad de usuarios hay muchas decenas de millones de ventas en nebulagames e incluso si se excluyen otros centros comerciales hay al menos millones de usuarios en wonderland el único punto de preocupación es si estos usuarios pueden pagar por juegos que no sean nebulagames después de que salió la noticia tanto los jugadores como los principales fabricantes de juegos y distribuidores de la industria explotaron joder has oído el viejo ladrón se va a cambiar a un centro comercial digital completo exclamación de cierre que el viejo ladrón ya no juega hierba no distorsiones el significado lo que dije es que el centro comercial wonderland está abierto al público por qué no has oído hablar de esto la clave es la comisión es solo el 30% de la comisión realmente o falso se siente demasiado misterioso no será una mentira verdad en realidad esto era de esperar y a juzgar por el diseño del país de las hadas el viejo ladrón estaba planeando este asunto hace mucho tiempo si y después de dos años de entrenamiento el entorno pago del centro comercial wonderland no debería ser un problema los grandes juegos domésticos de ganso los juegos a extranjeros y otros fabricantes y distribuidores de primer y segundo nivel en el país y en el extranjero también están completamente bombardeados debido a esta división nebula games no entró para comer un bocado de carne sino que quería derribar la mesa aunque la participación del 30% de hecho el lado del canal todavía puede ganar la clave es que el beneficio es mucho menor que antes el movimiento de cheng shu sin mencionar cuantos intereses ha renunciado es más para ofender a todas las personas en el país y en el extranjero que dependen de los canales para comer ya o ya o en el gran juego del ganso golpeó la mesa pero su expresión no era demasiado seria después de todo el departamento de juegos del gran ganso se divide en varias partes que tiene que ver el canal con su departamento de juegos pero nebula games no tiene miedo en absoluto porque cheng shu no depende en absoluto de estas personas alguien respondió al escuchar esto ya o ya o an también tenía una expresión complicada y al mismo tiempo tenía un poco de envidia si es principalmente porque cheng shu es demasiado malvado casi todos los juegos son populares ya o ya o an dijo impotente especialmente cuando pensó que le pidió a kinji que reclutara a cheng shu pero la otra parte lo enganó este asunto no todavía tenemos que limpiar las nalgas del departamento de juegos de repente sonó el teléfono sobre la mesa ya o an lo levantó lo miró y no pudo evitar sonreír el contenido del mensaje anterior es muy simple la especificación más alta promueve nuevos proyectos de juegos no hay otros requisitos solo hay un propósito y es ser un competidor de nebulagames resulta que los principales distribuidores y fabricantes de juegos no están dispuestos a competir con nebulagames aparte de tener un poco de miedo lo principal es que es innecesario el mercado es tan grande que si consigues un buen horario no es que no puedas ganar dinero ¿por qué pelear a muerte? negocio pero ahora chenxu está cavando sus raíces saque dinero de sus bolsillos ¿es esto soportable? no solo Big Go o Segames sino también otros importantes fabricantes y distribuidores de juegos en el país y en el extranjero también han comenzado a tomar medidas el primero es apuntar directamente a algunos de los principales fabricantes de juegos y diseñadores de juegos de renombre firmar un acuerdo de competencia especial reducir la participación en el canal y dar mejores condiciones de promoción solo hay un centro comercial del país de las hadas que requiere no ir a nebulagames en cuanto a la talla única estos fabricantes de juegos no se atreven si realmente quieren hacer eso definitivamente se convertirán en el primer objetivo de la crítica pública nadie es estúpido si gastas dinero no es realista para todos los juegos incluso si tienen mucho dinero no pueden permitírselo todavía se puede hacer reduciendo algunos productos de juego de primer y segundo nivel después de todo cuantos fabricantes nacionales de juegos de primer y segundo nivel se pueden contar en los canales principales incluso llegaron a un perfecto entendimiento tácito entre ellos acaba con todos los juegos que se puedan llamar cartas en ese momento sus juegos de nebula solo pueden depender de juegos de cartas desarrollados por ellos mismos y hay como mucho varios juegos independientes pequeños en el centro comercial al final no hay forma de convertirse en un canal de primer nivel y como máximo se convertirá en un centro comercial de juegos independiente boutique de nicho este es el propósito de los principales proveedores de canales de juegos al mismo tiempo varios fabricantes con fuerza de desarrollo propio también han iniciado el proyecto de juegos competitivos siempre que el juego nebula pierda una vez para el centro comercial de juegos se puede decir que este periodo de vacío sin la carta superior es fatal y esto es solo en la superficie en cuanto a trucos privados hay más de verdad crees que el centro comercial de juegos wonderland está aquí para hacer caridad lo cual es realmente algo bueno para la industria de los juegos para florestero no es más que querer monopolizar y destruir por completo otros canales de juegos para así lograr su hegemonía cuando llegue ese momento todos adivinarán si nebula games aumentará el precio o el precio sin embargo estos trucos indignos además de engañar a algunos ignorantes que comen melones son simplemente pedos para aquellos que realmente prestan atención al círculo de juego especialmente a los jugadores de donde vino eezy cada juego de battle field de chen shu se pone aquí está claro quién es para los jugadores cuenta un chiste el ladrón grita para atrapar al ladrón apoye a chen shu espero que haya más y más juegos excelentes en el futuro y que haya cada vez menos juegos que engañen al criptón y traten a los jugadores como nietos por el bien de wonderland y garden of eden gaven y jorge lennon quienes estaban a cargo de la tecnología también llegaron a la sede de nebula games desde sucursales en el extranjero para participar en esta reunión la experiencia del centro comercial será nuestra piedra angular que debe ser estrictamente controlada chen shu le dijo a gaven a corto plazo no hay forma de comparar la biblioteca de juegos con los fabricantes de juegos que han desarrollado durante muchos años para el centro comercial de juegos wonderland actual las principales ventajas principales son que los juegos de nebula games son más baratos que otros centros comerciales así como un buen ambiente de comunidad de jugadores y un taller creativo único 000 no se preocupe señor Chen no hay absolutamente ningún problema con la tecnología y nuestro equipo de servicio al cliente de operaciones también se ha ampliado gabe newell empujó sus ojos mostrando una sonrisa aparentemente simple y honesta y dijo con mucha confianza en términos de contenido del juego habrá alrededor de 60 juegos en la etapa inicial incluidos 5 juegos de tamaño mediano en cuanto al seguimiento de los juegos a gran escala solo podemos confiar en Chen you jord glennon le dijo a Chen you en comparación con antes liger y tijer entertainment de hoy han comenzado a transformarse lentamente y las conexiones personales acumuladas en el pasado al menos han permitido que la alineación inicial se vea temporalmente pero como carta obviamente es solo un juego de nebula el próximo juego será exclusivo del wonderland mall Chen shu asintió ya compitió oficialmente por todo también lo usa la otra parte primero tan pronto como sea posible monster hunter es un juego a largo plazo que puede mantener el tiempo de uso de los jugadores en el centro comercial wonderland pero para el centro comercial necesita un juego mental para estimular el consumo de los jugadores recordó jord glennon no te preocupes intentaré hacer un juego pequeño y mediano a continuación por un lado es una plataforma para el centro comercial de juegos y por otro lado también es para probar la aceptación de los jugadores de este tipo de juego punto las personas presentes eran todas suyas y chen shu no ocultó nada contó el plan que ya había preparado aceptación jord glennon miró a chen shu si chen shu asintió y le entregó a la otra parte una noticia recopilada en su teléfono después de abrirlo lo miré esta fue una noticia de hace medio mes y hubo una ola de discusión en todo el mundo en ese momento la razón principal es que es demasiado especial el contenido de la noticia es un banco en delos fue asaltado cuatro pandilleros usaron armas de fuego para sujetar al personal el plan de robo se implementó con éxito en solo las acciones de este grupo de ladrones fueron simplemente demasiado profesionales a juzgar por la vigilancia emitida por el banco fue incluso más profesional que algunas películas esto es jord glennon tenía algunas conjeturas deja que el jugador interprete al malo el verdadero malo el robo es uno de los puntos principales del juego así que primero quiero probar la aceptación de esto por parte del jugador y también porque el juego es demasiado grande necesitamos hacerlo súper enorme contenido de arte por lo que es posible exagerar y usar algunos sobrantes para hacer un juego primero dijo chen shu desde un punto de vista personal creo que este tipo de juego es demasiado genial los ojos de jord glennon se iluminaron al instante y el lado que obviamente pertenecía a su alma de jugador despertó después de la reunión el propio chen shu se sentó en la oficina y completó el contenido del plan de plan el próximo chen shu necesita un juego subversivo para que wonderland game mall se destaque por completo y este juego es grand theft auto como un clásico que no se puede ignorar en la historia de los juegos y una obra maestra de los juegos al enfrentarse a una ciudad del pecado sin sin cifización en la clase de computación incluso si no se entiende media palabra pueden jugar felices en ella durante 45 minutos y cosas como los códigos de trucos son mucho más fluidos que las palabras en inglés se puede decir que el significado de la palabra panzer está claro en mi corazón desde un punto de vista técnico de hecho no grande en la vida anterior costó casi 300 millones de dólares estadounidenses y se reunieron 2000 destacados productores de juegos de todo el mundo llevó 5 años encontrar los datos de tráfico de los ángeles en el mundo real como modelo estadístico para hacerlo más real por supuesto los 300 millones de dólares incluyen gastos promocionales 0 0 y más de 2000 productores de juegos tampoco son todos y con el nivel industrial y tecnológico del mundo paralelo se pueden comprimir muchas cosas que consumían mucho tiempo y eran laboriosas en vidas anteriores pero también lleva mucho tiempo y este juego Chen Shu inevitablemente subcontratará la mayor parte del contenido de lo contrario Ruanzhu y los demás en el departamento de arte tardarán demasiado en hacerlo pero para el actual Chen Shu el dinero no es el mayor problema pero el verdadero problema más grande es el tiempo debido a que Chen Shu no puede permitir que los juegos de nebula tengan un periodo de tiempo tan largo no hay periodo de vacío para juegos nuevos por lo tanto mientras desarrollaba T.A. Chen Shu también se estaba preparando para usar sus obras para hacer un juego con robo como modo de juego esto también se considera un impulso para el lanzamiento posterior de T.A. En el juego nebula el lado de Chen Shu estaba perfeccionando el borrador de planificación poco a poco inumerables personas también están observando de cerca el desempeño del centro comercial Wonderland después de todo además de las obras de Chen Shu pueden tener un mejor resultado en su centro comercial esto es algo que preocupa a todos en la industria si falla no hay nada que decir para el diseño de los juegos de nebula los canales principales deben estar dispersos si tiene éxito será completamente diferente porque la industria de los juegos tiene un nuevo lugar para los aspirantes a fabricantes al tercer día gabe newell quien estaba a cargo del centro comercial wonderland eden utilizó de inmediato el blog oficial y algunos foros de intercambio profesional de la industria para anunciar los últimos datos después de todo más personas en la industria prestaron atención a estos aparte de los muchos juegos de nebula games así como el recientemente lanzado monster hunter el juego más vendido es un juego llamado game en pile producido por un estudio de juegos independiente invertido por ligera entertainment un juego de simulación de negocios la jugabilidad principal es que el jugador actúa como productor de juegos recluta de varios empleados y luego diseña el juego para establecer el objetivo de un imperio de juegos el juego tiene un precio de 15 yuanes y vendió 70 mil copias el primer día que es el juego más vendido en segundo lugar si las ventas ocuparon el segundo lugar es un juego de disparos llamado ninja asahi los jugadores deben interpretar a una hermosa ninja y luchar contra los monstruos que invaden el mundo en la oscuridad en lo que respecta a la jugabilidad en realidad no tiene muchas características es solo un juego de disparos horizontales ordinario sin embargo el precio con 100 zudo de 30 yuanes así como el excelente diseño y forma de personajes aún atrajeron la atención de un grupo de jugadores de lsp y ganaron grandes elogios ocupando el segundo lugar con 67,000 copias aunque las ventas no han jugado game en pire las ventas han superado mucho además hay cuatro juegos con ventas en un solo día de más de 50,000 y 31 juegos con ventas en un solo día de más de 10,000 en cuanto a estos juegos muchos de ellos también están disponibles en 100 superiores a las del centro comercial wonderland tienes que saber una cosa es decir la participación en el centro comercial fairyland es del 30% antes de esto a muchos fabricantes y diseñadores de juegos les preocupaba que los jugadores del wonderland mall no compraran otros juegos que no fueran nebula pero ahora estos datos lo dicen todo es cierto que algunos de estos juegos tienen un bajo rendimiento pero eso también se debe a problemas de calidad y ninguno de estos creadores de juegos es estúpido al ver esta situación también se están comunicando con el departamento de operaciones de wonderland eden del lado de gaven e way iniciando sus propias promociones no hay muchas rutinas falsas y el modo de descuento se activa directamente para atraer a más jugadores para que vengan a nebula games a comprar juegos después de todo aunque sea el beneficio de la compra después del descuento es un 50% o incluso más rentable que otros canales y si el jugador que compró al precio original antes de esto la diferencia se transferirá directamente a sus respectivas cuentas de pago y nunca será traicionado incluso algunos estudios de juegos que son más valientes y tienen confianza en sí mismos han eliminado directamente los juegos de otros centros comerciales y los han dedicado al país de las maravillas una serie de golpes combinados le dio a wonderland un buen comienzo al menos en esta etapa en este sentido muchos diseñadores en la industria de los juegos incluidos varios fabricantes de juegos pequeños esperan que chen shu pueda construir wonderland mall porque en ese caso se sea nacional o extranjero ya no existirá la era en la que los gigantes del canal son los reyes internet sigue en auge pero para ser honesto a chen shu realmente no le importaba los distribuidores de canales son muy buenos con él y algunos diseñadores de juegos lo elogian de hecho al propio chen shu no le importaba como cuando pintaba pasteles para jord glennon king jii y gaven away para chen shu de hecho el dinero no es su principal diversión lo que realmente quería era una especie de satisfacción espiritual una sensación espiritual de logro lanzar un juego que entusiasme a los jugadores es lo que hace más feliz a chen shu por supuesto también es interesante ver la expresión del jugador llorando y regañándolo como un ladrón los jugadores deberían estar algo ralentizados por un tiempo pero no lo jueguen mal en la sala de conferencias ruan shui yang shin king jii y otros observaron la llegada de chen shu todos muy animados y llenos de expectativas por un lado es porque fairyland mall tiene un buen comienzo y por otro lado también porque ya han escuchado que chen shu tendrá un proyecto super grande a continuación incluso cuando king jii y los demás preguntaron al respecto chen shu también usó el título de crear un nuevo género y hacer época para describirlo ¿cómo puede esto no emocionarlos? debes saber que hasta ahora el único juego que realmente ha hecho que la industria llame a la marca nebula game si haya creado un nuevo género es minecraft en cuanto al círculo de Airden la industria dijo con mayor frecuencia que este es un juego con un estilo pionero en términos de estilo para decirlo sin rodeos tiene ese tipo de significado pero no es muy bueno y battle fiel call of duty modern warfare monster hunter son más como maestros en un campo determinado está bien creo que todos saben lo que hemos hecho recientemente chen shu sonrió miró a la multitud emocionada y luego continuó tal vez cambiamos algunas cosas en el mundo del juego pero quiero que todos recuerden que lo más importante para nosotros es hacer juegos que hagan que los jugadores se sientan felices y nuestro propósito es permitir que los jugadores florezcan con una sonrisa feliz al escuchar las palabras de chen shu las expresiones de todos se volvieron serias pero al mismo tiempo un poco raras hacer que los jugadores se sientan felices y tengan una sonrisa feliz el guarda árboles la cocina de desintegración la muerte del fantasma del jabón y el abuso del monstruo no sé si los jugadores están contentos o no pero deben haberse puesto una máscara de dolor por un tiempo está bien todos no sean tan serios jueguen juegos felizmente y obtengan bonos felizmente no piensen demasiado chen shu aplaudió además no tenías curiosidad por saber cuál será nuestro nuevo trabajo ahora te diré el resultado final cuando cayeron las palabras de chen shu apareció un libro de planificación en la pantalla grande detrás de él dice tres letras pero este no es un esquema de planificación completo solo involucra el trasfondo del juego los santos para chen shu lo más importante en la etapa inicial es construir el marco del escenario de los santos en cuanto al contenido del guión y la jugabilidad se puede completar lentamente en el seguimiento este no es urgente porque el 50% del volumen de ingeniería de todo el juego está casi todo en el enorme escenario de los santos esto esto King se sorprendió aunque no es una versión completa del plan también sorprendió a todos mapa de la ciudad moderna incomparablemente grande así como el contenido de la línea principal mencionado el juego tendrá tres protagonistas y tres líneas de búsqueda la jugabilidad y los detalles no están claros pero la cantidad de ingeniería en este escenario es demasiado exagerada si este será nuestro juego más grande hasta la fecha un juego de mundo abierto lo que queremos crear no es solo un juego sino un mundo vivo dijo chen shu con una sonrisa ciertamente este es un trabajo que requiere mucho de nuestro tiempo entonces mientras hacemos el trabajo previo de este juego algunos de los materiales que contiene son los juegos que calentaremos para los jugadores a continuación mirando a la multitud chen por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de patreon donde se subirá los próximos capítulos de la novela nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal